celebrar el pleno ordinario del mes de junio y damos comienzo con el punto número uno, como siempre, lectura y aprobación si procede del borrador de la sesión anterior que corresponde al 4 de junio de 2020. ¿Han podido leerla? Sí. Bien, pues vamos a votar. ¿Votos en contra? ¿Astenciones? Bien, pues se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número dos, que son los decretos de alcaldía que se han firmado desde el último pleno hasta este. No sé si tienen alguna pregunta o alguna reflexión al respecto. Pasamos al punto número tres, informe de intervención sobre el cumplimiento de las obligaciones trimestrales de suministro de información. Tiene la palabra el señor interventor. Bien, pues de conformidad con lo regulado en el artículo 4 de la ley 2.012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y el desarrollo del mismo realizado por la orden de Hacienda Administraciones Públicas 2015-2012 de 1 de octubre y modificada por la orden de Hacienda Administraciones Públicas 2018-2014 de 7 de noviembre. Esta intervención ha cumplido con la obligación de remisión de suministro de información trimestral correspondiente al primer trimestre de 2020. En tiempo y forma se ha volcado la totalidad de la información requerida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la plataforma telemática habilitada en la oficina virtual de las entidades locales. El contenido del informe tiene algunas consideraciones en la conclusión. Respecto a la capacidad de financiación que tiene la corporación local en su grupo, asciende a 2.993. Ascendería a final de año a 2.993.546,99. Y el objetivo que hay que cumplir para 2020, contenido del Plan Económico y Financiero aprobado por este Pleno, son 448.715. Y la conclusión del informe es que con los datos de la ejecución presupuestaria y con las estimaciones y cálculos realizados en base a los mismos, la ejecución del presupuesto consolidado de la entidad local y sus organismos autónomos, la liquidación de 2020 cumpliría con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con el objetivo de la regla de gasto. ¿Alguna pregunta al respecto? Bien, pues pasamos al punto número 4. Informe del primer trimestre de 2020 de intervención exigido en cumplimiento del artículo número 10 de la ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de factura en el sector público. Nuevamente tiene la palabra el señor interventor. Sí, en este punto se han elaborado cuatro informes, uno por el ayuntamiento y uno por cada uno de sus organismos autónomos. Los informes se elaboran en cumplimiento del artículo 10 de la ley 25.2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de factura en el sector público, con vigencia desde el 18 de enero del 14, que dice que los órganos o unidades administrativas que tengan atribuida la función de contabilidad en las Administraciones públicas elaborarán un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a las cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Este informe será remitido a cada trimestre natural del año al órgano de control interno. El informe del ayuntamiento concluye que al día 31 de marzo de 2020 existían en intervención tres facturas con respecto a las cuales han transcurrido más de tres meses de su anotación en el registro de facturas y no se ha tramitado el correspondiente expediente. Las facturas son las que figuran en el informe. El informe del Patronato Deportivo Municipal, que se emite en los mismos términos, concluye que al día 31 de marzo de 2020 no existía ninguna factura con respecto a la cual han transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se han tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación. El informe del Patronato Municipal de Cultura concluye que al día 31 de marzo de 2020 no existía ninguna factura con respecto a la cual han transcurrido más de tres meses de su anotación en el registro de facturas y no se ha tramitado el correspondiente expediente de reconocimiento de la obligación. Y el informe del Instituto Municipal de Bienestar Social concluye igual que los dos otros organismos autónomos. El día 31 de marzo de 2020 no existía ninguna factura con respecto a las cuales han transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se ha tramitado el correspondiente expediente de reconocimiento de la obligación. ¿Alguna pregunta? Pues pasamos al punto número 5, informe de tesorería relativo al periodo medio de pago a proveedores del Ayuntamiento de Palma del Río y su organismo autónomo durante el primer trimestre del 2020. De nuevo tiene la palabra el señor interventor. Pues en cumplimiento de lo previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto 635-2014 de 25 de julio por el que desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago en las Administraciones Públicas, la señora tesorera emite informe en el que concluye que el Ayuntamiento de Palma del Río el periodo medio de pago es de 8,63 días. En el Instituto Municipal de Bienestar Social es de 4,75 días. El Patronato Municipal de Cultura 4,16 días. El Patronato Deportivo Municipal 3,15 días. Y el periodo medio de pago global del Grupo Ayuntamiento de Palma del Río 7,83 días. Con base a los cálculos detallados en el expediente de motivo del informe se concluye que se cumple con el periodo medio de pago legalmente previsto. ¿Alguna pregunta? Pues pasamos al punto número 6, nuevamente informe de tesorería relativo a la morosidad del Ayuntamiento y su organismo autónomo en el primer trimestre del ejercicio 2020. Nuevamente tiene la palabra el señor interventor. Sí, aquí también se emiten cuatro informes, uno por el Ayuntamiento y otro por cada organismo autónomo. Y de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la ley 15 de 2010, 5 de julio, de modificación de la ley 3 de 2004, 29 de diciembre, porque en la que se establecen medidas de la lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, la señora tesorería emite informe del Ayuntamiento que concluye que durante el primer trimestre de 2020 el plazo establecido de 30 días se ha incumplido en el Ayuntamiento de Palma del Río en las siguientes operaciones. 12 facturas pagadas realizadas a terceros que han superado el plazo establecido por importe de 19.228. Intereses de demora pagados 0 euros. Facturas no pagadas a terceros que han superado el periodo legal estimado por importe de 58.426,67. El informe del Patronato Deportivo Municipal concluye que durante el primer trimestre de 2020 el plazo establecido de 30 días no se ha incumplido en el Patronato Deportivo Municipal. No existen facturas o pagos realizados a terceros que hayan superado el plazo establecido ni facturas no pagadas a terceros que hayan superado el periodo legal establecido. El informe del Patronato Municipal de Cultura concluye que durante el primer trimestre de 2020 el plazo establecido de 30 días se ha incumplido en el Patronato Municipal de Cultura en las siguientes operaciones. Dos facturas y pagos realizados a terceros que han superado el plazo legal establecido por importe de 4.643,33. Y el informe relativo al Instituto Municipal de Bienestar Social dice que durante el primer trimestre de 2020 el plazo establecido de 30 días no se ha incumplido en el Instituto Municipal de Bienestar Social en ninguna de sus operaciones. ¿Alguna pregunta? Pues pasamos al punto número 7, donde vamos a dar cuenta del decreto firmado el 29 de mayo aprobando una modificación de crédito mediante crédito extraordinario. Concretamente nos estamos refiriendo a un crédito extraordinario por valor de 345.000 euros relativo al programa de zona desfavorecida ERASI. Este dinero llegó al Ayuntamiento de Palma del Río y dado que el programa ha sido encomendado al Instituto Municipal de Bienestar Social, pues lo que hicimos fue traspasar del capítulo 1 al capítulo 4 para poder efectuar el tránsito y transferirlo al Instituto Municipal de Bienestar Social. Este es el dinero con el que se ha contratado a las personas que van a llevar a cabo el programa ERASI, programa de zonas desfavorecidas. Concretamente me estoy refiriendo a una persona titulada en psicología, cuatro personas trabajadoras sociales y cuatro personas educadoras sociales. La cuantía son 345.326. ¿Alguna pregunta? Pues pasamos al punto número ocho, que es modificación de crédito mediante crédito extraordinario y suplemento de crédito del Ayuntamiento de Palma del Río. En este caso estamos refiriéndonos a una modificación de crédito mediante suplemento y dos créditos extraordinarios. La cuantía total se estima en 575.000 euros. Estas son las modificaciones que afectan a la EDUCI, a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, a los fondos FEDER. Como ustedes saben, estamos aplicando estos fondos y se están realizando una serie de bajadas en proyectos que no se están realizando y otros que vamos a ejecutar en función de las medidas que adoptamos por las prescripciones que nos dice el Ministerio de Hacienda. En concreto los grandes proyectos que ahora vamos a acometer, pues saben que son la biblioteca pública, la rehabilitación del Seneca, la rehabilitación del barrio de San Francisco, las mejoras en los polígonos y así diferentes proyectos. Bueno, pues para poder desarrollar y ejecutar estos fondos FEDER necesitamos hacer una modificación de crédito mediante un crédito suplemento de 11.255, un crédito extraordinario de 411.507 y un crédito extraordinario de 152.855 euros. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Pues pasamos a la votación. Grupo Ciudadanos. A favor. Grupo Cambiemos Palma. A favor. Grupo de Izquierda Unida. A favor. Grupo Popular. A favor. Grupo Socialista. A favor. Pasamos al punto número 9 y nuevamente es una modificación de crédito mediante crédito extraordinario del Ayuntamiento de Palma del Río. En este caso, la cuantía son 75.185 euros. Como ustedes saben, aprobamos un ambicioso plan de un millón de euros para hacer frente a la situación tan complicada que nos ha ocasionado la pandemia y esta bolsa del millón de euros la gestiona el Instituto Municipal de Bienestar Social. Muy bien, estos 75.000 euros forman parte de esa bolsa de actividades no realizadas y que, por lo tanto, van a pasar al instituto. Concretamente, son actividades relativas a, por ejemplo, la celebración que no se ha realizado del mes de la naranja, del mes de la mujer, la feria del libro, etcétera. Provienen de fuentes de diferentes delegaciones, cultura, turismo, desarrollo, juventud, igualdad, etcétera. La cuantía son 75.185 euros. Y este dinero, como digo, va destinado al Instituto Municipal de Bienestar Social y se aplicará en tres partidas. Empleo social, ayuda de emergencia y ayuda al alquiler. ¿Alguna pregunta al respecto? Pues pasamos a la votación. El Grupo Ciudadanos, a favor. El Grupo Cambiemos Palma, a favor. El Grupo de Izquierda Unida, a favor. El Grupo Popular, a favor. El Grupo Socialista, a favor. Pasamos al punto número 10, que es el Plan Anual de Control Financiero de Intervención 2020, Control Permanente, Auditoría Pública y Control de Eficacia. Este plan tiene por efecto reforzar el papel de la función interventora. Yo le voy a dar la palabra al señor interventor para que nos lo desarrolle. El Real Decreto 424 del 2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico de control interno en las entidades del sector público local, reglamento de desarrollo del artículo 213 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo del 2004, de 5 de marzo, trata de los procedimientos de control interno a fin de conseguir un control económico presupuestario más riguroso, así como reforzar el papel de la función interventora en las entidades locales. El artículo 4.3 del citado Real Decreto 424 exige que el órgano interventor disponga de un modelo de control eficaz y que dicho modelo asegure, con medios propios o externos, un control efectivo para el que se establece unos umbrales mínimos en las modalidades de función interventora y control financiero, sobre la base de un análisis de riesgo respecto al presupuesto general consolidado en la entidad local. Asimismo, el artículo 31 del mismo Real Decreto establece que el órgano interventor deberá elaborar un plan anual de control financiero con las actuaciones anuales, tanto de control permanente como de auditoría pública. En el punto 3 de este artículo dice que el plan anual de control financiero será remitido a efectos informativos al Pleno Municipal. Se adjunta el plan anual de control que se ha elaborado desde esta intervención para el ejercicio 2020. Y se propone, bueno, la intervención ha creído conveniente, ejercer una función de control más específica sobre las siguientes materias. En materia de subvenciones se va a controlar una muestra de los expedientes de subvenciones concedidas en el 2020 y el alcance del control de la actuación versará sobre la comprobación efectiva del pago de los gastos subvencionados y la adecuación de los mismos al objeto de la subvención. En materia de personal se extrae una muestra de un expediente anual y va referido a la ejecución de programas de carácter temporal y de duración determinada. Se comprobará el plazo máximo legal y el proceso de selección. En materia de contratación el muestreo irá dirigido a un contrato menor y el alcance de su análisis comprende que no se superan los umbrales fijados en la ley de contrato, que no responde a necesidades periódicas o repetitivas, que se cumple la duración máxima de un año. Si el contrato es de obra, verificar que figura además del presupuesto, que se ha publicado conforme a la ley de contrato y que se ha incorporado al expediente la oportuna retención de crédito. Respecto a los ingresos, el control va dirigido a fiscalizar los ingresos de la concesión del servicio del bar, restaurante, del polideportivo municipal y de los ingresos de la concesión de la gestión del parque periurbano de Los Cabezos. Del resultado de las actuaciones se dará cuenta al pleno. Con respecto a la auditoría, el reglamento de control interno establece que las auditorías son obligatorias en los organismos autónomos y no así en el ayuntamiento, para lo cual se tiene contratado el trabajo externo con una empresa de auditoría, que ahora después a este pleno vienen las del ejercicio 2018. ¿Alguna pregunta al respecto? Pues pasamos al punto número 11, que es dar cuenta del decreto de 27 de marzo, por el que se aprueba la liquidación del presupuesto general del ejercicio 2019, tanto del ayuntamiento como de sus organismos autónomos. Una vez que se ha liquidado el presupuesto municipal y del organismo autónomo, es el interventor el que tiene la obligación de elaborar las cuentas. Así pues, le vamos a dar la palabra nuevamente. Bien, pues elaborada la liquidación del presupuesto municipal y de sus organismos autónomos correspondientes al presupuesto 2019, la liquidación del ayuntamiento arroja un resultado presupuestario ajustado positivo de 2.400.936,89 y un remanente positivo de tesorería de 1.915.116,10. La liquidación correspondiente al instituto municipal de bienestar social arroja un resultado presupuestario ajustado de positivo también 269.410,29 y un remanente de tesorería de 424.245,35. La liquidación del patronato municipal de cultura, el resultado positivo del presupuesto ajustado asciende a 130.981,08 y el remanente de tesorería 130.635,10. Y por lo que respecta a la liquidación del patronato deportivo municipal, el resultado presupuestario ajustado positivo es de 26.083,06 y el remanente de tesorería para gastos generales 28.198,51. Con motivo de la liquidación, esta intervención emitió un informe sobre dónde iría destinado el superávit del ayuntamiento con lo que había vigente en el momento. Y concluía el informe que si a lo largo del tiempo se produciera alguna novedad legislativa, esta intervención debería emitir un nuevo informe. Pues ayer se publicó el destino del superávit de los ayuntamientos en un real decreto del ejercicio 2019. Con lo cual, la liquidación y el destino del superávit será objeto de un futuro informe para que el ayuntamiento, donde el ayuntamiento puede destinar su superávit. Muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto? Pues pasamos al punto número 12, que es dar cuenta del informe de la auditoría del patronato deportivo municipal, tal como nos ha dicho el señor interventor. Tiene la palabra el presidente del patronato deportivo municipal el primer teniente de alcalde. Gracias, alcaldesa. Si le parece a la señora alcaldesa, ¿podríamos ver los puntos 12, 13 y 14? Secretaria, ¿lo podemos hacer? Señora secretaria. Sí, se puede hacer, porque además se trata de dar cuenta, no hay que votar. Muy bien. Bueno, vale. Vale, gracias, secretaria. Bueno, pues según el informe de auditoría de cumplimiento de la legalidad de las actividades desarrolladas por los organismos autónomos, remitido por el órgano interventor al presidente y hoy este presidente a este pleno para su conocimiento, informarles que en los puntos 4 y 5 del informe se recogen los resultados de la fiscalización y las conclusiones respectivas. Empezando por el punto número 4, en las pruebas realizadas sobre gastos de personal, de bienes corrientes, servicios financieros, transferencias corrientes e inversiones reales, no se ha detectado ninguna partida de gastos sin cobertura presupuestaria que se haya devengado en el ejercicio 2018. En cuanto a los procedimientos de adjudicación seguidos para la compra de bienes y servicios necesarios para la actividad desarrollada, la gestión de las nóminas de personal y retribuciones abonadas y la justificación del gasto presupuestario se ejecutan de acuerdo con las normas establecidas y principios contables y presupuestarios que les son de aplicación. Respecto a los contratos menores, se han seleccionado cuatro de forma aleatoria para verificar que cumplen con lo dispuesto en la Ley 9 barra 2017 de 8 de noviembre de contrato del sector público. Y se ha llegado a la conclusión de que primero cumplen con el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, que cumplen con la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente y que cumplen que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra de 40.000 euros en obras y 15.000 euros en servicios. Después, pasando al apartado E del punto 4, en la adecuación de las normas de publicidad según la Ley de Transparencia, aunque en el informe se especifica que se cumple la legislación actual vigente, en el acceso a la página web del ayuntamiento, en la cual debe estar publicada la información exigida por la Ley de Transparencia, pues se ha detectado que no está publicado el porcentaje de contratos menores, aunque adjudicados, aunque sí están todos los contratos que se han adjudicado, y también la información estadística de cumplimiento y calidad. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Pues pasamos al punto número 15, que es revisión de oficio de las facturas de Luminex Costa SL. Nos encontramos con tres facturas que adolecen de deficiencia. En concreto, la primera de ellas no se ha tramitado expediente de contratación, y las dos siguientes fueran el importe del contrato menor tramitado al efecto y no existe consignación presupuestaria. Son trabajos realmente efectuados, así nos lo han dicho los diferentes negociados, es decir, que se han producido los gastos, y el interventor lo que ha hecho ha sido, lógicamente, un reparo. Y dado que la normativa establece que todo gasto producido sin existencia de crédito es nulo de pleno derecho, debemos realizar una revisión de oficio del acto, de forma que cuando se declare nulo el acto, este proveedor pueda, vía indemnización, cobrar estos trabajos para evitar el enriquecimiento injusto de la Administración. Por lo tanto, la propuesta que traemos es, primero, iniciar el procedimiento de revisión de oficio, segundo, notificar el inicio del procedimiento al interesado, para que en el plazo de diez días presente las alegaciones, tercero, abrir un periodo de información pública, publicándolo en el boletín oficial de la provincia, cuarto, dar traslado del expediente, una vez finalizado el trámite de audiencia y el periodo de información a la asesoría jurídica de la Secretaría General del Ayuntamiento, para que informe sobre estas alegaciones y emita informe de propuesta. Quinto, una vez formulado el informe de propuesta por la asesoría jurídica, se elevará al pleno y se solicitará dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. Y sexto, remitir el expediente a la asesoría jurídica una vez recibido el dictamen del Consejo Consultivo para emitir el informe de propuesta. ¿Alguna pregunta? ¿Intervención? Sí, sí. ¿Quisiéramos intervenir? No sé si los otros compañeros de otros partidos quieren intervenir antes. Sí, pero se tendrá que dirigir a la alcaldesa, ¿no? Sí, sí, señora alcaldesa. Sí, tiene usted la palabra. Vale. Pues queremos decir nuestra conclusión de todo esto. Si toda morosidad es inaceptable, si viene de la Administración, todavía lo es más. Nos encontramos de nuevo haciendo uso del pleno para resolver la mala gestión de nuestro equipo de Gobierno con el fin de declarar nulo un acto administrativo. En un año es la tercera vez que traemos a pleno votación sobre asuntos de una mala gestión de nuestro equipo de Gobierno. Una vez más, tenemos que resolver en este foro, con las implicaciones que ello conlleva, los entuertos que los mismos han ocasionado. Debemos de hacer ver a la población de Palma del Río que la empresa Lumines lleva reclamando facturas a nuestro Ayuntamiento desde que se realizaron sus trabajos en el ejercicio correspondiente a 2017-2018. Trabajos a los que no se dio ninguna cobertura legal. Se prescindió de lo más esencial que existe en nuestro Estado democrático. La ley. Dichos trabajos ni tenían partida presupuestaria sobre las que tener base de pago, dos de ellas, y la más importante, por importe de 42.134,05, ni tan siquiera se sacó licitación. Visto el informe emitido en fecha del 28 de marzo del año 2019 por la técnica de Delegación de Desarrollo Económico de Palma del Río, nos preguntamos quién ha sido responsable de pedir ese suministro de material. La técnica de Delegación de Desarrollo dice textualmente lo siguiente en su indicado informe. La empresa no ha facturado al Ayuntamiento a través de la Delegación de Desarrollo por los conceptos mencionados y tampoco este área ha realizado ningún procedimiento de adquisición de materiales técnicos. Y lo más importante de todo que menciona este informe es que para la convocatoria pública para solicitar un proyecto de energía renovable se necesitaba de material técnico necesario y deja dicho expresamente que sería el correspondiente departamento o negociado técnico con el que la empresa mantenía relación, el que le indicara a la misma que suministrara el material que fue depositado en la Delegación de Desarrollo. Decir que este departamento, que fue el que dio la orden de suministro de este material de la empresa Luminés, prescindió de todo procedimiento correspondiente. ¿Quién dio las órdenes para que dicho trabajo se realizaran sin más? ¿Por qué se prescindió de las normas que nos imponen transparencia y licitación en igualdad de condiciones para la contratación con nuestro Ayuntamiento? Quizás estas preguntas deberían de ser contestadas y aclaradas a la ciudadanía y en particular a esta corporación. Desde mi grupo volvemos a insistir que no entendemos en los tiempos de dificultades económicas y crisis que nos afecta a todos tengamos una empresa parmeña pendiente de que se alabone unos servicios prestados al pueblo en las fechas indicadas, hace tres años, con una necesidad que hoy en día nos supone a todos el poder subsistir ante referida crisis. Tampoco se nos ha dicho exactamente dónde están invertidos los trabajos realizados por Luminés por importe de 42.134,05 euros. De todos los informes emitidos por los técnicos del Ayuntamiento y en especial el informe emitido por la técnica de la Escuela de Desarrollo doña Francisca Lozada, en el que se hace constar expresamente que referente a estos gastos no consta expediente administrativo alguno. Y así todos los técnicos emiten informes al respecto indicando que no hay expediente administrativo que sustente en modo alguno el pago a este proveedor. Hoy se busca otra vez al pleno para mediante un procedimiento de revisión, que ya no sabemos de memoria, se acuerde en nulidad y posteriormente un reconocimiento transjudicial de crédito. No entendemos por qué tiene que venir esto pleno, sinceramente. Tenemos a la persona idónea que nos conteste, la que era consejera de Desarrollo Local. Ya veremos dónde termina este asunto. Y sí decimos que el Partido Popular de Palma de Río dice sí a la transparencia y a la legalidad y dice no a los curantismos y la ilegalidad. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues le voy a contestar, señor Navarro. Mire usted. La factura correspondiente a 4.235 euros se gastó en alumbrado ornamental de la Feria de Agosto 2018. La factura de 5.082 fue alumbrado ornamental de la Romería y Verbena 2018. Corresponden a contratos que excedieron de la retención de crédito realizada al efecto. Y la factura de 42.134 corresponde a los materiales que se adquirieron para solicitar una escuela-taller que era para energía renovable. ¿Alguna pregunta más? Yo, sí, quisiera decir una cosilla. Que cuando se encarga un trabajo debe tener partida presupuestaria. Y entiendo que una factura de más de 42.000 euros tiene que salir a licitación. Entonces, no entendemos por qué no ha salido a licitación esa factura. Muchas gracias. Muy bien. Precisamente por eso ha hecho el reparo el interventor. Porque al no haber expediente de contratación, pues vamos a hacer la revisión de oficio para declarar nulo el acto. ¿Alguna pregunta? Pues pasamos a votación. Y el Grupo Ciudadanos tiene la palabra. Sí, en contra. Cambiemos palma. A favor. Izquierda Unidad. A favor. Partido Popular. En contra. Partido Socialista. A favor. Muy bien. Pasamos al punto 16, que es propuesta de resolución del expediente administrativo de revisión de oficio del decreto 17 de septiembre, por el que se le otorga a Plenoid la licencia de obra para la ejecución de una unidad de suministro de combustible y autolavado de vehículos en la avenida de Andalucía número 31. Tiene la palabra el señor Ruiz Almenara. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Bueno, a tenor de lo relacionado por la señora alcaldesa, el punto ha explicado. Decir que, en síntesis, la propuesta va a ser la siguiente. En principio, desestimar las alegaciones que ha realizado Plenoid y también la cooperativa, aunque la cooperativa en realidad no han sido unas alegaciones, sino un apoyo a Plenoid. También estimar parcialmente las alegaciones de los vecinos. Seguir el trámite de revisión de oficio, continuar con este trámite y solicitar informe al consejo consultivo, que sería preceptivo y vinculante para poder actuar, dado que entendemos que la licencia de obra que se otorgó el 17 de septiembre sobre el tema de la unidad de suministro y autolavado, que corresponde al decreto 2514 barra de 2019, se entiende por los informes externos realizados y también por los vistos en la comisión informativa por el Grupo de Izquierda Unida, al Grupo Socialista y por el Gobierno, que se incurre en vicio de nulidad radical. Y esto es dado porque la ley de procedimiento administrativo, en el artículo 24.3.a, la única salida que nos deja es la revisión de oficio para poder actuar en contra de lo firmado en su momento, dado esa característica. Y será todo en virtud del artículo 47. Yo antes quiero hacer una aclaración, antes de continuar, en relación a explicar las alegaciones, el motivo y el porqué de las cosas. En primer lugar, decir que la licencia de obra corresponde a un tipo de licencia urbanística y que la licencia urbanística es un acto arreglado. Un acto arreglado que depende del artículo 5.1, que así lo señala, del decreto 60 barra 2010, del 16 de marzo, del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Que viene a decir un acto arreglado. Si se cumplen los requisitos legales para la concesión esta, habrá de otorgarse y no habrá posibilidad alguna de voluntad discrecional de la Administración. Se tiene que dar en todo caso. ¿Y cómo se sabe que se cumple? Pues, en principio, por los informes que se establecen. Informe de viabilidad, que ya existió en su momento, en mayo de 2018. Informe técnico, informe jurídico y, recientemente, otros informes también por secretaría, donde se estima que eran favorables todos los informes y que, por tanto, eran susceptibles de ser firmados como obligación el decreto por la delegada que le correspondía en ese momento. Lo tenía que acatar por cuestiones legales y también aceptar por cuestiones también de voluntad y de respeto, en este caso, a los estudios y a los informes técnicos. Por tanto, obligación y confianza es lo que promovió el tema. Ahora bien, dado esta situación, existió un periodo de alegaciones, que también incluso se extendió las alegaciones presentadas por los vecinos después del 17 de septiembre, que es cuando se firmó. La alcaldesa estimaba conveniente que había que escuchar a los vecinos, el equipo de gobierno, también los grupos políticos, entiendo, y el pleno, había que escuchar a los vecinos y estudiar sus demandas, sus reivindicaciones y las firmas que plantearon. Entonces, se estudió de forma pormenorizada por las aportaciones que hicieron los vecinos y la hemos estudiado y hemos llegado a algunas conclusiones. Una de ellas es que la clave no está tanto, sí, pero no tanto, en el decreto o en el expediente de la licencia de obra, sino al margen del decreto o del expediente de la licencia de obra. Está en el expediente de la calificación ambiental. No iba en un único expediente, que yo creo que debería haber ido en un único expediente, tal como plantea la ley de hidrocarburos en el artículo 43.2, que es un procedimiento único y acto que hay que controlarlo. Entonces, era más difícil controlar en un doble expediente para él y con poca coordinación al respecto en este caso. Después, entonces, la clave es saber si el 17 de septiembre de 2019 existía la calificación ambiental. Y deciros que la calificación ambiental se puede otorgar de dos formas. Una, de forma expresa, que ahí nadie tiene duda, no está otorgada de forma expresa. Es más, recientemente se han hecho los informes para su adjudicación, otorgamiento de forma expresa, que no se ha hecho todavía y ahí no hay ninguna duda al respecto. ¿Dónde se plantea la duda? En la segunda forma, que es de forma presunta, quiere decirse de forma presunta, los informes técnicos dicen que sí porque hubo silencio administrativo positivo en este caso. ¿Qué significa? Que el ayuntamiento no hizo nada, no llegó a tiempo para hacer algo antes de la licencia de calificación ambiental. Por tanto, como no actuó con inmediatez, hubo cierta inactividad, pues por eso se produjo el silencio administrativo en este caso. Con lo cual, hemos expresado en la comisión, los grupos que he citado anteriormente, que no estamos de acuerdo con esa situación y así los vecinos igualmente y el informe exterior. Por tres, por cuatro cosas fundamentalmente. La primera, porque la valoración de impacto en la salud, que es algo fundamental para el expediente de calificación ambiental y, por ende, para el tema de la licencia de obra, porque tiene que estar integrado en él, en ese expediente, se recibió por parte del ayuntamiento el 23 de enero de 2019. Y el mismo 25 de enero de 2019, o sea, dos días después, se tramitó hacia la delegación de salud de la Junta de Andalucía. Por tanto, fue máxima agilidad por parte del ayuntamiento. No hubo ni desidia ni inactividad. Pero también digo más, al final del año, o sea, cuando se recibe la última subsanación, que es el 23 de diciembre de 2019, quiero decir que se está todo el año subsanándose el expediente de Plenoide, en este caso, por parte de la propia Junta de Andalucía, pues se recibe el 23 de diciembre de 2019 y el 26 de diciembre de 2019, o sea, por medio está el 24 y el 25 de diciembre, días que no son hábiles, se envía por parte del ayuntamiento a la Junta de Andalucía. Por tanto, no hay desidia, no hay inactividad ni muchísimo menos. Segundo elemento, porque no hay rastro en el expediente de que quede constancia del silencio administrativo que se haya producido antes del 17 de septiembre. ¿Y en base a qué? Digo eso. Primero, porque no hay un certificado del ayuntamiento que lo acredite de esa forma, que es una obligación que tiene el ayuntamiento a los 15 días de emitir un certificado si se produce el silencio administrativo, o bien de solicitarlo por parte de la empresa, que tampoco fue solicitado. Y eso según el artículo 24.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Tampoco se hizo constar en el inicio del expediente, que fue el 1 de marzo de 2019, atendiendo también al artículo 21.4 de la citada ley. Y tampoco se le comunicó a los interesados, en este caso una parte de los interesados, que son los vecinos, según figura en el artículo 53.1, apartado A. Tampoco se informó del mismo a la Delegación de Salud, ni tampoco se hizo constar en el periodo de información pública. Por tanto, no había constancia. La única constancia que queda es una observación de que no existía la calificación ambiental, dicho a las empresas en el propio decreto y en los informes previos que se hizo por parte de los técnicos, donde se tenían que abstener de iniciar la actividad, no la obra. La actividad que estaba en el expediente de calificación sería otro expediente posterior. Y tercer elemento. Tercer elemento es, entendemos que el silencio administrativo positivo no ha lugar en este tema. Por tres cuestiones. Por un lado, porque no se ha producido, y entendemos que no se ha producido por cuestiones cronológicas, por tiempo. Y nos basamos en el artículo 43.2, párrafo 4 de la ley de hidrocarburos, que dice que el plazo máximo son ocho meses, no tres meses, como se entendía al principio, o por lo menos antes del 2020, por parte de los informes técnicos. También, en base al artículo 10.2 del decreto de calificación ambiental, que dice que el plazo se inicia cuando la documentación está presentada. Evidentemente, antes de que la documentación esté presentada no se puede iniciar un plazo para que cuente. Y eso era el 23 de enero de 2019. Si contamos ocho meses, pues nos vamos al 23 de septiembre, o sea, después del día 17 de septiembre, que es cuando se otorga la licencia de hoy. Y, por último, también el artículo 22.1, apartado A y D de la ley de procedimientos administrativos, que marca una serie de suspensiones de plazo. Hay unos motivos que no transcurrió el tiempo, pero, además, el plazo se tendría que haber suspendido, bien cuando el ayuntamiento pide un informe a otra área, quiero decir, a otra administración, como fue la Junta de Andalucía, la delegación de salud, al propio ayuntamiento también, o como se le pide subsanaciones a la empresa. Durante ese tiempo se tiene que interrumpir el plazo de tiempo. Por otro lado, falta un requisito indispensable, aparte de la calificación ambiental, es la evaluación del impacto en la salud. Y eso se aporta el decreto 60 barrio 2010 de disciplina urbanística, en su artículo 5.2, 6.2 y 13.2 también, el propio plan general de ordenación urbana, en su artículo 9.7.1e y 2.2, y también la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 2014. Y también, tercer elemento, dentro de este apartado tercero, es el silencio administrativo en cuestiones de medio ambiente no opera en sentido positivo, ni mucho menos. Y eso aportamos el artículo 3.7 y artículo 5 de la Directiva Europea 2010 barra 75, la propia ley GICA, y también el decreto de calificación ambiental. También se aporta el concepto de razón imperiosa de interés general, en el artículo 3 de la ley 17 barra 2009, y también la sentencia 70 barra 2018 del Tribunal Constitucional de 21 de junio. Aparte de este elemento de calificación ambiental, fundamentalmente, hay otras cuestiones, como que el Pleno no adoptó acuerdos, y el Plan General de Ordenación Urbana, en su artículo 10.248, establece que tiene que haber un acuerdo expreso del Pleno. Tampoco hay un estudio de interacción que es fundamental. Estamos hablando del coche, de la entrada y salida de vehículos, que en el artículo 10.207 del Plan General de Ordenación Urbana se exige. También el proyecto de otorgamiento de derechos que no corresponde, el propio proyecto se otorga a derechos que no le corresponde, como un acceso más, una serie de elementos que no vienen a cuento y que lo plantea el propio proyecto. El autolavado, que no debe de estar en esa zona, no está permitido por el Plan General de Ordenación Urbana. También la unidad de suministro está sobredimensionada. También hay una escuela de educación infantil, Virgen de Belén, y también el Parque Valparaíso, que no se ha tenido en cuenta y está a una distancia menor de 150 metros de distancia, y que el Plan General de Ordenación Urbana dice que tiene que hacerse un estudio con respecto a eso. Y, por tanto, es bastante vulnerable el expediente para poder ser demandado por los vecinos, y creo que tendrían grandes posibilidades de que deba a efecto la imposibilidad de realizar este proyecto concreto, al menos este proyecto concreto en esa parcela concreta. Por tanto, hay un auspicio, entendemos que sí, después de ese estudio pormenorizado, pero, fundamentalmente, están fuera del expediente que se firmó, precisamente. Están en el expediente de calificación ambiental, como yo creo que ya tenéis constancia, por atenuar de todo lo que hemos estudiado al respecto. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta al respecto o algún comentario o aportación? Sí. Cambiamos palma, tiene la palabra. Estupendo, pues, cambiemos palma, tiene la palabra. Vale, pues, gracias, señora alcaldesa. Para empezar a decir que para hacer un expediente, según dijo la señora alcaldesa, que estaba impoluto, esa fue la frase, estamos viendo que de lo impoluto salen 200.000 errores. Yo creo que el error fue firmar un permiso de obra y todas estas cosas, el informe que el abogado Ricardo Javier Vera ha hecho tan bueno, se tenía que haber hecho anterior y no haber firmado este permiso de obra. Diciendo esto, es decir, los vecinos van a tener el apoyo de este grupo municipal hasta el final, porque Cambiamos Palma está en contra de la gasolinera, pero no queremos vender humo, ni queremos ser hipócritas y queremos ser sinceros. Creemos que los cartuchos se están acabando y ahora va a ir al consultivo. Vamos a mandarlo al consultivo. Pero no podemos dejar de ver que cuando se tenían que haber remediado estos errores, era antes. El error aquí más grande que ha habido son errores políticos. Primero porque no escucharon a los vecinos en el momento que hicieron sus alegaciones, no respondiéndoles en su tiempo. Y después queriendo vender un Palma sostenible y ecológico y poner un proyecto donde hay una gasolinera en el medio del pueblo y tal como ha dicho José Antonio, incumpliendo el pegó de esta localidad que impide que estuviera en ese lugar por el tema de la guaydería y del Parque Valparaíso, como Mil Cosas Más que ha dicho. Pues para hacer un expediente que estaba impoluto parece ser que no era así. Sí, los vecinos van a tener nuestro apoyo. No queremos engañar a nadie y creemos que esto no va a ser sencillo. Entonces, vamos a estar con ellos, no lo vamos a dejar, pero no queremos ser, ¿cómo diría yo? No queremos engañarlo y vamos a seguir pidiendo las responsabilidades hasta el final, como las pedimos al principio y lo vamos a recordar hoy, pedimos la dimisión de José Antonio, pedimos la dimisión de Aurea Expósito y pedimos la dimisión de Ana Belén Santos. Que no se olvide que cambiemos Palma. Este expediente también lo estudia, también lo sabe y también está pendiente de lo que ocurra. Queremos dar toda la fuerza a los ciudadanos y a los vecinos donde está el proyecto, donde se quiere situar la gasolinera, pero queremos ser sinceros, ¿vale? Muchas gracias. ¿Algún grupo más quiere tomar la palabra? Sí, alcaldesa, Izquierda Unida. Muy bien, tiene usted la palabra. Gracias, alcaldesa. Bueno, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, pues nos alegramos que por fin se traiga este punto a pleno. Siempre hemos tenido claro que la existencia y la necesidad de esta herramienta, la revisión de oficio para declarar en nulo, si así el Consejo Consultivo lo estima, la licencia de obra otorgada a la empresa Plenoid. El Consejo Consultivo lo va a esclarecer todo. Izquierda Unida siempre ha pensado, y así lo recoge el informe que se trae, que la licencia de obra debe de ser nula, porque como siempre hemos dicho, se otorgó cuando carecía de los requisitos indispensables para ello, como ya ha explicado el portavoz del Grupo Socialista. Creo que somos, como servidores públicos, tenemos esa obligación de defender siempre el interés general, el interés de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, y más en asuntos tan importantes como el que nos trae hoy aquí, donde entendemos que, como hemos dicho antes, nunca se debió otorgar esa licencia de obra. Y, además, también Izquierda Unida considera que no se ha tratado por igual a la empresa y a los vecinos y vecinas afectados por este proyecto. Izquierda Unida considera que esto se considera la nulidad, siempre lo ha dicho, radical de esta licencia, y, por supuesto, vamos a votar a favor de enviar este informe al Consejo Consultivo. Tenemos, tanto que se han pedido los argumentos legales, yo creo que ahora tenemos los argumentos legales suficientes para votar a favor y ya, pues, no entendemos que, y así le digo a todos, ¿no?, animo a todos mis compañeros de pleno, ¿no?, entendemos que este pleno ya no tiene excusa para no votar a favor de enviar este informe al Consejo Consultivo. Izquierda Unida entendemos que en política, en temas tan relevantes como este, debemos de ser valientes porque en estos temas nos vale nadar y guardar la ropa, ¿no?, porque siempre es muy fácil, si ahora el Consejo Consultivo lo declara nulo, decir, bueno, yo no voté en contra, yo me actuve, siempre estuve ahí, o todo lo contrario, si el Consejo Consultivo no lo declara nulo, pues, tal vez, yo nunca voté a favor, ¿no?, por lo tanto, creo que, vuelvo a repetir, debemos, y se lo digo a los compañeros y compañeras de este pleno, de los demás grupos, que en temas tan relevantes, tan importantes para nuestra ciudad como es este, se merece un posicionamiento claro y valiente. Y ese llamamiento es el que hago en nombre de Izquierda Unida. Y nada más, yo creo que desde Izquierda Unida pensamos que sí, que ya nos queda menos, ojalá el Consejo Consultivo, pues yo creo que sí, que dé la razón, porque así lo recoge el informe, ¿no?, de que la licencia de obra nunca debió otorgarse. Nada más. ¿El Grupo Popular quiere tomar la palabra? Sí, señora alcaldesa. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Pues nada, en primer lugar, buenas tardes a todos, a vosotros, compañeros de comparación y a los que nos están viendo desde sus casas. Nada, en este punto, ya controvertido, se nos lleva este pleno ya para llevarlo, pues, a revisión de oficio de este decreto que jamás tuvo que firmarse al órgano consultivo, que esperaremos respuesta. Evidentemente, la postura de nuestro grupo, del Partido Popular, desde el primer minuto, ha sido no obstaculizar lo que el equipo de gobierno ha entendido hacer para resolver su propio desaguisado. porque no olvidemos, no hay que olvidar nunca, que este punto está aquí después de tanto tiempo y después de tanta controversia y después de tanta, por parte de la ciudadanía, tanto enfado y tanta incredulidad por cómo se van haciendo los acontecimientos, estamos aquí por el equipo de gobierno, no estamos por nadie más. Yo he escuchado al señor Rubén Menara, yo no sé cuántas veces, señor Rubén Menara lo ha nombrado usted en su exposición junto a Andalucía. Madre mía. O sea, que al final va a tener la culpa todo el mundo, menos el que firma el decreto y el equipo de gobierno, que repito, es el que nos ha traído hasta aquí. Vuelvo a repetir, hasta aquí. A mí, personalmente, sinceramente les digo que nos dan ganas de votar en contra. Porque esto es una cosa que yo, de verdad, les pongo… Hay una cosa que se llama empatía y en política también la deba de verla. Yo les pongo al equipo de gobierno, al equipo socialista, que si esto es desaguisado, lo hubiera hecho el Partido Popular, no me cabe la menor duda de que ustedes nos hubieran apoyado, pero ni con la abstención. Eso, que quede claro. ¿Por qué no vamos a abstener? Porque sigue siendo el procedimiento lógico que llevamos haciendo el recorrido. Pues no vamos a tener, por una sencilla razón. Porque a los ciudadanos, evidentemente, a esta plataforma ciudadana de gasolina no, que tantas noches le está costando sin dormir y que no hemos reunido con ellos, evidentemente, como no puede ser de otra forma, y también se lo hemos explicado a ellos en persona, lo vamos a tener por los ciudadanos. Porque no se merecen, no se merecen que este equipo de gobierno con su mala gestión provoque estas situaciones que, repito, y por palabras de esta plataforma, se han quedado muchas noches sin dormir y sin comer, y haciendo guardias por las noches, viendo los movimientos de la obra de ya la dichosa gasolinera. En su día, desde el minuto uno, vuelvo a repetir, este grupo popular, que quede bien claro, nunca iba a ser un obstáculo, nunca iba a ser un obstáculo para que el equipo de gobierno entienda que deba resolver para este entuerto. Lo que sí es verdad es que pedimos del minuto uno también responsabilidades políticas, que a día de hoy, pues ni se nos ha contestado, como el que hoy yo yo ve. O por un oído me entra y por el otro oído otro. Yo no lo voy a repetir otra vez porque ya lo dijimos en su día y sabe perfectamente esa persona lo que este partido ha exigido. En definitiva, que estamos con los vecinos, evidentemente, le mando en nombre del Partido Popular un fuerte abrazo y ánimo y nada, esto va a ir al consultivo y el consultivo, pues, decidirá lo más pertinente. Pero repito, repito, siempre igual, no busquen fuera, busquen dentro. Pero mírense ustedes, mírense dentro y miren por qué se han equivocado y, por supuesto, pidan perdón a la ciudadanía, que ya, sinceramente, está un poquito harta. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿El Grupo Socialista quiere intervenir? A mí sí me gustaría intervenir, señora alcaldesa, si es posible. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, sí. Precisamente las dos personas que menos se han leído los expedientes y que no han dictaminado nunca, que más se abstienen en los dictámenes, que no preguntan, son las que más atrevidas son. Por eso se dice que la ignorancia es muy atrevida en este caso. Yo me gustaría que se hubiesen debatido las cosas para que se hubiesen aclarado. Me alegra, por ejemplo, que Izquierda Unida haya pedido incluso una comisión de investigación y de estudio porque, sin duda alguna, es que quiere conocer, quiere saber, antes de tomar determinación. Pero hay personas que, está claro que de democracia entienden lo justo en este caso y prefieren eliminar con responsabilidad de cualquier tipo a sus adversarios políticos, nada menos que tachar a cuatro personas ya. El grupo que gana con diez concejales, pues cuatro personas fuera. Fuera. Ya. No lo quiero. No lo quiero porque me estorban. Bueno, yo creo que esto es un tanto infantil y frustrante por parte de algunos grupos políticos y creo que deberían de pensar. Cuando se habla, Izquierda Unida ha dicho una cosa que es, no se debería de haber otorgado. Bien, lleva razón. Y los dos grupos dicen, no se debería de haber firmado por el decreto. No, no llevan razón. Mira que lo he explicado. Si hubiésemos tenido tiempo y posibilidad en las comisiones informativas, lo hubiese explicado mejor. Pero como no habláis, como no decir nada, como no queréis explicaciones, pues resulta que os mantenían esa ignorancia para poder hacer de vuestra capa un sallo en este caso. Y eso no es correcto. No es correcto, señor Martín. Y no es correcto, señor Alfaro. Y no es correcto que pidáis esa responsabilidad. Yo os pido responsabilidad a vosotros dos. Porque estáis muy unidos en este tema. Pero estáis muy unidos en cosas que no conocéis y no sabéis las cuestiones. Y yo creo que ya ha llegado el momento de que cuando habléis, que habléis con motivo. Y que me expliquéis, que expliquéis a todo el mundo, a los vecinos, por qué no se tiene que haber firmado. Con la ley por delante, con los artículos legales por delante, como yo he hecho, y como hace el Grupo Socialista, por la responsabilidad y la seriedad que tiene y la ha caracterizado durante tantos años. Vosotros tenéis que hacer lo mismo. Tenéis que decir, esto no se puede hacer por este artículo, por esta ley y por esta ley. Pero no lo habéis hecho. Simplemente por ignorar. Ignoramos como tiene que ser, pero no queremos a estos políticos. Pues, lo siento. Pero es lo que ha decidido la ciudadanía. Esto es lo que hay. La ciudad no lo ha decidido. Y, por tanto, tendremos que seguir trabajando en beneficio de la ciudadanía. Vosotros podéis votar a favor del Partido Popular, que es José, que es el contrato, que después va a ser muy difícil. Porque decir algo está mal, pero no apoyo que se revise, entonces, ¿dónde está la coherencia ahí? Si está mal, está mal. Y hay que votar a favor de la revisión de oficio. Para eso podéis seguir hablando. Pero en el momento que digáis yo no voy a votar o no sé si voto a favor, o sea, que no voy a votar a favor y se merece votar en contra, pues, ¿quién se merece votar en contra? ¿Al equipo de gobierno o a los vecinos? ¿O pretende castigar al equipo de gobierno castigando a los vecinos también? Pues ser valientes y votar en contra o votar a favor. Votar a favor, quiero decir. Votar a favor de la revisión de oficio. Y así podéis seguir criticando y hablando. Pero si no votáis la revisión de oficio, estáis dando a entender que no es necesaria la revisión de oficio. En este caso, si es necesaria, votarla. Ahora, que yo he mencionado a la Junta de Andalucía, pues si la he mencionado, simplemente va a decir la delegación de educación, perdón, la delegación de salud que lleva el informe de la evaluación de impacto de la salud. Pero yo no lo he dicho en términos peyorativos ni muchísimo menos. Se puede revisar lo que he dicho y se ha entendido que en términos peyorativos o lo he dicho en términos peyorativos, lo retiro, porque no ha sido en términos peyorativos ni muchísimo menos. Lo retiro. No dice que se pide disculpas. Yo pido disculpas, pero creo que no lo he hecho en ese sentido y creo que no se ha reflejado en ese sentido. Simple y llanamente, ojo, tampoco he dicho una cosa, que la evaluación de impacto de la salud ya se la ha dado la Junta de Andalucía. Eso no lo había dicho anteriormente y no lo había dicho siquiera. Pues ya lo ha dado el visto bueno a ese proyecto a la Junta de Andalucía y punto. Me ha hecho decirlo, pero no era mi intención decirlo, ni mucho menos. Por eso quiero decir, pero ¿por qué lo ha hecho? Porque tendrá que hacerlo porque los informes de los técnicos han dicho que es válido y la delegada pues lo ha tenido que firmar exactamente igual que la delegada de Palma del Río. Los informes técnicos dicen que hay que firmarlo y la delegada de Palma del Río lo firma. Igual que la delegada de la Junta de Andalucía. Exactamente igual. Lo que sirve para uno sirve para otro. Oye, esto no puede ser... No, no. Yo, lo que yo diga y para ti todo lo contrario. No, yo creo que eso no es justo. No hay una forma de ser justa. Así que yo creo que quienes tienen que dimitir serían el señor Martín y la señora Alfaro. Muy bien. Pues, por alusión la señora Alcaldesa y la señora Alcaldesa. Sí. Tiene usted la palabra, señora Alfaro. Muchas gracias, señora alcaldesa. Vamos a ver por alusiones a José Antonio. La señora Alfaro, como bien me llama, es la portavoz de un grupo municipal al que a usted no le puede faltar respeto diciendo que este expediente no se ha leído. Porque tenemos personas que leen bastante y se han trabajado este expediente y se lo saben de pe a pa. La ley de las más sencillas que se han incumplido a la hora de firmar es la más mínima y la más básica que es la del pegó, que es la local, donde ya te dice, por decir esa, que hay una guardería y un parque y no cumple la distancia que ese pegó que además es local, es ley local, se está incumpliendo. Entonces, no le voy a permitir que se meta con mi grupo político porque resulta que sí lee y sí estudia. Y la señora Alfaro, como ustedes me dicen, que a mí no me importa, es la portavoz de un grupo municipal con un equipo de personas que trabaja. Y lo que no vamos a hacer es engañar a nadie. Y los errores políticos se deben de tomar y ser consecuentes cuando se tienen. Muchas gracias. El portavoz del Partido Popular tiene la palabra. esperá, yo quiero también decir... Ah, perdón, pues la portavoz de... Vamos, por seguir el orden. Sí, pues la portavoz de Izquierda Unida toma la palabra. Vale, yo, cortito, si ya lo ha comentado José Antonio, que lo que nosotros le íbamos a comentar ahora, que una vez ya que se envía al Consejo Consultivo, digamos, este pasito ya se ha dado, si hemos solicitado, lo pedimos en comisión, la creación de una comisión de investigación para eso mismo, para depurar todo tipo de responsabilidades, porque entendemos que esto nos ha hecho bien y que hay responsabilidades, tenemos que depurarlas y tenemos que sacarlas. Y ya, pues, pediremos, como yo digo, todo tipo de responsabilidades. Y para eso, pues, hemos pedido la creación de una comisión de investigación. El señor Martín tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Señor Rubén Menara, señores y señoras del Partido Socialista que gobierne nuestra ciudad, porque evidentemente, legítimamente, la Junta, hace un poquito más de un año, le eligieron de nuevo para que encomendarle la misión dura y muy responsable de dirigir nuestra ciudad, que yo no sé si se han repetido o no a esta altura, eso es votante. Pero eso, dicho esto, si me permite, no me hable de ignorancia ni de ley, por favor. Y no me hable de leerme los expedientes. ¿Usted no me hable de leerme los expedientes? Si por no lees un expediente en firma un decreto, dicho por la misma persona, dijo que no se lo leyó. Por favor, vamos a tener un poquito de decencia. Nosotros leemos los expedientes al completo, pero no se lo lee Martín Namás, se lo lee Navarro, se lo lee Acosta, se lo lee la señora Higuera, la señora Teo y la Junta Local de nuestro partido, que nos tiramos horas y horas y horas reunidos por culpa suya, por culpa de su desgobierno, no nos hable de ignorancia, pero tampoco se lo voy a permitir y mucho menos. Ponga remedio, ponga remedio, cambia el PGO, para que esto no pueda suceder nunca más a los vecinos. Ponga herramientas, ponga soluciones, no eche balones fuera, no nos acuse a los demás, no nos acuse a los demás, que nosotros demasiado, les vuelvo a repetir, con una cosa tan gorda como esta, que nos estamos absteniendo, que la abstención no es votar en contra, es no poner un obstáculo, que lo he dicho muy bien, y usted lo sabe mejor que yo, y usted lo sabe mejor que yo, porque gracias a una abstención los presupuestos han salido para adelante y además la abstención para más señas es del Partido Popular. Que se quedaron en el minuto último sin apoyo ninguno. Y aquí este Partido Popular se asentó con nosotros y nos atuvimos. Y gracias a esta abstención los presupuestos suyos han salido para adelante de su gobierno. Entonces, no me diga a mí usted que sea valiente, porque lo estamos siendo, lo estamos absteniendo, vamos a ver que el desaguisado es del equipo de gobierno socialista. Así que, por favor, piense usted, me han dicho que pensemos, piense usted, piense usted. La comisión que ya han nombrado, tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista, responsabilidades, ¿qué? A los técnicos es que no lo han dicho. ¿Por qué? O políticas. ¿Aquí quién ha metido, aquí quién ha metido la pata? Los políticos o los técnicos, diga usted. Porque si piden una comisión, será por algo, tiene sus dudas. Y luego, diga usted, me ha dicho usted, es que la persona firmado por ley tiene que firmar. Entonces, si está todo bien, ¿por qué después, inmediatamente después no vale eso? ¿Eh? ¿Por qué? Eso lo ha dicho usted, no lo he dicho yo. Y, vuelvo a repetir, por favor, por favor, por favor, cuando uno, repito la frase que dije en el minuto uno, en el primer pleno, cuando salió todo esto, desgraciadamente todo esto a caso de ustedes, repito, dije, dije, no echen balones fuera, asuman su culpa y pidan perdón. Porque lo más importante es tener humildad de la que escasea este equipo de gobierno. Muchísimas gracias. Esperanza, yo me gustaría... ¿Puedo hablar? Sí. Porque ha hecho una pregunta el señor Martín. Entiendo que no es el Partido Socialista porque el Partido Socialista no ha pedido una comisión de investigación, lo ha pedido Izquierda Unida. Y, por supuesto, pedimos todo tipo de responsabilidades, sobre todo política, pero ya que lo dice y lo menciona, pues mira, pues también técnica. Si saliera, señor Martín, todo tipo de responsabilidades, principalmente, pues política, pero mira, pues sí, y también técnica. Lo que... La responsabilidad que salgan, porque no estoy diciendo que hasta hayan cometido errores, porque no lo puedo afirmar, por eso entiendo que es una comisión de investigación. Y lo contesto yo, como digo, porque el Partido Socialista no ha pedido ninguna comisión de investigación. Pero lo ha nombrado, por eso le quería preguntar. ¿Vale? Muchísimas gracias, señora Ramos. Nada. Bien. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Sí, por favor, quiero pedir la palabra, si me lo permite la alcaldesa. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. No se preocupe, señora Ramos, que el señor Martínez al final también hasta en eso se confunde totalmente. Está totalmente desorientado en este proyecto. Sigue todavía sin entender y sin saber. Claro, que estamos hablando de... Y mira que lo he dicho yo, lo ha dicho la secretaria, lo ha dicho todo el mundo, es un acto reglado. Y el acto reglado tiene que culminar ahí. Y la delegada pertinente, la que sea, no se puede negar a firmar. Tiene que firmar. Es obligación de firmar. Si no, es una prevaricación. Después, una vez firmada, si hay las alegaciones, pues se va contra el decreto, pero evidentemente contra los informes. Pues claro que el decreto está soportado del informe jurídico. Pues claro, el informe jurídico es informe técnico. Yo lo he dicho claramente. Pues claro que está con los que no estamos de acuerdo. Pero no tenemos más remedio que firmarlo. Es que esa es la democracia y esas son las leyes y los procedimientos que se nos ha dotado y es los que tenemos. Es que si no hacemos nuestra obligación, evidentemente nos critica, pero con más razón. Si hacemos nuestra obligación, también nos criticará, pero evidentemente con menos razón. En este caso, que es la que ustedes llevan ahora. modificación del Plan General de Ordenación Urbana es que no se entera, señor Martín, es que no se entera que es que no es el Plan General de Ordenación Urbana lo que tiene que ver si ahí en esa parcela puede ir o no puede ir una unidad de suministro. Lo marca la ley, se lo he dicho muchas veces, la ley 11 barra 2013, con el Real Decreto 4 barra 2013. Se lo he dicho un montón de veces que es esa ley la que planta que en cualquier sitio que esté calificado como suelo de uso industrial o suelo de uso comercial es susceptible de poner una unidad de suministro. Diferente es esta unidad de suministro, que es lo que yo quiero entenderles y explicarles. Una cosa es una unidad de suministro y otra cosa es este proyecto concreto, que es donde hemos encontrado que existen posibilidades de que el Consejo Consultivo dictamine a favor de lo que estamos planteando. Por eso, siempre si usted fíjese en lo que realmente estamos hablando y si no, pregúntele usted en la Comisión Informativa cosa que no hace si es que usted no pregunta. Si no pregunta, ¿cómo va a saber? Y si no, que le demos las explicaciones y a lo mejor antes de pedir responsabilidades pídenos explicaciones en lo más sensato y lo más coherente. Y desde luego no confundamos con hablar de un grupo político, cambiemos palmas con la señora Alfaro. Yo he hablado de la señora Alfaro. Señor Alfaro, respete usted también a su grupo político y no se esconda detrás de su grupo político. He hablado de usted, sola y exclusivamente de usted, que usted no se lo ha leído. Eso lo sabe todo el mundo por su actitud, por su forma de ser, por su forma de trabajar. No se lo ha leído el expediente. Ya está. Que su grupo político se lo ha leído. Yo no he dicho nada que su grupo político se lo ha leído. Yo he hablado de usted porque usted es la concejala y usted es la portavoz y usted es la que tiene que remangarse y cuando pida dimisiones tiene que estar muy segura de lo que está diciendo y tiene usted que demostrar que ese decreto la concejala delegada pudo tener la opción de no firmar en su momento y además tuvo que firmar a los diez minutos de producir los informes. Si usted me lo demuestra con lo que no me lo ha demostrado ni lo ha preguntado ni tampoco me tiene la oportunidad de decírselo por tanto no. O sea respeto respete usted a los concejales también porque de buena primera usted así pide cuatro dimisiones y vamos un año en dos años ocho fuera y después va a gobernar usted así de esa forma porque va a ir echando a todo el mundo. Por eso yo creo que eso es muy infantil señor Alfaro y usted tiene que aprender cómo se funcionan las instituciones públicas y no lo sabe no lo sabe hacer y por tanto yo creo que tiene mucho que aprender y tener esa humildad también para aprender y señor Martín humildad para aprender también hay que tener y estudiarse las cosas y decir las cosas con coherencia no basta con cambiar el plan de ordenación urbana y menos ahora que ya estamos en procedimiento se pueden a lo mejor cambiar algunas cosas pero si si está lo de la distancia y está lo de distancia ¿por qué se ha puesto? porque el pleno en su momento lo aprobó ahora lo informe técnico dice lo contrario que lo de la distancia no importa ahí está el informe técnico supongo que lo habéis leído ¿no? el informe técnico dice que lo de la distancia no tiene que tenerse en cuenta no lo habéis leído no lo habéis leído el informe técnico y es el informe técnico nosotros sí que lo planteamos y en el primer momento lo planteó la alcaldesa y léanse por favor el artículo 10.207 del plan general de ordenación urbana y el 10.248 del plan general de ordenación urbana y comprenderán las cosas y léanse los informes y cuando se hayan leído los informes y contacten por vosotros mismos por ustedes mismos veréis que se hace o qué es lo que el planteamiento que se tiene que hacer y por favor no digáis que no se tuvo que firmar decir por qué no se tuvo que firmar y en qué artículo pasáis de la ley es que es muy elástico hablar no estar ignorando sino queriendo ignorar no preguntando ¿cuántas preguntas han hecho usted al equipo de gobierno? señor Martín ¿cuántas preguntas han hecho? ¿puedo contestar? ¿puedo contestar? ¿puedo contestar? pero yo no tengo ¿no estás preguntando? sí, sí ahora cuando termine ah vale, vale gracias en la comisión pasada no habló nada sobre este asunto no pidió explicaciones no hizo ninguna aportación nada nada cero cero planteamiento señor Martín y usted cree y usted cree que así va a convencer a la gente de que usted está trabajando usted yo no hablo de su grupo estoy hablando de la señora Alfaro y del señor Martín son de los que estoy hablando ¿que usted apoyó en los presupuestos? no evidentemente se actuó como también votó en contra en los presupuestos y se tuvo que quedar un mes este pueblo sin presupuesto no por otra culpa ¿verdad? bueno, ustedes votaron en contra todos todos entre ellos usted usted ha hablado de usted todos ¿me déjela señor alcaldesa por favor? sí, tiene usted la palabra yo lo único que voy a terminar porque tampoco vamos a estar aquí en bucle dos cositas la primera le pido respeto al señor Rubén Menara que yo se lo doy no al señor Rubén Menara sino a todos mis compañeros de corporación incluido evidentemente al señor entreventor y a la señora secretaria todos los que conformamos el arco plenario le tengo el máximo de los respetos usted no me está respetando a mí cuando está diciendo cuando está diciendo que no me he leído esto y que no estoy trabajando no se lo voy a consentir le pido que retire esas palabras porque porque no son ni de ni de uno que ni una persona que está gobernando que ha gobernado como alcalde y eso para mí es falta de respeto al máximo a mí a mi grupo y al ciudadano de Palma eso es punto uno y el punto dos que ha dicho que yo no hablé nada ni pregunté como voy a preguntar si estuvo usted una hora hablando en la comisión de la ciudad estuvo una hora de reloj una hora una hora que voy a preguntar ya que ya lo dijo todo que ya lo dijo todo señor Parra si quiere usted intervenir puede pedir la palabra que lo veo gesticulando entonces señor Rubén Menara le pido respeto y le pido le pido humildad por favor le pido humildad y yo ya no me interviene más le pido respeto hace mi trabajo que le puedo asegurar que es arduo y duro que lo saben mis compañeros y le pido humildad muchísimas gracias muy bien pues pasamos a la votación de este punto señor alcaldesa quiero intervenir por favor si es posible sí un minuto para que terminara y dejamos ya este punto bien respeto pues ustedes sin tener la información pertinente piden dimisiones a eso le llaman ustedes respeto ¿verdad? respeto a la ciudadanía que han votado a esas personas porque esas personas están ahí porque lo han votado a la ciudadanía lo dicho al principio y piden ustedes respeto pidiendo dimisiones ese es su concepto de respeto ese es su concepto de respeto entonces yo me imagino que si ese es su concepto de respeto yo creo que están equivocados entiendo entiendo lo que pasa es que piden la humildad pero no la practican sí es que para pedir humildad hay que practicarla primero y antes antes de pedir una dimisión y de pedir responsabilidades porque ustedes pidieron responsabilidades el primer día que salió esto que los vecinos lo sacaron pidieron responsabilidades en rueda de prensa ese mismo día desde ya ustedes ya tenían conformada sin haberse leído nada usted sin haber estudiado nada ya había conformado una decisión que era pedir responsabilidades a eso le llame usted el buen hacer y el respeto a eso le llame usted el buen hacer y el respeto y la humildad ¿verdad? pues cuando se haya leído usted se lo haya leído cuando se lo haya leído y me demuestre que se lo ha leído con las preguntas inteligentes que se tienen que hacer porque si estoy una hora y en la comisión anterior también estuve otra hora explicándolo pero al final no me ha servido de nada porque las cosas hay que escucharlas no solamente hay que hablarlas hay que escuchar y usted tenía que haber escuchado las cosas que yo dije y por tanto si se le quedó alguna duda tenía que usted haber preguntado pero como no preguntó porque no tenía ninguna duda porque usted su humildad es la que es entonces nos lleva a esta situación planteamiento no quiero saber absolutamente nada para poder pedir dimisiones pues mire usted tomase su dimisión a sí mismo dimítase usted a sí mismo Muy bien pasamos a la votación el grupo Ciudadanos Atención el grupo Cambiemos Canto a favor el grupo Izquierda Unida a favor el grupo el grupo popular abstención el grupo socialista a favor muy bien pasamos al punto 17 desahucio administrativo de la vivienda de la calle Guatemala 24 segundo 12 ¿me permite señora cardesa? sí muchas gracias por vínculo de consanguinidad me voy a abstener de esta votación y me voy a salir y entro cuando termine este punto ¿vale? muy bien gracias tiene la palabra la señora concejala señora señora alcaldesa quería pedir una cosa por favor sí mire queremos solicitar al pleno queremos plantear la posibilidad de dejar este punto sobre la mesa porque entendemos que el interés superior de dos menores como es el caso de una niña de dos años y de un bebé de meses debe estar por encima de cualquier decisión administrativa que podamos adoptar aquí planteo la posibilidad de dejarlo sobre la mesa e intentar buscar una solución o una alternativa a esta decisión tan difícil bueno pues vamos a votar dejarlo sobre la mesa el grupo de ciudadanos a favor déjalo sobre la mesa a favor el grupo de izquierda unidad yo que no entendió muy bien por qué se deja encima de la mesa perdón ¿puedo intervenir? Sí yo me gustaría que sí explique señora Rivera explíquelo bueno estamos hablando de un desahucio que lógicamente obedece a la ocupación de una vivienda de forma irregular lo que ocurre es que nosotros entendemos que al haber dos niños y encima tan pequeños desahuciarlos nos parece un tanto no sé queríamos apurar y intentar buscar entre todos una solución alguna alternativa a esta decisión tan difícil que nosotros entendemos que es difícil entendemos que priman los intereses de estos niños frente a cualquier decisión administrativa que podamos tomar aquí simplemente es eso intentar buscar una solución antes de y volverla a llevar a otro pleno con alguna decisión si es posible la posición de izquierda referente a esta opción se acopla no sé se acopla sí voy a apagar el micrófono yo creo que la posición de izquierda siempre ante cualquier desahucio en este ayuntamiento ha sido clara siempre hemos estado o en contra casi siempre no hemos asomido porque entendíamos que a lo mejor si había razones para el desahucio porque era una vivienda pública y se ocupaba de manera voy a intentar quitar un poco el sonido no sé por qué esa cosa el mar en el último desahucio que me corrijan si fue la derivada de no sé creo que estoy con Ana por la que nos sentamos en grupos porque también había la orna menor y también entendemos que cuando hay menores pues es más complicado porque este tema es más duro más complicado y había que buscarlo como una solución o bien si se desahucia pero que después no sé si me alegro pero tengo que titular que siempre está a favor de todo que se desahucio hoy pues no sé que se acerque a más a la posición que siempre ha tenido izquierda unida y apellido izquierda unida ¿no? si no sé si dejarlo encima de la mesa es que no sé tampoco esta solución se le va a dar no sé ¿no? nosotros nos alegramos más que nada porque siempre votáis la calor de todos y ahora ya no nos vamos a quedar solo en este pleno pero es que no entienden muy bien y bueno si la mayoría entiende que quedan encima de la nación no vamos a hacer bien no lo voy a dar vamos a hacer he dicho que no sé si es posible encontrar una solución esto lo digo por intentar buscarla no sé si es posible no es posible si nos corresponde no nos corresponde ¿vale? hablo desde la más también intervenir sí el Partido Socialista y la palabra bueno yo comparto con la compañera de Izquierda Unida que parece ser que es un paso a la hora de ver los desahucios y tramitarlos pues que el Partido Popular a partir de hoy pues tenga una posición diferente a la que ha tenido con anterioridad es más no sé si el señor Navarro lo recuerda la primera comisión de ciudad que se celebró en esta corporación él asistió como suplente y recuerdo precisamente que también llevábamos a ese punto o sea a esa comisión un punto de un desahucio administrativo y además precisamente quiero recordar que también había menores además creo que es el mismo desahucio que está hablando la compañera Ana Ramos en esa comisión el portavoz del PP en esos momentos el señor Francisco Navarro insistió en que en el momento que alguna familia dejase de pagar o simplemente estuviesen de ocupar pues que tramitásemos el desahucio de forma automática entonces me sorprende también me alegro que esta sea la postura del PP pero eso sí me gustaría decir que si esta va a ser la postura del PP ante los desahucios administrativos cuando existan menores lo regulemos lo hablemos lo consensuemos y se dé el mismo trato para todos los desahucios administrativos ¿por qué digo esto? pues porque sospecho que si dejamos sobre la mesa este desahucio va a ser solamente este desahucio y yo como bueno y nuestro grupo como partido socialista y como equipo de gobierno no somos amigos de los favoritismos entonces si lo que plantea el partido popular es que se deje sobre la mesa para que a partir de ahora trabajemos la forma de llevar a cabo los expedientes de procedimiento de desahucio administrativo en el caso de que haya menores a pesar de que la normativa nos exige y los informes técnicos nos dicen que deben de abandonar la casa que están ocupando de forma irregular ¿vale? pero si la postura del partido popular va a ser esta en este caso en concreto y en el resto de casos va a seguir adelante con su voto a favor de todos los desahucios como hasta ahora obviamente nosotros no estamos a favor de dejarlo sobre la mesa porque estamos viendo un trato de favoritismo por un caso en concreto y sinceramente antes el señor Martín ha hablado de legalidad y de transparencia pues yo exijo también a este partido que sea un acto de legalidad y de transparencia sobre todo de transparencia y que con este con esta postura pues esté manifestando un cambio a la hora de hacer políticas con los desahucios administrativos de las viviendas y no que sea algo puntual en este caso en concreto porque a lo mejor conozcan a las familias o por alguna algún tema en concreto no sé si se ha quedado claro en nuestra postura alcaldesa pero yo me puedo hablar aunque no me corresponda si en esta comisión la cual recuerdo perfectamente esta señora miente más que habla creo recordar por favor respeto a los compañeros pero bueno si dice algo que yo no he dicho vale es también respeto vale para empezar primer punto lo que lleva a los desahucios de ustedes no nosotros eso que quede sobre la mesa es el PSOE de Palma del Río vale a pleno segundo punto usted creo recordar que no dijo nada de menores en esa comisión está grabado se lo pediré a la señora secretaria que nos lo mande vale y usted dijo que esa familia llevaba gastos de agua de agua pero recordar no sé si 5 o 8 mil euros que nos pagaban el agua vale vamos a empezar y que esa familia hacía actividades vamos a decirle no quiero decir palabra pero bueno poco legales vale entonces hombre entendemos que no es el mismo caso entonces le pido que por favor lo que yo no he dicho no lo diga vale por favor señora alcaldesa si me permite si tiene usted la palabra bueno tal vez ha hablado alguien bueno voy a intervenir te he pedido la palabra y ahora a continuación si a la alcaldesa le parece bien si señora alcaldesa el resto de compañeros en función de como ella de los turnos señor Navarro por supuesto están ahí las grabaciones están ahí las actas están el resto de compañeros que formaban parte de esa comisión se dieron tantos detalles en esa comisión sobre ese desahucio porque usted preguntó y si usted se mira este expediente en concreto este expediente no es solamente la propuesta de resolución a pleno que a lo mejor se han mirado es un expediente mire usted menos que hay una cámara esto es el expediente del desahucio administrativo aquí están todos los motivos aquí es donde usted puede ver si hay cosas que no están pagadas si sí si ha habido alguna notificación anterior si no lo que sí le digo es que lo que no es normal es que dejemos sobre la mesa un desahucio administrativo cuando una familia está ocupando una vivienda de forma irregular por respeto al resto de familias que llevan muchísimo tiempo en lista de espera para la adjudicación de una vivienda social familias que muchísimas también tienen menores a su cargo familias que lo han hecho tal como la normativa le exige con unos informes de servicios sociales y lo que no es normal es que si dejamos esto sobre la mesa estamos invitando al resto de familias que no tienen vivienda a que sigan entrando de forma irregular pegando patadas en puerta que no estoy diciendo que sea el caso pero es una expresión que utilizo para que entendáis a lo que me refiero a la hora de ocupar una vivienda de forma irregular estamos invitando al resto de personas que no tienen vivienda a que se vayan y se metan en viviendas sociales sin llevar a cabo ningún procedimiento administrativo sinceramente es que estamos llegando a unos extremos que es que me sorprende tanto que por un lado el Partido Popular acabe de pedir que llevemos la legalidad y que tengamos la transparencia al máximo y por otro lado que estemos intentando dejar sobre la mesa respaldando algo que está en contra de la ley vamos a ver es que no puede ser o blanco o negro en función de cómo convenga si vamos a ir por ley vamos a ir por ley pero en todos los casos y está claro que este caso no significa que estas personas tengan que dejar esa vivienda que hace un año que ya se les notificó eso no significa que estas personas se vayan a quedar en la calle obviamente están también inscritas como demandantes de vivienda social obviamente los servicios sociales están trabajando con ellos me consta que también han estado siendo usuarios del banco de alimentos y demás entonces no es que el ayuntamiento esté dejando desamparada a estas familias es que está haciendo las cosas conforme a normas y lo mismo que ellos ahora mismo le estamos pidiendo que abandonen esa vivienda porque la están ocupando de forma irregular tengáis pero os quiero que tengáis la misma consideración con las personas que llevan inscritas mucho tiempo como demandantes de vivienda y por favor vamos a dejar de tener este tipo de favoritismo es que de verdad cada día me sorprende más las cosas que se llegan a plantear en este pleno y pedir de verdad coherencia y pedir pues que tengamos humildad pero yo le pido a los compañeros de la corporación pues que tengamos respeto por donde estamos ahora mismo que somos la corporación municipal que nosotros no podemos estar solicitando que llevemos a cabo cosas que van en contra de la norma porque esta familia la conozcamos o nos caiga bien es que ya está bien es que ya está bien el señor Santiago Sala si me gustaría intervenir una palabra si por favor pueda hablar nuestra postura sobre dejarlo sobre sobre parece bien dejarlo sobre la mesa por lo mismo que que ha dicho la señora Ana Belén Santo por intentar que en el espacio de tiempo podamos conseguir que esta familia se pueda reubicar claro señora Belén espere su turno si esta familia quien se la achaca que esta vivienda no era suya era la titular esta persona se quedaron ocupando esta vivienda no es lógico que dejemos a una familia en la calle entonces ¿qué podemos hacer? alargar en el tiempo y en el espacio este procedimiento para que para que esta familia le podamos buscar una solución señor Sala ¿ha terminado usted? no se ha oído no se ha oído no se ha oído no señor Sala porque repita la última la última parte de su exposición porque lo hemos perdido repítalo por favor debe de tener problemas con su conexión no se escucha nada señor Sala tiene problemas con el la señora Higuera quería sí sí por favor pensé que era problema mío pero ya veo que es de de sala vamos a ver yo lo último sí lo último que pido por favor es que se me escucha ahora bien un momento señor Sala un momento señor Sala lo que pido por favor es que dejemos de hacer acusaciones sin ningún tipo de base esto no hace más que desprestigiarnos como políticos que trabajamos para nuestra ciudad me habéis acusado de favoritismo yo a esta familia no la conozco ni de vista vale y además una cosa no sé si a la familia que os estoy refiriendo anteriormente no sé si es esa que era una familia que tenía tres niños pequeños leí el expediente y la madre renunció a la casa no sé si os estáis refiriendo a este caso doy por hecho y quiero creer y estoy segura de que es así que servicios sociales está con ellos y doy por hecho que no se van a quedar tirados en la calle que no vamos a ser tan crueles como para dejar a dos niños tan pequeños tirados en la calle eso lo doy por supuesto lo que estoy pidiendo es buscar una solución hasta que se le conceda la siguiente vivienda si es posible que no lo sé estoy preguntando si es posible y es lo que estoy pidiendo si no es posible pues ya está pues nada vale no vean mala voluntad donde no la hay por favor dejen ya de insultarnos muy bien señora señora Santos tiene usted la palabra el micrófono no tiene usted el micrófono gracias señora Santos antes de contestarle a la compañera Higuera me he dejado atrás algo y es decir porque el señor Navarro ha dicho que no se olvide que es el PSOE de Palma del Río el que lleva a cabo los desahucios pues volvemos a lo mismo señor Navarro un desahucio administrativo no es una decisión política es un acto arreglado también es un procedimiento en el que hay unos informes técnicos en los que se hace una propuesta y nuestro deber es llevar esa propuesta al pleno no todo cuando uno está en el equipo de gobierno no todo es decisión política no todo es decisión política y esto ni muchísimo menos es una decisión política esto es que tenemos que llevar a pleno ciertos puntos porque tenemos expedientes abiertos hay informes y tenemos es nuestra obligación estamos llevando a cabo la gestión de este tipo de en este caso de nuestras viviendas sociales y es nuestra obligación no es por gusto ni es por decisión política eso que quede claro si usted estuviese gobernando como a lo mejor como no lo han estado pues a lo mejor no lo sabe le aseguro que tal día como hoy también estaría aquí trayendo un desahucio administrativo porque lo tendría como propuesta por sus técnicos empezando por ahí ahora con respecto a lo que ha comentado Belén pues ojalá Belén ojalá se le pudiese dar una alternativa tanto a ellos como al resto de personas que ahora mismo están a la espera eso sería una solución magnífica poderle dar una alternativa de vivienda a ellos y a no sé si el concejal primer teniente de alcalde de servicios sociales puede darnos datos del número de familias que hay a la espera de una vivienda social ojalá que tendríamos que sentarnos y ver alguna alternativa y hacer números porque todo esto después son números y presupuestos pues mira también es una opción porque estaríamos pues cubriendo ciertas necesidades a los demandantes de viviendas sociales que a lo mejor ahora mismo pues no son adjudicatarios de ellas pero a día de hoy no podemos darle solución porque si se la damos a ellos se la tenemos que dar al resto de demandantes también has hecho bien con recordar que sí que el servicio social es la que ya está trabajando con ellos y yo lo único que os digo es que es una propuesta que tengo con informes técnicos informes jurídicos que avalan que nosotros no lo queremos dejar sobre la mesa que recogemos la propuesta del partido popular de trabajar en estos temas y de trabajar de forma diferente o hacer un tratamiento diferente a la hora de los desahucios administrativos cuando haya menores al cargo de las familias pero en el punto en el que nos encontramos un punto que ya fue a comisión de ciudad y me heo referencia a las palabras que acaba de mencionar mi compañero José Antonio en el que habla de que en comisión no se ha tratado esto pues os voy a decir una cosa si en comisión hubiésemos hablado esto si en comisión hubiese hecho este tipo de propuestas pues a lo mejor no estábamos debatiendo esto aquí es posible que ahí ya hubiésemos acordado pues hacer una mesa de trabajo para ver este tipo de desahucio asesorarnos jurídicamente con nuestra secretaria que ellos son los primeros que nos tienen que dar el visto bueno para este tipo de comisiones de trabajo y demás y a lo mejor hubiésemos decidido dejar sobre la mesa esto porque habéis propuesto eso pero como no lo hemos trabajado en comisión porque en comisión os limitáis a la abstención o como vosotros decís posición a pleno pues estamos en el pleno y como estamos en el pleno no lo vamos nosotros no lo vamos a dejar sobre la mesa porque ya hemos llegado un pleno y es un procedimiento administrativo que no podemos votar en contra ni muchísimo menos dejarlo para tratarlo más adelante cuando es un expediente que lleva abierto desde abril del año 2019 y por respeto a las familias demandantes de vivienda social creo que debería de ser un punto y aparte dejar esto aprobado y a partir de mañana si queréis nos sentamos y empezamos a trabajar sobre los desahucios teniendo en cuenta siempre las consideraciones que nos den nuestros asesores jurídicos y sobre todo nuestras secretarias yo lo único que pido es que hagamos un ejercicio de todos de hacer una interpretación menos restrictiva de la norma ¿vale? yo creo que hay que mirar un poco la proporcionalidad la razonabilidad y pero no solamente en este aspecto sino en todos es lo único que pido si queréis bueno pues estamos abiertos efectivamente a valorar este tipo de desahucios cuando haya niños de por medio porque al final son las principales víctimas de decisiones que toman sus padres equivocadas o no y decisiones que toma la administración también entonces yo soy partidaria de velar por los intereses superiores de estos niños siempre que se pueda y estamos dispuestos a trabajar sobre ello muchísimas gracias muy bien el señor Santiago Salas quería intervenir señor Santiago Salas quería intervenir bueno pues señora delegada tiene usted la palabra para que ponga el punto 17 tenemos que votar alcaldesa sobre si dejarlo sobre la mesa o no después de la propuesta del Partido Popular es que no lo sé señora secretaria votamos primero hay que votar y la propuesta de dejarlo sobre la mesa muy bien ciudadanos a favor de dejarlo sobre la mesa cambiemos palmas a favor izquierda unidad nosotros que lo vamos a abstener la solución es que la solución se puede dar de una parte y ahora yo creo que el problema lo tiene además de esta familia la enorme lista de cera que hay en Panacel Río que no hay vivienda y yo creo que nos tendríamos que apoyar una vez y no hay enormemente madre mía que se ha hablado así al Partido Popular porque a partir de ya vamos a sentarnos porque es un problema y no de esta familia sino de las que se han desahuciado y de las que es una lista de espera porque no hay vivienda suficientes en Panacel Río y yo creo y ya te digo que nosotros votaremos tendremos un voto y no favorable precisamente al desahucio de esta familia que está hablando de un grupo que está en contra de cualquier desahucio pero yo creo que debemos de ser de serio y no sé mi grupo no obtendrá ni siquiera no he podido hablar con mi grupo si me hubiera gustado que si me hubiera comunicado si no hubiera comisión parece ser que la comisión no vale y a lo mejor mi grupo que no me hubiera comunicado para poderlo hablar entre mi grupo entonces ahora no nos vemos yo no me veo con la autoridad ni siquiera de dejarlo encima de la mesa entonces nos vamos a tener y se pediría que el tema tan importante por lo menos se nos comunicará si no viene en comisión porque no quieren la comisión pero si bien a nosotros y vuelvo a repetir el tema de nuestra familia que también la lucha de espera que hay de los habitantes de viviendas en Palma del Río y de una vez por todas intentemos no y tenemos solución a la demanda de viviendas de Palma del Río nada no hay distinción Partido Popular que vota el Partido Popular a favor de dejarlo sobre la mesa Partido Socialista en contra bueno pues dicho el resultado de la votación lo dejamos sobre la mesa ¿no? no claro no nosotros hemos votado en contra e izquierda unidad se ha abstenido ¿no? 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 señora delegada ten usted la palabra bueno pues en el debate que hemos tenido anteriormente prácticamente ha quedado explicado el punto así que de forma resumida os digo que es una vivienda que se adjudicó una vivienda social se adjudicó en el año 2000 en el mes de agosto en concreto una familia por suerte esta familia y eso es una buena noticia ha conseguido una vivienda por sus propios medios de forma que en el año 2018 pues se empadronó en su nueva vivienda pero cometió el error de ceder en la vivienda que ellos tenían ocupada pues a otras familias de manera que ahora mismo esa vivienda se encuentra ocupada de forma irregular por otras familias y tras varias notificaciones y un expediente iniciado desde el 2019 en el mes de abril en concreto pues nos vemos obligados sin querer sin ser decisión política repito pues a traer esta esta propuesta a pleno ahora el pleno es el que tiene que aprobar el inicio de o sea de este desahucio administrativo contra las dos familias contra la familia adjudicataria porque sigue teniendo la vivienda adjudicada y ya no es su vivienda habitual y es un requisito para que la vivienda siga estando adjudicada a ellos y por otro lado pues a la familia alguna intervención al respecto alguna pregunta señora Higuera es que no puedo ya el micrófono ahora bueno pues como he dicho al principio pues teníamos la esperanza de que a lo mejor entre que los desalojaban y conseguían una vivienda pues estos niños no se quedarán tirados en la calle al final se van a quedar y parece ser que se van a quedar y bueno nosotros planteamos esta posibilidad porque entendemos que el interés superior de los niños debe primar por encima de cualquier decisión familiar y administrativa estos niños son al fin y al cabo víctimas primero de una desafortuna decisión de su familia en cuyo caso actuó entiendo que por desesperación como haríamos cualquiera de nosotros y luego de un ayuntamiento que no es capaz de ver las proyectos de una forma más efectiva es verdad que los servicios sociales están detrás son usuarios de Banco de Alimentos pero insisto se van a quedar en la calle es cierto que esta familia vive de forma ilegal eso es indiscutible está demostrado en los expedientes y eso es así en esta vivienda de titularidad municipal pero no es menos cierto que ni ha habido patada en la puerta porque no ha sido así no ha habido destrozos no ha habido impagos ni desperfectos según consta en los informes y si esto no sirve de excusa lo que sí pedimos por favor es que al menos sirva de atenuante y claro esto a veces siempre a lo mismo en que este ayuntamiento hace a nos entender una interpretación demasiado estricta de la norma no estamos pidiendo en absoluto en absoluto que nos saltemos la norma pero sí pedimos que haya pues eso más proporcionalidad más razonabilidad más humanidad más eficacia que es al fin y al cabo lo que nos piden los ciudadanos y lo que esperan de nuestras administraciones pedimos más inclusión y no tanta restricción consideramos que esto es un fracaso para Palma del Río porque este ayuntamiento va a permitir que estos niños se queden en la calle y lógicamente no va a contar con nuestra aprobación nuestra obligación entendemos como concejales es construir y preservar una sociedad democrática avanzada eso ya viene reflejado en el preámbulo de la Constitución y no acentuar tanto las desigualdades con decisiones tan crueles como esta así que como hemos dicho al principio nuestro voto va a ser en contra de esta decisión muchas gracias señora Santos tiene otra palabra sí bueno aplaudir el cambio de actitud del Partido Popular con respecto a los desahucios ojalá esta actitud se hubiese tenido antes y se hubiese creado una comisión de trabajo para trabajar los desahucios administrativos con menores anteriormente porque entonces el tratamiento que hubiesen recibido los menores que vosotros aprobasteis su desahucio administrativo pues tal vez hubiese sido diferente pero bueno mira nunca es tarde si la dicha es buena así que enhorabuena a los compañeros del Partido Popular por este cambio tan grande de actitud con respecto a los desahucios administrativos os aplaudo en ese cambio estáis reconociendo errores anteriores con este acto una pregunta un momento señora Higuera señora Higuera un momento perdón y por otro lado decir que nosotros como políticos no somos quienes interpretamos la norma la norma la interpretan los juristas entonces nos está pidiendo la compañera del Partido Popular pues que la interpretación de la norma pues sea un poco más más flexible nosotros no interpretamos la norma nosotros hacemos política la norma la interpretan los juristas y nosotros como políticos con una interpretación de la norma que para mí se hacen unas interpretaciones maravillosas en este ayuntamiento porque creo que contamos con uno de los mejores juristas como secretaria y otro como juristas en la parte de asesoría jurídica de disciplina y gestión pues nosotros nos limitamos a llevar a cabo un trámite de un expediente administrativo aquí no hay decisión política que valga ni aquí hay interpretación de la norma más flexible o menos que sea decisión política es que vuestro cambio de actitud lo aplaudo por un lado pero lo que no aplaudo es que por otro lado estéis intentando hacer ver que el partido socialista hace una política de desahucios administrativos porque es realmente falso y lo que tampoco voy a permitir que antes tampoco lo he dicho ya que pedí respeto yo voy a pedir el mismo es que se me vuelva a insultar porque señor Navarro me ha insultado entonces respetemos lo mismo que pedimos respeto y con esto acabo mi intervención hasta que tengamos que votar porque no vamos a seguir hablando de lo mismo y no podemos hacer de cada uno de los puntos un debate de este tipo porque son procedimientos administrativos muy bien pues ciudadanos en contra cambiemos palmas en contra izquierda unida en contra pero que alegría no quedarme sola por primera vez no quedarme sola en un desahucio y tener el apoyo de la mayoría del pleno de verdad estoy contenta hoy vamos en contra en contra muy bien Partido Popular Partido Popular en contra en contra Partido Socialista a favor Muy bien Pasamos ¿Alguien ha querido hablar? No, no he sido yo que solo hice una expresión que estoy todavía no me recupero todavía de lo que ha pasado pregunto hay un empate ¿no? habría que ¿no? habría que No hay empate ¿no? No No No, no hay empate De Partido Socialista hay nueve componentes Perdón secretaria que el Partido Socialista tiene actualmente nueve de nudo ¿Nueve concejales? Sí Hay empate y el resto de la oposición suman diez Así que no hay empate nombre que se ha rechazado el desahucio administrativo Sí, sí Pero no falta Valle Valle no se ha ido fuera Claro pero es que el Partido Socialista tiene diez concejales y la oposición once El Partido Socialista actualmente tiene nueve y la oposición diez Señora secretaria es que la señora presidenta no puede ver quién está y quién no está No, no lo veo Pues por eso le estoy informando No lo veo Pero ha informado ha informado usted a posteriori señora secretaria de votar No, a posteriori no ha informado Sí, después de votar No, después de votar no Después no me han preguntado el resultado o él ha pedido la votación y yo a continuación he dicho el resultado Pero quiero decirle que no sabemos los componentes que faltan y tampoco ha sido informado el Pleno ni la alcaldesa que es quien dirige el Pleno O sea, tan solo usted es quien lleva el control Y ahí hay un fallo creo que de organización porque es precisamente la alcaldesa la principal de este tema no la secretaria Ya, pero es que la organización Es quien dirige Es quien dirige el Pleno Y la alcaldesa no sabía o no se sabe quiénes estaban presentes y quiénes no están presentes en el Pleno Porque esto es un Pleno como si fuese presenciado Creo que ha faltado información a la alcaldesa y se le había haber dado la información a la alcaldesa De acuerdo Bien Este punto puede ser recurrido Vale ¿Puedo intervenir? ¿Puedo intervenir? Una vez cerrado el punto creo que no, ¿no, secretaria? No Una vez cerrado el punto no se puede debatir sobre ese asunto Estamos por hecho que que ha habido nueve votos contra diez ¿Es así, secretaria? Y nueve votos contra diez porque Valle se ha ausentado y la una concejal de Partido Socialista también se ha ausentado En cuanto a que no tiene conocimiento de los asistentes he instado reiteradamente que hay que instalar la pantalla donde se tenga el control de todas las personas que estamos aquí para controlar el acceso Sí, pero me refiero a que la presidenta del Pleno no tiene acceso a ese control Sí, pero es que no tiene acceso porque no se ha instalado Bueno, pero yo creo que era una obligación instalárselo a la principal La principal no es la secretaria ni el interventor La principal es la presidenta que en este caso es la la alcaldesa Entiendo yo Yo no sé si usted opina otra cosa diferente La figura que tiene que ordenar y regular el Pleno Es verdad, es cierto Muy bien Pues Entonces yo creo que había que solucionar este asunto Claro antes de que se siga De todas formas el punto ya ha sido votado secretaria 10 9 ¿Y así secretaria? Sí Por lo tanto se queda sobre la mesa No Se ha perdido Se ha rechazado Se ha rechazado Se ha rechazado Muy bien Pasamos al punto 18 Le voy a pedir señora secretaria que si vuelve a suceder que me avise con antelación ¿De acuerdo? Si sale alguna persona yo aquí no lo veo desde la pantalla A la hora de contabilizar me lo digo Yo con todo solamente a seis personas que tengo actualmente en pantalla y el resto lo estoy viendo en un en un activo que se me duele pero es que yo a todos no os veo sino que de vez en cuando pues voy entrando Es lo que más informático del ayuntamiento que será algo para todo el mundo Disculpad Creo que sería importante dado las nuevas técnicas o tecnologías que tenemos que quien se vaya a salir en una votación que lo diga abra el micrófono y que lo diga al respecto y nos enteramos todos quiénes estamos votando porque yo no veo ahora mismo a todos los concejales y lo mismo tengo que aprovecharme en un segundo en un pleno de muchísima envergadura entonces creo que es importante que el que se salga se lo debe de decir lo hice yo Gracias Igual 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 no se Igual no se ha salido sino que ha llegado un fallo un fallo técnico Es posible hemos tenido distintos fallos técnicos y este ha podido ser igual ha sido un fallo técnico Igual no se si es posible repetir la votación un poco no se si es posible repetir ese fallo Ha sido el caso De hecho esa persona ha estado desde primera hora en el pleno y ahora vuelve a estar presente Lo mismo que si a lo mejor en el pleno sale un segundo al baño es verdad ya no está pero en el pleno cuando estamos presentes tú caes al baño de forma voluntaria aquí si la conexión se te va ahí no lo controlas tú entonces yo estoy de acuerdo con José Antonio en La normativa Pero si ha tenido el error de decirlo aquí todos o menos avisamos Como avisa si luego no puede entrar Cuando vuelve cuando vuelve lo avisa No he estado Estoy dentro quiero decirlo por si me tengo que volver a salir porque estoy escuchando Gracias Valle Está dentro Hay que avisarlo Vamos hablando Si puedo escuchar lo que estoy hablando me salgo otra vez Estamos hablando en el caso de que haya un fallo técnico tecnológico simplemente Si hay un fallo tecnológico es un fallo tecnológico Indistintamente que si se ha salido la persona el reglamento dice Debería de preguntarle antes Se le debería de preguntar cómo lo ha hecho Desde Bueno A veces siempre es bueno hacer las cosas bien hechas Igual que las comisiones informativas Es bueno hacerlas bien hechas Porque incluso si un consejero durante el debate abandona el pleno tampoco puede votar Tiene que estar durante todo el punto Y esto Y nosotros salimos y entramos mucho en el pleno y después estamos para votar Es algo que yo desde mi punto de vista se tendría que hacer las cosas de otra forma Ahora sucede esto Sucede que ahora puede ser por un fallo tecnológico No se sabe Si estamos ahora Si estamos los 21 o no estamos los 21 No lo sabemos El problema es que la única persona que lo sabe es la secretaria y no es la alcaldesa que es quien tiene la responsabilidad Ese es el problema tecnológico que tenemos en este momento Pregunto ¿Se le puede preguntar si ha sido una salida o ha sido un fallo técnico por si se puede retomar Si ha sido un fallo técnico pues se tendrá que retomar Entiendo No sé la secretaria que lo diga Si no ha sido un fallo técnico y se ha salido por pregunta no estamos hablando nada Creo hombre que se debería por lo menos de dar esa posibilidad de saber qué es lo que ha pasado para no digamos hacer una bautosición digamos que no haya sido acorde al derecho Si ya tiene un problema de tecnología y no ha podido entrar pues que lo diga y si ha sido voluntad propia y se ha ausentado por algo pues que lo diga también No sé Sería cuestión para dejar ya finiquita todo este punto y hacer las cosas lo mejor que se pueda Que digo no por un fallo tecnológico se vea llegan a cuartal o se tome una determinación que no es la legítima que se tiene que tomar Aurea ha escrito Aurea ha escrito y apuesto que se ausentó Espera, lo leo Me ausenté en el punto anterior y he realizado un cambio de ordenador a móvil por motivo personal pero ya estoy dentro y avisé de ambos actos a la secretaria Si es ese el motivo no sé si puedo hacer algo Pues la verdad que yo no tenía conocimiento de que haya vuelto a entrar A mí no me ha dicho nada de vuelta he dicho ahora Eso Si es por un fallo técnico y es verdad que ha sido un fallo técnico pues si vamos si la alcaldesa quiere que se vuelva a votar Entiendo Lo importante es preguntarle a la concejala cuál es su voluntad Si la voluntad era de estar presente en este punto y de votar en este punto o no Si era su voluntad por lo demás es técnico porque lo que prevalece máximo es la democracia y el interés del voto Eso es lo que prevalece por encima de las cuestiones técnicas Pues señora concejala ¿Puede decirnos si usted quería estar y no ha podido estar o ha sido consciente de que se ha salido? A ver ¿Se me oye? Sí, sí Sí, perfectamente Primero de todo disculparme de verdad pero lo he puesto ahí en escrito he hecho un cambio no tenía ninguna intención de aceptarme de la votación del punto 17 Siento muchísimo esto pero en el cambio del wifi a datos porque no me encuentro en casa he tenido que en fin por motivos que entiendo que tampoco que son personales no tenía ninguna intención de ausentarme en el voto me conocéis sabéis de mi seriedad y que siempre intento estar al máximo y yo por supuesto quería quería votar vamos que no el hecho de yo decir que avise la secretaria es porque y ahí asumo el error le he mandado un whatsapp por no interferir en nada más entonces cuando he estado dentro le he dicho estoy dentro y ese es mi error y pido perdón quizá por la informalidad del método de comunicación con ella pero mi voluntad por supuesto es votar que para eso me han puesto aquí los ciudadanos y el voto es en el sentido de mi grupo por supuesto ¿puedo intervenir? sí sí mira nosotros pensamos que este punto ya una vez cerrado no tiene conclusión nada más que recurrirlo si son por aspectos técnicos o no son por aspectos técnicos en el recurso se pondría si se tiene que llevar a otro pleno pues se llevará a otro pleno no hay más conclusión que una vez hecha la votación concluye el punto gracias secretaria secretaria ha quedado de manifiesto que la señora expósito si quiere votar por lo tanto hay empate técnico entiendo y está el voto de calidad de la alcaldesa si se considera que es porque realmente estamos dentro de de lo que es el órgano policial pero no hemos tenido conocimientos pero estamos dentro pues tendría que haber votado disculpe no se le ha oído al menos yo no le he oído que tenía que obviamente había puesto otra vez al entrar en el órgano policial pero no lo había de forma expresa pero el presidente debería de haber votado bueno ha entrado después yo creo que ella ha entrado después de la votación ella ha entrado ella no ha podido no ha estado presente en la votación ha entrado después es que eso ya no lo sé si la señora Cardona Barrera tiene la palabra no puede no puede comunicarse no puede está habiendo el problema yo lo que lo que propongo señora alcaldesa para empezar que los próximos plenos ya no se hagan por este sistema que se hagan de forma presencial aunque tengamos que guardar las distancias y el pleno de la forma de los espacios porque está claro que entre la interferencia entre lo que uno habla a lo otro y tal este sistema no es adecuado no es seguro no es seguro se puede determinar que las cosas que van holgadas pues no hay problema pero hay cosas que van ajustadas y entonces el sistema tiene que tener seguridad yo creo que no nos da garantía el sistema y hay que buscar otra fórmula de este tema yo creo que ha habido mucha interferencia está claro y sobre todo este este asunto la voluntad de una concejala que quería votar y que no ha podido votar y claro que el tema está terminado pero está terminado con el voto de la concejala evidentemente de hecho lo ha puesto de manifiesto si es que la concejala lo ha puesto de manifiesto que ella quería votar no ha podido votar pero lo ha puesto de manifiesto secretaria entiendo que son 10 contra 10 pero me comenta bueno me ha puesto un mensaje aurea que ha entrado después de la votación que por problemas técnicos es verdad que ha estado fuera pero es que ha entrado el punto votado es lo que me refiero si son problemas técnicos es que no es culpa de ella y una concejala no puede dejar de votar por problemas técnicos es que bueno y ahora mismo que se está hablando que si el embarazo que no se que y hay propuestas en el congreso del diputado del parlamento para votar en casa yo creo que si es razonable claro que si es un fallo un problema técnico es un problema técnico pero un problema técnico no puede coartar la libertad no puede coartar en este caso el derecho y la obligación sobre todo el derecho a votar de una persona el tema técnico es secundario prima la democracia y prima el interés otra cosa es que que la persona no haya estado en su sitio no haya tenido problemas técnicos o se haya ido de paseo o no sé o cualquier cosa eso ya es diferente de todas formas la señora Espósito ha manifestado con absoluta claridad que vota con su grupo político por lo tanto no creo que quepa ninguna duda si ha habido una interferencia de todas formas ha expuesto que vota con su grupo yo entiendo señora secretaria hacer 10 contra 10 si puede también esto puede ser objeto de recurso tanto por una parte como por otra porque es una situación controvertida porque es una cuestión técnica es verdad que ella estaba dentro y no ha podido ponerse en contacto pues tiene su derecho a votar porque estaba dentro de lo que es la reunión del órgano colegiado y por problemas técnicos no se puede repetir la votación secretaria o por lo menos la señora alcaldesa no la votación se tiene que repetir por el empate pero se ha votado bueno si se quiere votado de nuevo pero en realidad se ha votado 10-10 10-10 y el voto de calidad de la alcaldesa decide claro habría de hacer una segunda votación claro porque el voto de calidad entra en segunda instancia en segunda instancia no podría que volver por una vez a votar pues se procede volvemos a votar pero vamos a votar señora un momento por favor vaya que está en la sesión ¿me salgo otra vez? sí, por favor yo nada más que me gustaría decir una cosa de lo último que habéis estado hablando que yo no hubiera querido estar yo he entrado porque creía que habíais terminado y he entrado pero decir hombre a José Antonio que me parece muy poco responsable no salgan virtuales cuando resulta que lo hemos pasado por registro cambiemos palmas y se nos ha dicho que por motivos técnicos y de prevención por el COVID no se podían hacer plenos presenciales o sea que vamos al interés gracias me salgo pero volvemos a repetir la la votación por favor pido calma no se ha celebrado el pleno presencialmente porque no hemos garantizado y así se lo hemos hecho saber al grupo también palmas que fue el que lo pidió porque no tenemos garantizada la medida necesaria para evitar cualquier riesgo de contagio y así lo hablé con la secretaria y mientras no tengamos garantizada que no se va a producir ningún contagio lógicamente entendremos este sistema posiblemente de aquí al próximo pleno ya podamos garantizar que no va a haber ningún peligro por lo tanto si se puede lo tendremos presencial volvemos a votar señora secretaria en segunda votación un segundo pero por favor ahora vamos por favor llama uno por uno individual y que digan que sí o que no o excepción porque es que si no yo solamente veo a cuatro personas en la pantalla y me es imposible lleva usted razón señora secretaria un segundo puedo hablar es que esto no no tiene mucha legitimidad no sé si va a llegar puede ser hasta democrático si con estos aspectos técnicos fallamos yo creo que inmediatamente tenemos que suspender el pleno hasta que podamos asegurar que la aportación y los aspectos técnicos si los hay o si los hubiera se pudieran realizar totalmente democráticamente si no estamos aquí dando palos al agua yo propongo la suspensión automática del pleno ahora mismo la situación que ha presentado la señora secretaria es correcta votar uno a uno y así se sabe si está o no está pues procedamos a la votación señora Razo en contra señor Santiago Salas en contra señora Tatiana campanario en contra señor Francisco Santiago en contra señora Ana Ramos en contra señor Navarro en contra señora Higueras en contra señora Esteo en contra señor Martín en contra señora Carlos de la Barrera yo tengo que votar Esperanza perdón perdón señora Costa perdón en contra señora Carlos de la Barrera a favor señor Carlos Muñoz a favor señor Ruy Almenara a favor señora Espósito a favor señora Corredera a favor señor Corral a favor señor Parra a favor señora Santos a favor y mi voto también es a favor y el también y el no el señor Helio perdón señor Helio a favor señora Secretaria son 10 a 10 ¿verdad? sí con el voto de calidad de la alcaldesa en segunda votación por el voto de calidad de la alcaldesa muy bien se aprueba se aprueba el punto 17 al punto 18 aprobación provisional del plan general de ordenación urbanística de esta ciudad y del estudio ambiental estratégico pues bien durante el año 2014 el pleno aprobó en el mes de junio iniciar la aprobación precisamente inicial del documento de innovación del texto refundado del PGO 2010 se inicia el expediente y se tramita tal como expone la ley de urbanismo de Andalucía la ley orgánica de urbanismo de Andalucía significa información pública alegaciones notificación a los ayuntamientos colindantes y solicitúa diferentes consejerías y organismos para que se pronunciaran respecto al documento de innovación en el 2016 se modifica ese documento de aprobación inicial y además se aprueba el estudio ambiental estratégico nuevamente se tramita según establece la LOGUAR de manera que se publica el PGO durante un mes el estudio ambiental estratégico durante 45 días para que se puedan hacer alegaciones se devuelvan a notificar a los municipios colindantes se vuelven a solicitar los informes preceptivos y es a lo largo del año 2017 y 2018 que las diferentes consejerías y organismos presentan sus informes preceptivos el último de ellos en hacerlo fue la confederación hidrográfica del Guadalquivir que dado que se había modificado la normativa para incorporar la nueva normativa europea pues se aprueba un real decreto que modificó la zona de dominio hidráulico la zona pública de dominio hidráulico de esta manera pues se vio afectada la zona de palma del río próxima al río genil en concreto por ejemplo me estoy refiriendo al sector del plan parcial barqueta y duque y flores porque una parte de esta zona quedó bajo la zona de flujo preferente bueno pues este nuevo documento se va actualizando y va recogiendo una serie de modificaciones que se han ido produciendo no sustanciales a lo largo de estos años de manera que el nuevo documento y el estudio ambiental estratégico se presenta en mayo de 2019 como digo las modificaciones introducidas obedecen precisamente al desarrollo urbano del municipio a lo largo de estos últimos años son modificaciones introducidas por el desarrollo el desarrollo de los planes parciales lo que ha llevado a actualizar algunos sectores de suelo urbanizable a realizar ajustes en las normas urbanísticas para incorporar estas nuevas determinaciones que establecen los planes parciales y se ha aceptado a sectores como el suelo urbanizable sectorizado o de transitorio que ha pasado a suelo urbano consolidado por ejemplo el pandero por ejemplo la zona del baldío sur la zona de fray albino en definitiva este nuevo documento lo que hace es que revisa y analiza lo que se ha producido en los últimos años en el suelo no urbanizable y urbanizable así mismo se actualiza la cartografía pero no son modificaciones que alteran el modelo el modelo de este municipio por un lado son modificaciones de carácter estructural y por otro lado son de carácter pormenorizado y como digo en suelo urbano en suelo urbanizable y en suelo no urbanizable por decir los diferentes organismos que han ido mandando sus informes preceptivos además de la confederación hidrográfica del Guadalquivir han sido también otras diferentes consejerías de la Junta de Andalucía esto hace que el 14 de agosto de 2019 se elabore el informe técnico de urbanismo donde establece un informe favorable a todas estas modificaciones que se han ido introduciendo en el texto de la aprobación inicial el 19 de febrero de 2020 también se establece un informe jurídico favorable de manera que lo que hoy presentamos al pleno es la aprobación provisional ya digo que en el 2014 fue la aprobación inicial hoy lo que traemos es la aprobación provisional del documento de innovación y del estudio ambiental estratégico documentos que están fechados vuelvo a repetir en mayo de 2019 sería someterlos a información pública durante un mes publicando en el boletín oficial de la provincia en el tablón del edicto del ayuntamiento y en el diario de mayor tirada de la provincia de manera que cualquier persona pueda presentar alegaciones en segundo lugar requerir nuevamente a todas estas consejerías de todos estos organismos su informe con carácter vinculante para ver si verifica o hay que adaptar este nuevo documento posteriormente requerir al consejo consultivo de andalucía el dictamen una vez que se haya emitido todos los informes anteriormente citados seguidamente remitir la certificación del expediente completo a la comisión provincial de ordenación del territorio y urbanismo de la junta de andalucía para su aprobación definitiva asimismo rectificar errores materiales que aparecen en el documento y desestimar las alegaciones de dos particulares y de la red eléctrica de españa asimismo como notificar a los interesados respecto a este documento pues como he dicho lo que permite es recoger la dinámica de desarrollo urbano que ha tenido nuestro municipio en los últimos años las modificaciones y ajustes contenidas en esta innovación vuelvo a decir no son una revisión ni total bueno perdón son una revisión total no es total ni parcial simplemente se mantiene el modelo del PGO que se aprobó en su día y no son cambios sustanciales dentro de estos ajustes se incluyen por ejemplo la actualización de algunos sectores de suelo urbanizable que se han desarrollado de manera que su clasificación ha cambiado y también ajustes en la en el articulado de las normas urbanísticas además este documento revisa y analiza las distintas situaciones que se han producido con edificaciones existentes en suelo no urbanizable lógicamente se actualiza también la cartografía que recoge todos estos cambios y digamos que entre lo más significativo pues recoge el informe del 6 de junio de 2018 de la confederación hidrográfica del Guadalquivir que como digo pues hace referencia a un real decreto que modificó el reglamento de dominio público hidráulico y ello ha hecho que se establezcan dos zonas la zona inundable y la zona de flujo permanente esto significa significa que en los sectores que aparecen delimitados dentro de la zona de flujo preferente no se puede realizar edificaciones de uso residencial por su parte la zona inundable de la T500 en este caso estaría fuera de la zona de flujo preferente pero también tendría ciertas limitaciones de uso los objetivos y ya finalizo los objetivos de esta innovación serían primero disponer de un texto y una planimetría adaptada a las condiciones actuales de Palma del Río permitiendo al mismo tiempo resolver los desajustes puntuales detectados en el proceso de gestión y aplicación de nuestro plan general así como dar cumplimiento a esas determinaciones que han establecido los diferentes organismos especialmente la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en lo relativo como digo a las ilimitaciones de suelo de los usos del suelo en zona inundable y en zona de flujo preferente asimismo esta actualización del PGOU pues permite adaptar el suelo urbano a las nuevas condiciones y pasar de suelo no consolidado a suelo consolidado en tercer lugar pues reajusta algunas determinaciones que quedaban afectadas por ejemplo en las zonas como digo de riesgo de inundación debido a estas limitaciones de uso tanto en la zona inundable como en la zona de flujo preferente este sería a grosso modo un poco el resumen de estos documentos de innovación del plan general que hoy traemos para su aprobación provisional ¿hay alguna pregunta o cuestión al respecto? bueno pues si no hay ninguna aportación ni pregunta pasamos a la votación y por favor el grupo ciudadanos esperanza por favor ¿podrían votar individualmente? sí claro que sí la señora Silvia Razo a favor atención la señora Valia Salas atención la señora Tatiana Campanario atención el señor Francisco Santiago atención la señora Ana Ramos atención el señor Acosta el señor Francisco Acosta me va a ser todo bien pero bueno si va por orden el señor Navarro señor Navarro atención señora Acosta atención señora Higueras abstención señora Esteu abstención señor Martín abstención señora Carlos de la barrera y yo Carlos no o lo de mi grupo señora Carlos de la barrera no se me oye si diría Carlos no pero vamos el orden el señor Carlos Muñoz a favor señor Ruy Almenara a favor señor Frank Corral señor Frank Corral sí a favor a favor a favor se me oye ahora señor Santiago Antonio Santiago a favor señora Corredera a favor señora Santos a favor señora Espósito a favor señor Parra a favor mi voto también es a favor Antonio Navarro ha votado ha votado ha votado sí vale muy bien pues se aprueba este punto y pasamos al punto 19 aprobación definitiva del plan local de instalaciones y equipamientos deportivos tiene la palabra señor Arra concejal de deporte muchas gracias alcaldesa bien este pleno aprobó de manera unánime el pasado 25 de julio del 19 y de manera inicial este plan local de instalaciones una vez esa aprobación inicial el pleno de nuevo aprobó de manera unánime y de manera provisional el plan local de instalaciones y fue remitido a la consejería de turismo y deporte a la hora de ser revisado y que nos diera el visto bueno y volver a traerlo a pleno y aprobarlo de manera definitiva que es lo que trata este punto el 20 de febrero recibimos informes por parte de los técnicos de la consejería de turismo y deporte en la que le dan el visto bueno a este plan ¿qué significa este plan? es una herramienta que nos va a servir a la hora de hacer un diagnóstico en materia de instalaciones saber cómo nos encontramos en la ciudad de palma del río en materia de instalaciones y que nos sirva de hoja de ruta en los próximos años a la hora de saber en qué instalaciones hay que actuar y qué instalaciones de nueva construcción hay que acometer sabéis que en su momento os expliqué que los datos que se reflejan en este plan han sido extraídos a través de encuestas físicas encuestas online y diferentes reuniones sectoriales con clubes asociaciones juveniles vecinales y AMPA es una herramienta de gran utilidad y creo que nos podemos sentir orgullosos este ayuntamiento se puede sentir orgulloso ya que los técnicos de la consejería de turismo y deporte una vez que le han dado el visto bueno nos han dicho claramente que tras la aprobación del plan director en 2018 por parte de la Junta de Andalucía nuestro ayuntamiento va a ser el primero en Andalucía que cuente con este plan creo que estamos de enhorabuena creo que ya bueno creo confirmo que estamos acometiendo ciertas actuaciones que vienen reflejadas en ese plan y recordaros que es un documento vivo es un documento flexible que en cualquier momento puede ser cambiado por un cambio en la legislación o por algún tipo de necesidad deportiva que surja en nuestra ciudad gracias alcaldesa muy bien alguna aportación alguna pregunta al respecto sí gracias alcaldesa efectivamente este plan de instalaciones deportivas se ha llevado ya dos veces a pleno y como como ha comentado el señor Parra es un un plan abierto y flexible y ciudadano quería hacer dos o tres puntualizaciones una de ellas es al ser abierto y flexible sobre todo por la aparición de circunstancias sobrevenidas que alteren sustancialmente su contenido tiene la página tres que se contemple ya el tema de las medidas COVID en este plan tendrá que ver un apartado en el que integre pues toda esta nueva normalidad entendemos y también si se van a seguir haciendo encuestas no lo sé si se van a seguir haciendo encuestas en este plan que creo que dura cuatro años que sean encuestas más amplias porque se ha hecho 280 encuestados y suponemos que en una población de 21.000 habitantes pues podría ser una encuesta más ambiciosa porque representan al 1,25% de la población de Palma del Río creemos que se puede aspirar un poco a un poco más y luego también en la página 154 se habla de los clubes como una amenaza entiendo que amenaza se refiere al análisis de AFO de oportunidades y o sea de efectos positivos y negativos que se hacen en un plan pero no nos parece de recibo la relación de ese párrafo porque se percibe que una cierta como si los clubes de Palma fueran una amenaza para las instalaciones cuando es todo lo contrario los clubes de Palma del Río son el alma mater de Palma y solamente el fútbol y el balón mano representan a 400 familias de Palma del Río y creemos que en ese apartado pues se debería relaborar de alguna manera muchas gracias el grupo Cambiamos Palma quiere tomar la palabra no señora alcaldesa perdón que tenía el micrófono el grupo el grupo izquierdo unida quiere tomar la palabra no no el grupo popular sí señora alcaldesa gracias desde el partido popular ya indicamos cuando se trajo el borrador que veíamos necesarias las propuestas de mejoras que reflejaban en el documento y por supuesto que apoyaríamos llevar a cabo las mejoras de las instalaciones deportivas existentes así como la realización de nuevas instalaciones que mejoren la oferta deportiva a los ciudadanos de Palma del Río pero también nos gustaría decir que el fomento de la actividad deportiva en una población no solamente se consigue con unas buenas instalaciones sino que se consigue fomentando los hábitos saludables y el deporte entre los ciudadanos y de una manera muy importante apoyando a los clubes deportivos que llevan dicha actividad a cabo y que hacen dicho uso de dichas instalaciones no nos sirve de nada tener unas magníficas instalaciones si no tenemos usuarios que hagan uso de ellas y creo que es muy importante aparte de llevar este proyecto a cabo que dota de instalaciones que también hagamos un fomento importante del deporte y la ciudadanía y sobre todo que apoyemos a los clubes que tanto han hecho por representar el nombre de Palma del Río nacional e internacionalmente en algunas categorías individuales y creemos que es muy importante las dos cosas y lo queríamos dejar reflejado en este pleno Muy bien ¿el Partido Socialista quiere tomar la palabra? Sí, alcaldesa muchas gracias Bueno en primer lugar con respecto a las cosas que ha mencionado la portavoz del Grupo Ciudadanos pues decir que las encuestas estuvieron en todo momento disponibles en la página web hicimos también encuestas en la zona del mercadillo y en la puerta del edificio de uso múltiple de los bombos pero es verdad que nunca viene mal que se puedan volver a realizar encuestas puntualmente a la hora de saber la opinión de los ciudadanos Con respecto al tema de implantar las medidas COVID en este plan local de instalación deportiva la verdad es que no procede el objetivo de este plan el objetivo principal al menos es saber con respecto al tema de nuevas construcciones y del mantenimiento de las mismas en tema COVID ya hemos trabajado y desde la entidad del patronato deportivo municipal hemos elaborado un protocolo que se va a seguir en todas las disciplinas e instalaciones durante los próximos meses y con respecto a ese análisis DAFO no quiero que usted como ha reflejado el asunto se malinterprete y los clubes piensen que son una amenaza puesto que es todo lo contrario es el pilar de nuestro deporte pero si usted mira cualquier plan local de instalaciones o incluso mira el plan director en todos como amenaza viene este aspecto ¿vale? y con respecto a lo que ha dicho el señor Acosta claro que apoyamos a los clubes la prueba está en 100.000 euros en convenios anuales y en las miles de horas de uso gratuito que tienen los clubes deportivos de las instalaciones cosas que no se pueden decir en otras ciudades muchas gracias muy bien pasamos a votar el punto 19 aprobación definitiva del plan local de instalación y equipamiento deportivo volvemos a hacerlo uno a uno la señora Silvia Raso Martín a favor el señor Santiago Sala Romero a favor la señora María del Valle Alfaro Núñez a favor la señora Tatiana Campanario Moreno a favor el señor Francisco Fernández Santiago a favor la señora Ana Isabel Ramos Rodríguez a favor el señor Francisco Javier Navarro García a favor la señora María Belén Guera Flores a favor el señor Francisco Ramón Acosta Rosa a favor la señora Matilde Esteo Domínguez a favor el señor Antonio Ramón Martín Romero a favor el señor Carlos Muñoz Ruiz a favor la señora Ana Belén Caro de la Barrera a favor el señor José Antonio Rufi Andenara a favor la señora Ana Belén Santos Navarro a favor el señor Francisco Javier Corral Rufián a favor la señora Auria María María Espósito Venegas a favor el señor José María Parra Ortiz a favor la señora Ana Belén Corredera Liñán a favor el señor Antonio Navarro Santiago a favor la señora Esperanza Caro de la Barrera a favor pasamos al punto número 20 que es propuesta de solicitud de asesoramiento al juzgado decano de Posadas en relación a la convocatoria pública para la elección de juez de paz titular y sustituto del municipio de Palma del Río pues bien aquí la fórmula que se viene utilizando tradicionalmente es pedirle la propuesta al juzgado decano de Posadas en concreto la convocatoria salió el 25 de septiembre se presentaron los candidatos y el día 13 hay un decreto el día 13 de marzo de 2020 donde se aprueba la lista definitiva de admitido y excluido pues bien la propuesta que aquí traemos es remitir al juzgado decano de Posadas esta lista de admitido y excluido para que nos asesoren técnicamente en relación a las actitudes de los candidatos y realicen una propuesta de la persona más idónea tanto para ocupar el puesto de titular como de suplente y esa es la propuesta que nosotros luego elevaremos a pleno ¿alguna pregunta al respecto? ninguna intervención pues pasamos a votar e igualmente lo vamos a hacer concejal a concejal la señora Silvia Razo Martín a favor el señor Santiago Sala Romero a favor la señora María del Valle Alfaro Núñez a favor la señora Tatiana Campanari Moreno a favor el señor Francisco Fernández Santiago a favor a favor la señora Ana Isabel Ramos Rodríguez a favor el señor Francisco Javier Navarro García a favor la señora María Belén Higueras Flores a favor el señor Francisco Ramón Acosta Rosa a favor la señora Matilde Esteo Domínguez a favor el señor Antonio Ramón Martín Romero a favor el señor Carlos Manuel Muñoz Ruiz a favor la señora Ana Belén Caro de la Barrera Velasco a favor el señor José Antonio Ruiz Almenara a favor la señora Ana Belén Santos Navarro a favor el señor Francisco Javier Corral Rufián a favor la señora Aurea María Espósito Venegas a favor el señor José María Parra Ortiz a favor la señora Ana Belén Corredera Liñán a favor el señor Antonio Navarro Santiago a favor la señora Esperanza Caro de la Barrera a favor pasamos al punto número 21 que es adscripción de la finca registral 24.124 que es la parte del antiguo convento de Santa Clara al patronato municipal de cultura para la realización de actividades culturales y sociales disculpe señora alcaldesa ¿me permite un momento? sí quisiera antes de empezar por la exposición del punto que vamos a votar que se volviera a dejar sobre la mesa y si me permite usted me gustaría poner el motivo del por qué dejarlo sobre la mesa a toda la corporación si usted me permite que lo ponga adelante vale el partido popular de palma del río le gustaría dejar este punto sobre la mesa para poder votar el convertir Santa Clara en bien de dominio público por utilidad o interés general sin necesidad de la ascripción al patronato municipal de cultura así nos lo permite la ley es cierto que el planteamiento de la votación está enfocada a la consideración de un bien de dominio público afecto al patronato municipal de cultura pero podemos traerlo de nuevo a pleno para votar los distintos grupos políticos si queremos convertirlo en bien de dominio público por el interés general sin necesidad de la ascripción al patronato municipal de cultura una cosa que la ley nos permite instando de nuevo a nuestro servicio jurídico y técnico a que inicie otra vez el expediente para la conversión de Santa Clara en un bien de dominio público pero sin afectarlo al patronato municipal de cultura ya es en exposición señora alcaldesa gracias muy bien pues la propuesta de dejarnos sobre la mesa vamos a votarla y nuevamente lo vamos a hacer un momento me permite señora alcaldesa si me permite es que si tiene usted la palabra perdone pero la exposición no es dejarlo lo que se ha propuesto o la argumentación prácticamente no es la consecuencia de dejarlo sobre la mesa sino de votar en contra porque dejarlo sobre la mesa es yo creo que estamos abusando a lo mejor de ese concepto y hay que aclarar que dejarlo sobre la mesa es dejarlo ahí y en el próximo pleno volverlo a estudiar porque no se haya estudiado no se haya planteado no se haya trabajado o cualquier índole lo que sea pero esto el argumentario es estar en contra no es dejarlo sobre la mesa para estudiarlo y que venga al próximo pleno porque dejarlo sobre la mesa significa estudiarlo en el próximo pleno otra cosa es retirarlo el punto del orden del día retirar el punto del orden del día eso significa retirarlo para que no se apruebe ese concepto ahora dejarlo sobre la mesa es lo mismo exactamente lo mismo volverlo a traer es lo mismo es eso es dejarlo en la mesa y no nosotros y volver y encontrarnos el mismo expediente porque alguien lo haya estudiado no lo haya visto esos son los conceptos que existen pero vamos el argumento el argumento es claramente en contra no es dejarlo sobre la mesa de acuerdo si me permite señora alcaldesa pues muchísimas gracias José Antonio Rubio Almenara quizás lleve razón en el punto dejarlo sobre la mesa o bien es un punto para quitarlo y volverlo a traer de la forma que yo he expuesto lo dejo lo dejo no lo dejo a vuestra consideración yo quería hacer valer el porqué quería exponerlo con anterioridad a la votación y lo dejo a la consideración que vosotros queráis y simplemente es eso y ahora empezaremos con las exposiciones si lo consideráis oportuno lo he dicho porque me gustaría decir a todos los grupos políticos el planteamiento que la ley nos lo permite ¿no? y queríamos hacerlo ver ahora ¿no? entonces solamente es eso lo dejo a vuestra consideración si es que pensáis que no se no, yo pienso que se puede dejar es cambiar si es verdad es cambiar totalmente la postura lleva totalmente razón José Antonio Rubio Almenara y lo que reconsideréis lo que vosotros consideráis si queréis que quitemos el punto o que si la señora alcaldesa en virtud de estas consideraciones lo considera oportuno perfecto si no se puede dejar sobre la mesa pues empezamos con la votación solamente eso gracias si me permite si me permite alcaldesa que me gustaría es que no sé si no es compatible yo creo que es compatible pero vamos la secretaria es quien ser una cosa bien de dominio público no tiene por qué estar exclusivamente en el invento puede estar en el patronato de cultura también un bien de dominio público vamos no estoy seguro ahora mismo de lo que estoy hablando no estoy seguro pero el bien de dominio público también puede llevarle un patronato de cultura o eso existe en la Junta de la Lucía de hecho perdonad perdonad es que la propuesta que se trae precisamente en la propuesta que se trae es adquirirlo al patronato y cambiarle la situación jurídica pasar de bien patrimonial a bien demanial es que esa es la propuesta que viene que viene disculpa es que pienso que no me estáis entendiendo perdonad de verdad estoy diciendo que sí por supuesto es que adquirir en Santa Clara al patronato de cultura no es necesaria esa conversión a dominio público yo estoy diciendo que se convierta en dominio público por el interés general sin una adscripción es lo que estoy diciendo de todas formas señora esteo recuerdo recuerdo que este este punto ya se trajo en el pleno de de febrero y se llegó a un acuerdo que había que estudiarlo más en profundidad tuvimos junta de portavoces precisamente y consensuamos que lo que había que cambiar para traerlo a pleno además lo dijo usted era simplemente cambiar el número de años la adscripción se hacía por un periodo de 50 años y usted propuso que se hiciera por el mínimo de años con la asesoría jurídica hemos estado viendo el expediente y la asesoría jurídica nos dice que el mínimo tienen que ser 25 años y un día que fue el acuerdo que tomamos en junta de portavoces para traer a pleno lógicamente sé que esto no está de acuerdo no lo traigo es una tontería traer un punto si sé que no hay acuerdo y es que justo en la reunión de portavoces llegamos al acuerdo de que lo que había que modificar palabras textuales usted dijo de acuerdo mi grupo simplemente que tenemos que cambiar el número de años por el cual se va a escribir y en lugar de ser 50 que sean lo mínimo que en ese momento no sabíamos cuánto era lo mínimo me trasladó al servicio jurídico y el servicio jurídico me dijo lo mínimo son 25 años y un día lógicamente si yo llego a saber que nos vamos a decir yo no traigo el punto si es que el interés de traer el punto es porque estábamos todos en la junta de portavoces de acuerdo si no yo no lo traigo fue usted justa la que me dijo haga esto que mi partido lo va a apoyar no entiendo este cambio de postura desde la junta de portavoces a hoy pero no pasa nada si hay que trabajar no pasa nada los temas se trabajan si esto si esto no corre tanta prisa si no corre tanta prisa pero pero por favor lo que acordemos en junta de portavoces que se quede acordado y no traigamos un punto hagamos perder el tiempo a los técnicos y es que le han echado horas al expediente para volver a decir que lo dejemos sobre la mesa se trajo se profundizó lo vimos en junta de portavoces lo adaptamos a lo que su grupo quería lo hemos vuelto a traer y vuelve a decir que lo dejé en la mesa no la entiendo señora creo si me permite señora alcaldesa tengo aquí las anotaciones de esta junta de portavoces me imagino que todas las tendremos yo hice dos preguntas para que se me contestaran por asesoría jurídica y fue la junta de portavoces fue en fecha 11 de marzo del 2020 a la que asistí yo precisamente porque mi portavoz no podía y hice dos preguntas hice dos preguntas allí no se acordó absolutamente nada hice la pregunta de ¿por qué nos traían 50 años la ascripción al patronato de cultura? si había un mínimo un máximo legal eran preguntas y también si era necesaria la ascripción al patronato municipal de cultura fueron dos preguntas que no se contestaron porque ya sufrimos la pandemia y esto se quedó pues no lo pudimos no lo hemos podido ver entonces yo creo que deberíamos por favor por lo menos yo eso son las anotaciones que tengo no creo que sea el momento de que entremos en debates de mentiras y demás la junta de portavoces no es tan grabada como todos sabemos ni se levanta hasta el recesto a mí me encantaría que se hicieran la verdad y más después de los últimos acontecimientos que hemos tenido en junta de portavoces pero bueno solamente las decisiones de cada uno nosotros hemos hemos estudiado ahora esto señora alcaldesa con todo mi respeto la entiendo perfectamente y solamente quiero que lo valoren para ver y si no pues empezamos con la votación solamente eso señora alcaldesa no se preocupe no se preocupe señora Esteo aquí los temas los tenemos que traer muy muy trabajados yo pensé que usted ya cuando preguntó y le contesté ¿por qué el patronato de cultura? muy sencillo porque el personal lo tenemos en el patronato de cultura la directora del museo pertenece al patronato de cultura el director técnico las actividades culturales las realiza el personal que está en cultura pero no se preocupe que seguiremos profundizando todo el tiempo que haga falta hasta que entendamos que si queremos dedicar Santa Clara a actividades sociales y culturales lo normal es que esté en el patronato de cultura pero seguiremos trabajando así que vamos a votar vamos a votar sin dejarlo sobre la mesa por mi parte yo estoy de acuerdo en dejarlo sobre la mesa alcaldesa me deja un momentito por favor gracias señora alcaldesa efectivamente en esa junta de portavoces a la que asistí como portavo del grupo de ciudadanos no se acordó nada es verdad que fue una junta de portavoces muy fructífera muy positiva porque despejamos muchísimas dudas que teníamos sobre este punto pero recuerdo perfectamente que no se acordó absolutamente nada es verdad que hicimos muchísimas preguntas algunas se nos contestó y otras es verdad que usted las apuntaba para consultarlas se nos quedaron muchísimas cosas claras que es verdad que es un tema bastante bueno pues denso para los que somos nuevos pero no se acordó absolutamente nada en esa junta de portavoces muchísimas gracias muy bien pues grupo ciudadano lo dejamos sobre la mesa sí a favor de dejarlo sobre la mesa grupo cambiemos palma lo dejamos sobre la mesa sí lo dejamos sobre la mesa grupo izquierdo unida lo dejamos sobre la mesa esperanza por favor esperanza por favor podemos volver a votar a los problemas individuales que no controlo los concejales que están de acuerdo de acuerdo señora Silvia Razo a favor de dejarlo sobre la mesa el señor Santiago Salas el señor Santiago Salas por favor está conectado señora secretaria lo puede ver en pantalla no se oye está conectado está conectado se escucha a favor señora María del Valle Alfaro Núñez a favor de dejarlo sobre la mesa señora Tatiana Campanario Moreno a favor señor Francisco Fernández Santiago a favor señora Ana Isabel Ramos Rodríguez a favor señor Don Francisco Javier Navarro García a favor señora María Belén Higuera Flores a favor señor Francisco Ramón Acosta Rosa a favor señora Martín Desteo Domínguez a favor señor Antonio Ramón Martín Romero a favor señor Carlos Manuel Muñoz Ruiz a favor señora Ana Belén Cárdena Barrera a favor señor José Antonio Parla Ortiz por respeto a mi alcaldesa a favor también señora Ana Belén Corredera Liñán a favor señor Antonio Navarro Santiago por respeto a mi alcaldesa al favor y Esperanza Carlos de la Barrera Martín a favor de dejarlo sobre la mesa no hay que correr si no se tienen las cuestiones claras yo creo que Santa Clara es lo suficientemente importante dentro del patrimonio histórico artístico de Palma del Río como para dedicarle un pleno monográfico así que trabajemos eso sí eso sí por favor les pido a los miembros a los miembros de los grupos políticos que seamos serios trabajemos concienzudamente y el próximo pleno de julio podamos traer este punto y que sea fruto de la unanimidad es decir trabajemos entre todos porque esto es patrimonio histórico artístico de nuestra ciudad es un edificio del siglo XVI del que tenemos que estar muy orgullosos y orgullosas y es uno de los puntos principales por los que nos van a mirar a nosotros y a nuestros nietos cuando hablen del patrimonio histórico artístico de Palma del Río señora alcaldesa si me permite un segundo por favor pues muchísimas gracias en primer lugar he hablado poquito creo que ha habido muchas intervenciones muchísimas gracias disculpe disculpe por la premura de traer esto hoy aquí de verdad se lo agradezco y nosotros también estamos muy orgullosos del conjunto histórico artístico de Santa Clara y por eso precisamente es digno sus palabras al decir que es para hacer un estudio profundo y unánime de todos los grupos políticos muchísimas gracias muchísimas gracias señora Esteo por sus palabras pasamos al punto 22 que es propuesta de ratificación del decreto que aprueba el presupuesto de proyectos de obra PER los siguientes puntos desde el 22 23 24 25 26 27 28 y 20 29 30 y 31 hacen referencia los podemos ver en conjunto señora secretaria si se pueden ver juntos y votar separado de acuerdo pues como digo son los decretos que aprueban el presupuesto de los proyectos de obras que hemos presentado precisamente esta semana pasada hemos presentado para el Profea 2020 en concreto son 10 proyectos que suman una cuantía de 2 millones de euros volvemos volvemos a seguir como no puede ser de otra manera con la mejora del diario de Palma del Río y en este sentido pues tenemos las siguientes calles calle Geranio calle Salvador en el tramo que va desde la calle Sol a la calle Gracia calle Chaparro calle Almendro igualmente se va mejorando la infraestructura de distribución de agua potable y lo vamos a hacer con el tercer tramo de la avenida Aulio Cornelio seguimos apostando por la mejora de los equipamientos deportivos y en este sentido vamos a ampliar la zona verde de la piscina también siguiendo con nuestro interés por nuestro patrimonio histórico artístico como no puede ser de otra manera vamos a rehabilitar la zona anexa a la muralla Almohade en el tramo de la calle Presbítero José Rodríguez también siguiendo por nuestro interés por poner en valor la zona medioambiental y con valor ecológico de nuestra ciudad y nuestro municipio vamos a recuperar y poner en valor la Alameda del Suizo y seguimos mejorando nuestro equipamiento público y lo vamos a hacer en la estación de tratamiento de agua potable y el depósito de regulación son 10 obras con un montante de 2 millones de euros en mano de obra supone 1.259.000 euros y en materiales 741.000 estos materiales como ustedes ya saben los aporta la Junta Andalucía la Diputación y el propio Ayuntamiento pues lo que traemos aquí es la ratificación de los decretos de estas 10 obras vamos a votar el decreto de la primera de ellas que es la recuperación y puesta en valor de la Alameda del Suizo Ciudadanos a favor señora Santiago Sala Romero perdón señor Santiago Sala Romero a favor a favor señora María del Valle Alfaro Núñez a favor señora Tatiana Campanay Moreno a favor a favor señor Francisco Fernández Santiago a favor señora Ana Isabel Ramos Rodríguez a favor 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 señora Matilde Esteo Domínguez a favor señor Antonio Antonio Ruiz Almenara a favor señora Ana Belén Santo Navarro a favor señor Don Francisco Javier Corral Rufián a favor señora Aurea María Espósito Venega a favor señor José María Parra Ortiz a favor señora Ana Belén Corredera Liñán a favor señor Antonio Navarro Santiago a favor y Esperanza Caro de la Barrera a favor a favor a favor al siguiente punto punto 23 que es exactamente el proyecto también de ORAFER y en este caso el decreto hace referencia a la rehabilitación de la red principal de distribución de agua potable en la avenida de Aureo Cornelio en el tramo tercero señora Silvia Razo Martín perdón a favor señor Santiago Sala Romero a favor señora María del Valle Alfaro Núñez a favor señora Tatiana Campanario Moreno a favor señor Francisco Fernández Santiago a favor señora Ana Belén Ramos Rodríguez a favor señor Francisco Javier Navarro García a favor señora María Belén Higueras Flores a favor señor Francisco Ramón Acosta Rosa a favor señora Matilde Esteo Domínguez a favor señor Antonio Ramón Martín Romero a favor señor Carlos Manuel Muñoz Ruiz a favor señora Ana Belén Caro de la Barrera Velasco a favor señor José Antonio Ruiz Amelara a favor señora Ana Belén Santos Navarro a favor señor Francisco Javier Corral Rufián a favor señora María María Espósito Venegas a favor señor José María Parra Ortiz a favor señora Ana Belén Corredera Liñán a favor señor Antonio Navarro Santiago a favor Esperanza Carra de la Barrera a favor pasamos al siguiente punto el punto 24 que en este caso es ratificar el decreto relativo al presupuesto obra PES de la obra rehabilitación urbana de la calle Almendro señora Silvia Razo Martín a favor señor Santiago Sala Romero a favor señora María del Valle Alfaro Núñez a favor señora Tatiana Campanario Moreno a favor señor Francisco Fernández Santiago a favor señora Ana Isabel Ramos Rodríguez a favor señor Francisco Javier Navarro García a favor señora María Belén Higuera Flores a favor señor Francisco Ramón Acosta Rosa a favor señora Matilde Esteo Domínguez a favor señor Antonio Ramón Martín Romero a favor señor Carlos Manuel Muñoz Ruiz a favor señora Ana Belén Caro de la Barrera a favor señor José Antonio Ruiz Almenara a favor señora Ana Belén Santos Navarro a favor señor Francisco Javier Corral Rufián a favor señora Aurea María Espósito Venegas a favor señor José María Parra Ortiz a favor señora Ana Belén Corredera Liñán a favor señor Antonio Navarro Santiago a favor Esperanza Caro de la Barrera a favor pasamos al punto 25 y es nuevamente aprobar la propuesta de ratificación del decreto relativo a la rehabilitación urbana de la calle Chaparro señora Silvia Raso Martín a favor señor Santiago Sala Romero a favor señora María del Valle Alfaro Núñez a favor a favor señora Tatiana Campanario Moreno a favor señor Francisco Fernández Santiago a favor señora Ana Isabel Ramos Rodríguez a favor señor Francisco Javier Navarro García a favor señora María Belén Higuera Flores a favor señor Francisco Ramón Acosta Rosa a favor señora Matilde Esteo Domínguez a favor señor Antonio Ramón Martín Romero a favor señor Carlos Manuel Muñoz Ruiz a favor señora Ana Belén Caro de la Barrera Velasco a favor señor José Antonio Ruiz Almenara a favor señora Ana Belén Santos Navarro a favor señor Francisco Javier Corral Rufián a favor señora Aurea María Espósito Venegas a favor señor José María Parra Ortiz a favor señora Ana Belén Corredera Liñán a favor señor Antonio Navarro Santiago a favor Esperanza Caro de la Barrera a favor Pasamos al punto número 26 igualmente ratificación del decreto que aprueba el presupuesto del proyecto de obra rehabilitación urbana de la calle Geranios señora Silvia Razo Martín a favor señor Santiago Sala Romero a favor señora María del Valle del Valle Alfaro Núñez a favor señora Tatiana Campanario Moreno a favor señor Francisco Fernández Santiago a favor señora Ana Isabel Ramo Rodríguez a favor señor Francisco Javier Navarro García a favor señora María Valén Higuera Flores a favor señor Francisco Ramón Acosta Rosa a favor señora Matilde Esteo Domínguez a favor señor Antonio Ramón Martín Romero a favor señor Carlos Muñoz Ruiz a favor señora Ana Belén Caro de la Barrera a favor señor José Antonio Ruiz Almenara a favor señora Ana Belén Santos Navarro a favor señor Francisco Corral Rufián a favor señora Aurea María Expósito Venegas a favor señor José María Parra Ortiz a favor señora Ana Belén Corredera Liñán a favor señor Antonio Navarro Santiago a favor Esperanza Carlos de la Barrera Martín a favor Pasamos al punto 27 nuevamente aprobar el presupuesto del proyecto de obra en este caso acondicionamiento de un vestuario en la casa cuartel de la guardia civil señora Silvia Raso a favor señor Santiago Salas a favor señora María del Valle a favor señora Tatiana Campanario a favor señor Francisco Fernández a favor señora Ana Isabel Ramos a favor señor Francisco Javier Navarro con la guardia civil a favor señora María Belén Higuera Flores a favor señor Francisco Ramón Acosta Rosa señor Francisco Ramón Acosta Rosa a favor a favor señora Matilde Esteo Domínguez a favor señor Antonio Ramón Martín Romero a favor señor Carlos Manuel Manuel Muñoz Ruiz a favor señora Ana Belén Caro de la Barrera a favor señor José Antonio Ruiz Almenara a favor señora Ana Belén Santos Navarro a favor señor Francisco Javier Corral Rufián a favor señora Aurea María Espósito Venegas a favor señor José María Parra Ortiz a favor señora Ana Belén Corredera Liñán a favor señor Antonio Navarro Santiago a favor Esperanza Carlos de la Barrera Martín a favor Pasamos al punto 28 aprobación del presupuesto del proyecto de obra de rehabilitación del equipamiento de la estación de tratamiento de agua potable y su depósito de regulación señora Silvia Raso Martín a favor señor Santiago Sala Romero a favor señora María del Valle Alfaro Núñez a favor señora Tatiana Campanario Moreno a favor señor Francisco Fernando Santiago a favor señora Ana Isabel Ramos Rodríguez a favor señor Francisco Javier Navarro García a favor señora María Belén Higuera Flores a favor señor Francisco Ramón Acosta Rosa a favor señora Matilde Esteo Domínguez a favor señor Antonio Ramón Martín Romero a favor señor Carlos Manuel Muñoz Ruiz a favor señora Ana Belén Caro de la Barrera Velasco señora Ana Belén Caro de la Barrera Velasco a favor señor José Antonio Ruiz Almenara a favor señora Ana Belén Santo Navarro a favor señor Francisco Javier Corral Rufián a favor a favor a favor a favor señora Aurea María Espósito Venega a favor a favor María Parra Ortiz a favor señora Ana Belén Corredera Alñán a favor señor Antonio Navarro Santiago a favor y Esperanza Caro de la Barrera Martín a favor a favor Pasamos al punto 29 ratificación del decreto que aprueba la obra rehabilitación de la zona anexa a la muralla Almohade en el tramo de la calle Presbítero José Rodríguez señora Silvia Perrazo Martín a favor señor Santiago Sala Romero a favor señora María del Valle Alfaro Núñez a favor señora Tatiana Campanario Moreno a favor a favor francisco fernández Santiago a favor señora Isabel Ramos Rodríguez a favor señor francisco Javier Navarro García a favor señora María Belén Higuera Flores a favor señor francisco Ramón Acosta Rosa a favor señora Matilde Esteo Domínguez a favor señor Antonio Ramón Martín Romero a favor señor Carlos Manuel Muñoz Ruiz a favor señora Ana Belén Caro de la Barrera Velasco a favor señor José Antonio Ruiz Almenara a favor señora Ana Belén Santos Navarro a favor señor francisco Javier Corral Rufián a favor señora Aurea María Expósito Venegas a favor señor José María Parra Ortiz a favor señora Ana Belén Corredera Liñán a favor señor Antonio Navarro Santiago a favor señor Antonio Navarro Santiago a favor he dicho favor perdón no lo había oído Esperanza Caro de la Barrera Martín a favor pasamos al punto número 30 igualmente aprobar el presupuesto del proyecto de obra en este caso de la ampliación de la zona verde de la piscina municipal señora Silvia Razo a favor señor Santiago Salas a favor señora María del Valle Alfaro a favor señora Tatiana Campanario a favor señor Francisco Fernández a favor señora Ana Ramos a favor señor Francisco Navarro a favor señora Belén Higueras a favor señor Francisco Acosta a favor señora Matilde Esteo a favor señor Antonio Martín a favor señor Carlos Muñoz a favor señora Ana Belén Caro de la Barrera a favor señor José Antonio Ruiz a favor señora Ana Belén Santo a favor señor Francisco Corral a favor señora Aurea Espósito a favor señor José Parra a favor señora Ana Belén Corredera a favor señor Antonio Navarro a favor Esperanza Caro de la Barrera a favor pasamos al punto 31 que es aprobar el presupuesto del proyecto de obra de la rehabilitación de la calle urbana Salvador perdón de la zona comprendida entre el tramo de calle Sol a calle Gracias señora Silvia Razo a favor señor Santiago Salas a favor señora María del Valle Alfaro a favor señora Tatiana Campanario a favor señor Francisco Fernández a favor señora Ana Isabel Ramos a favor señor Francisco Navarro a favor señora María Belén María Belén Higueras a favor señor Francisco Acosta a favor señora Matilde Esteo a favor señor Antonio Martín a favor señor Carlos Muñoz a favor señora Ana Belén Caro de la Barrera a favor señor José Antonio Ruiz Almenara a favor señora Ana Belén Santos Navarro a favor señor Francisco Corral Rufián a favor señora Aurea María Espósito a favor señor José María Parra a favor señora Ana Belén Corredera a favor señor Antonio Navarro a favor Esperanza Carlos de la Barrera a favor Pasamos al punto 32 que es aprobación inicial de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a financiar la adquisición de equipamientos preventivos de seguridad e higiene frente al COVID-19 a las empresas de la localidad nuestro pleno ya ha aprobado anteriormente una subvención de 50.000 euros para dedicarla precisamente a ayudar a las empresas hicimos una modificación de crédito y el destino era precisamente ayudar a las empresas a adquirir todos los EPIs y todos aquellos equipamientos preventivos de seguridad e higiene para combatir al COVID-19 pues traemos aquí las bases reguladoras para una vez que sean aprobadas a partir de un decreto realizar la convocatoria las bases bueno pues imagino que habrán tenido la oportunidad de mirarla por ser un poco escueta básicamente lo que se va a valorar en la baremación a la hora de puntuar las solicitudes será por un lado la fase de la desescalada es decir cuando han ido abriendo los negocios de manera que si ha estado siempre abierto pues tendrá menos puntuación que si ha abierto en la última fase que sería la fase 3 y también se va a valorar el tamaño de la empresa por el número de trabajadores igualmente a más trabajadores mayor puntuación no sé si tienen alguna cuestión que plantear o alguna aportación a estas bases sí yo sí ciudadano sí gracias señora alcaldesa efectivamente estas bases bueno las estuvimos estudiando en la comisión especial COVID y así se se dejó aprobado estas ayudas dan para 100 empresas nos lo comentó en comisión de ciudad y estamos a favor por supuesto todo lo que sea fomentar el empresariado palmeño pero creemos que tenemos que seguir trabajando para seguir sacando ayuda de este tipo porque los últimos datos de la consejería de empleo de la delegación provincial de empleo de la junta de andalucía en palma del río hay 209 empresas en ERTE que afectan a 820 trabajadores de la hostelería hay 140 supongo que ya con los últimos acontecimientos incluso habrá más trabajadores de ayuda en ERTE o en desempleo tenemos que seguir trabajando en esta línea podemos dejar a nuestros empresarios tirados en la posición de ciudadanos muchísimas gracias muy bien el grupo cambiemos palmas quiere tomar la palabra no gracias señora Cárdenas el grupo de izquierda unida no gracias el grupo popular sí señor alcaldesa pues bien en este punto pues como ya se ha dicho se ha trabajado en la comisión especial económica del COVID desde el grupo popular siempre hacemos especial hincapié pues cuando salís empresarios pues también salen pequeños comerciantes los autónomos que abre el que abre su panadería su pescadería su tienda de comestibles en fin todo lo que vaya redundando al beneficio de ellos que ya son unos valientes de reiniciar su actividad lo antes posible pues bienvenido sea lo que sí verdad como ya dijimos en el pleno que se votó que se vio viene se podía haber hecho vuelvo a reiterar antes podemos prever yo sé que hasta el principio de mayo no se podía aprobar como dijo en su día el portavoz socialista señor Parra pero sí es verdad que hay que prever y que prever significa anticiparte a las cosas y nuestra opinión viene tarde bienvenido sea evidentemente pero viene tarde lo que queremos y pedimos que las cosas se realicen que no pongamos que no pongamos trabas y que obras son amores y no buenas razones así que a buen entendido va a estar la palabra muchísimas gracias muy bien el partido socialista quiere tomar la palabra sí gracias alcaldesa bueno es que no viene tarde Martín viene trabajado y viene trabajado con consenso entre los diferentes grupos políticos a lo mejor a lo mejor había que hacer igual que su compañera la señora Pierna Gorda en la ciudad de Baena que ha hecho ciertas cosas a decretazos y se han echado atrás los técnicos y ha tenido que ir después a pleno a lo mejor había que haber actuado así aquí no aquí no Martín aquí hemos creído en la unión desde el primer momento en una pandemia en una crisis mundial hemos creído en la unión desde el primer momento es que parece que nos gusta que contemos con vosotros y eso requiere tiempo al final eso requiere tiempo y también creo que deberíamos respetar el trabajo que hay detrás de esta base por parte de los técnicos muchas gracias ¿me permite señor Cablesa un turno de réplicar? sí gracias señora alcaldesa nada comentarle al señor portavoz Parra señor Parra pues nada que evidentemente es consensuo he trabajado pero por todos los grupos políticos como bien ha dicho pero se ha trabajado desde hace tiempo se ha trabajado desde hace tiempo que esto se podía haber llevado a pleno y se podía haber aprobado antes es lo único que le estoy diciendo yo no voy a entrar ahora en un debate porque evidentemente estamos todos a favor de esta ayuda pero le repito que bueno ya estamos con Baena Baena está al sur de la provincia de Córdoba a más de una hora en coche y sinceramente yo no tengo ni para el tiempo así así que por favor centrémonos en el palma ¿vale? muchísimas gracias muy bien pues pasamos a la votación del punto 32 aprobación inicial la base reguladora para la prisión de subvenciones señora Silvia Raso a favor señor Santiago Salas a favor señora María del Valle Alfaro a favor señora Tatiana Campanario a favor señor Francisco Fernández a favor señora Ana Isabel Ramos a favor señor Francisco Javier Navarro a favor señora María Belén Higueras a favor señor Francisco Acosta a favor señora Matilde Esteo a favor señor Antonio Martín a favor señor Carlos Muñoz a favor señora Ana Belén Caro de la Barrera señora Ana Belén gracias señor José Antonio Ruiz Almenara a favor señora Ana Belén Santos Navarro a favor a favor señor Francisco Javier Corral Rufián a favor señora Aurea Espósito Venegas a favor señor José María Parra a favor señora Ana Belén Corredera a favor señora Antonio Navarro a favor Esperanza Carlos de la Barrera a favor pasamos al punto 33 moción conjunta de los grupos municipales Ciudadanos Izquierda Unida Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español del Ayuntamiento de Palma del Río por el Día del Orgullo LSTBI 2020 tiene la palabra la delegada de Igualdad Gracias alcaldesa bueno pues como bien dice su enunciado lo que traemos es una moción conjunta entre los grupos de Ciudadanos Izquierda Unida Partido Popular y Partido Socialista en conmemoración por el día 28 de junio el Día del Orgullo LSTBI antes de defender nuestra moción agradecer al resto de los grupos políticos que se han adherido a esta moción moción que hemos visto y que hemos trabajado y que hemos hablado durante buen tiempo vamos pocos días pero lo hemos hablado muchas veces y es algo que hemos trabajado decirles que agradezco que a pesar de las diferencias que pueda haber entre nosotros todos hayan manifestado los tres grupos han manifestado que en este tema tenemos que ir todos a una que aquí los únicos colores que se han existen son los colores de la bandera del arco iris que es la bandera que simboliza al colectivo LGTBI agradecérselo a cada uno de ellos pero tengo que decir que para mí personalmente es un día triste como concejana de igualdad porque por primera vez en el ayuntamiento de Palma del Río esto no viene como declaración institucional sino como moción ahora mismo tendríamos que estar viendo un punto más del pleno que sería la aprobación de la declaración institucional por conmemoración del día del 28 de junio el día del orgullo LGTBI y sin embargo estamos viendo una moción gracias al Partido Popular de nuevo gracias al Partido de Ciudadanos y gracias a Izquierda Unida por manifestar que a pesar de todas nuestras diferencias en Palma del Río ellos están dispuestos a seguir luchando por una igualdad y a seguir luchando por los derechos de este colectivo dicho esto le agradezco también a los portavoces porque hayan confiado en mí para que defienda la moción en nombre de todos y deciros pues que el colectivo LGTBI gracias a Dios pues lleva lleva ya unos años en los cada vez se le están reconociendo más derechos hacemos alusión por ejemplo al momento en el que se le reconoció el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo pero eso no significa que no tengamos que seguir avanzando ¿por qué? pues porque seguimos viendo muchísimas carencias a la hora de tratar a este colectivo en concreto este año la moción que traemos y que hemos querido defender hace alusión a el papel de las mujeres lesbianas bisexuales y transsexuales que forman parte del colectivo las cuales por el hecho de ser mujeres la visibilidad que tienen en la sociedad es menor entonces nosotros hemos querido trabajar este tema y traemos una moción en la cual estamos a ocho puntos procedo a leer cada uno de estos puntos y para que todos los conozcamos ¿vale? punto número uno que se siga mejorando e implantando el plan de convivencia escolar para la igualdad de trato para las personas LGTBI trabajar en la nueva realidad que nos ha traído la pandemia del COVID-19 para construir una sociedad más libre e igualitaria solicitar al registro civil que se suprima el requisito discriminatorio hacia las parejas de mujeres que deben estar casadas para describir a los nacidos cuatro reivindicar la aprobación de la ley estatal LGTBI que recoja las reivindicaciones históricas de todo el colectivo de la ley integral de igualdad de trato y no discriminación la ley estatal LGTBI así como una normativa específica contra delitos de odio cinco instar a las distintas instituciones públicas y privadas a romper con los estereotipos que acompañan a las mujeres bisexuales lesbianas y transsexuales seis exigir impulsar la formación y especialización laboral de las mujeres transsexuales que por su condición hayan tenido que verse optadas a ejercer la prostitución para que encuentren así una salida laboral digna siete solicitar la creación de protocolos específicos en los servicios de ginecología y obstetricia para la atención de las mujeres lesbianas bisexuales y transsexuales así como la implantación de campañas de prevención en materia de salud sexual para mujeres que mantienen relaciones sexuales con otras mujeres y por último demandar la protección y el respeto debido a la diversidad familiar así como a los mayores LGTBI como veis estamos haciendo hincapié en la reivindicación del papel de las mujeres lesbianas bisexuales y transsexuales ya que es un auténtico error que ellas no estén obteniendo la misma visibilidad y el mismo reconocimiento social que los hombres gay los cuales por suerte sí van un poco más avanzados en este sentido de nuevo manifestar mi gran dolor porque esto no sea una declaración institucional hubo un grupo político pues que no estuvo de acuerdo con la redacción de este documento que de primera hora se presentó a los grupos políticos como declaración institucional el grupo Cambiemos Palma no estaba de acuerdo en esa redacción propuso un par de cambios nosotros lo estuvimos viendo decidimos cambiar uno de los puntos porque nuestra idea era mantener en Palma del Río la declaración institucional ya que por desgracia en muchísimos pueblos y en muchísimas otras instituciones estamos echando en falta también esa declaración institucional no queríamos que en Palma del Río pasara eso pero desgraciadamente ha pasado sabéis que cada vez que traíamos una declaración institucional poco debataría a la hora de hablar sobre la redacción porque nos basábamos en aquella que era siempre aprobada por las ocho diputaciones de Andalucía hay un partido nuevo pues que ha entrado en muchas instituciones y que no está de acuerdo en llevar a cabo este tipo de declaraciones institucionales Palma del Río no quería que eso pasara aquí y mi sorpresa ha sido pues que precisamente un partido que yo pensaba que defendía y que iba a ir a todas con el colectivo LGTBI ha sido el que ha impedido que sea una declaración institucional por suerte el resto de partidos han sido bastante responsables con esta causa y de nuevo se lo agradezco les doy la enhorabuena y confío en que vamos a seguir trabajando con este tema porque estoy muy segura de que estáis todos muy concienciados con el tema y que aquí los únicos colores que hay son los de la bandera LGTBI muchísimas gracias muy bien pues ¿intervenís señora alcaldesa? por supuesto tiene usted la palabra gracias señora alcaldesa vamos a ver aquí una explicación primero cambiemos Palma está totalmente con el orgullo gay con los manifiestos que se han hecho lo que no hemos estado de acuerdo ha sido en algunos puntos entonces no hagáis de esto una política y queráis achacarnos el que porque no hayamos firmado esta declaración institucional que ahora habéis traído como moción nosotros no estemos de acuerdo con el colectivo estamos de acuerdo con el colectivo estamos de acuerdo con la declaración institucional que habéis presentado que por cierto la habéis presentado el domingo a las 7 y 20 de la tarde para firmarla el lunes a las 11 de la mañana como comprenderéis los concejales somos también personas que tenemos vida y a esas horas no nos da tiempo a mirar si hay algún tema que haya que discutir o que resolver porque no estemos de acuerdo en ciertas palabras se llama ciertas palabras no que no estemos de acuerdo con este movimiento ni con el manifiesto en general está el problema de que no nos da tiempo de cambiarlo por eso habéis tenido que hacer la moción entonces no engañéis a la ciudadanía y no engañéis al movimiento LGTBI porque cambiemos palmas apoya al movimiento como el que más no nos intentes comparar con nadie y lo único es que la redacción ha estado un poco equivocada y voy a comentar en el punto de la prostitución que habéis quitado además que lo has vuelto a leer veíamos que por ser bisexual lesbiana transensual no tienes por qué te tienen que educar para que no seas prostituta porque das por hecho que ese colectivo se va a dedicar a la prostitución es una forma que nosotros lo entendimos por eso creíamos que estaba mal redactado el punto número 2 del tema del COVID pensamos que no tiene nada que ver que bueno se puede poner no hay problema pero en el punto 6 y 7 hacen alusiones también en el 7 a la ginecología y la obstetricia y dicen que se tiene que educar sexualmente por ser lesbiana por ser transsexual o por ser bisexual me parece a mí que cuando uno va a un ginecólogo o va a una obstetricia cuando uno entra no tienes por qué catalogarle ni te tienen que tratar de distinta manera por tu género se trata de integrar no de no se llama de poner una pared donde no la hay entonces quizás el malentendido Ana Belén y siento de verdad que sea así porque hubiéramos firmado con todo gusto porque estamos a favor de esto entonces no vendas por favor que este grupo no está a favor del movimiento LGTBI porque no te lo puedo consentir lo que no estamos a favor es de que mandéis las cosas tarde a destiempo que no podamos debatirlas cambiar ciertos puntos porque no se entienden bien o así lo hemos entendido nosotros puesto que lo hemos leído porque da a entender que ni lo hemos leído y por eso no lo hemos firmado ¿vale? entonces mi malestar es por la forma de haber hecho vosotros esta exposición queriendo alegar que nosotros no estamos de acuerdo para que la gente de Palma del Río y todo el orgullo LGTBI y todo el movimiento y todo el mundo sepa que cambiemos Palma lucha por la igualdad sin distinción de sexo raza o religión gracias sí señora santo tiene la palabra sí bueno no dudo que lo hayáis leído pero sigues hablando Valle de declaración institucional de hecho el registro que vosotros habéis metido viene hablando también de una declaración institucional cuando ya estaba el pleno convocado y ya era una moción conjunta pero bueno partimos de la base de que lo habéis leído de acuerdo el lunes por la mañana cuando nosotras hablamos por teléfono no se había mirado es cierto se mandó el domingo por la tarde y vosotros tenéis vida lo mismo que el resto de los grupos políticos tienen vida el resto de los concejales son tres folios no estamos hablando de un expediente de 80 son tres folios se lo miró y el viernes o sea miento y el lunes lo estuvimos hablando hablamos en varias ocasiones incluso uno de de nuestros compañeros estaba hasta arriba de trabajo y aún así nos atendió ¿por qué? porque le dio la importancia que tiene el tema no nos olvidemos de que somos concejales 365 días al año 24 horas además esta frase la dice mucho nuestro compañero Martín pues es cierto somos concejales 24 horas al día 365 días al año y si un domingo por la noche te tienes que leer tres folios para que en Palma del Río haya una declaración institucional pues creo que tu responsabilidad como concejala debe de ser esa otra cosa y otro punto de vista también podría haber sido entiendo que porque estáis con vuestra vida vuestro trabajo y está claro que no tenéis por qué dejar de lado vuestro trabajo porque eso es lo principal y es lógico no hubieseis tenido tiempo se podría haber hecho la siguiente propuesta porque yo te lo comenté nosotros cuatro lo vamos a firmar y lo vamos a llevar como moción no puede ser una declaración institucional si no vamos todos de la mano y tú me dijiste perfecto ya nosotros haremos nuestras propuestas y las debatiremos en el pleno tu respuesta podría haber sido no por favor que sea una declaración institucional esperaros lo vamos a trabajar y luego lo intentamos meter como punto de urgencia y tendremos justificación para la urgencia y estaríamos ahora mismo defendiendo aquí que la urgencia es que hemos necesitado más tiempo para trabajarlo porque no hay una declaración institucional en la que basarnos como años anteriores y la urgencia es porque este domingo es 28 de junio y estaríamos aquí votando una urgencia y votando una declaración institucional yo no estoy diciendo que vosotros no seáis defensores de la igualdad lo que sí estoy diciendo es que en este momento no habéis sido defensores de una declaración institucional que para mí repito es una gran pena que a día de hoy estamos defendiendo una moción y una declaración institucional punto es simplemente la actitud y el empeño y la importancia que se le dé al tema porque para leernos tres folios no necesitamos siete horas el resto de los compañeros así lo ha demostrado y así lo hemos trabajado y todos estamos de acuerdo en la redacción por otro lado cuando habla de esa redacción he leído los puntos yo no sé si es que no lo entendéis bien yo si quieres te lo explico pero vamos tú por ejemplo acabas de decir que en el punto del tema de ginecología y demás que nosotros estamos diciendo estamos proponiendo que hay que educar especialmente por el tema de tu condición sexual no te repito el punto el punto número siete lo que dice es que se creen protocolos específicos en los servicios de ginecología es que hay un abismo entre que se creen protocolos específicos de ginecología con que se eduque especialmente por tu condición sexual no tiene nada que ver entonces yo tampoco te voy a permitir a ti que intente venderle a la ciudadanía que nosotros estamos vendiendo una moción que defiende la igualdad desde el punto de vista de la desigualdad estamos estamos locos aunque cada vez acabe eso entonces si tú quieres yo te explico cada uno de los puntos para que tú lo entiendas porque me encantaría que votaras a favor de esta moción que a pesar de que tengas tu voto a favor y el de todos ya no va a ser declaración institucional por desgracia es una moción ya no se puede considerar declaración institucional pero vamos que tenemos tiempo estamos todos en nuestra casa y el pleno hoy no tiene no tiene hora de finalización así que yo te voy a volver a repetir los puntos para ver si de verdad lo llegamos a entender y votamos a favor de hecho me voy a basar en las correcciones que tú propones para aclararte la diferencia tú propones una corrección que dice en el punto que nosotros decimos trabajar en la nueva realidad que nos ha traído la pandemia del COVID para construir una sociedad más libre e igualitaria vosotros nos decís que consideráis que este punto no aporta nada y que podríamos suprimirlo claro que aporta claro que aporta vaya todo lo que sea trabajar por construir una sociedad más libre e igualitaria aporta y ahora ante la situación del COVID pueden venir recortes en subvenciones pueden darse situaciones de aforo más limitado y de por ponerte algún ejemplo y de derecho de admisión y se pueden dar muchas muchas situaciones de discriminación por la condición sexual de una persona por lo tanto yo creo que este punto es más que necesario habláis después nosotros en nuestra propuesta en otro de los puntos dice instar a las distintas instituciones públicas y privadas a romper con los estereotipos que acompañan a las mujeres bisexuales lesbianas y transsexuales y lo que nos proponéis es como alternativa impulsar y elaborar programas en las distintas instituciones públicas y privadas con el objetivo de romper con los estereotipos que acompañan a las mujeres bisexuales lesbianas y transsexuales vale nosotros no podemos elaborar programas en otras instituciones ni públicas ni privadas nosotros lo único que podemos hacer es instar a las otras a las otras instituciones a que lo hagan yo no me podría a diputación elaborar un programa LGTBI nosotros podemos hacerlo desde el ayuntamiento de Panamá del Río y al resto de las instituciones las instaremos a que también lo hagan entonces esa relación que vosotros nos proponíais como alternativa es que no tiene cabida siguiente propuesta vuestra nosotros hablamos de exigir impulsar la formación y especialización laboral de las mujeres transsexuales no miento estoy leyendo la primera relación que es la que vosotros os habéis basado lo que nosotros hemos presentado es exigir impulsar la formación y especialización laboral de las mujeres transsexuales que por su condición hayan tenido que verse obligadas a ejercer la prostitución para que encuentren así una salida laboral digna tampoco voy a permitir que tú digas que estos cuatro grupos políticos están dando a entender que una persona por el hecho de ser transsexual va a ser prostituta todo lo contrario pero no podemos negar la realidad y la realidad es que muchísimas mujeres por el hecho de ser transsexuales han sido discriminadas laboralmente durante toda su vida y las pobres no han tenido otra salida que tenerse que prostituir para sobrevivir y con eso con eso tenemos que acabar no justo no es una auténtica realidad eso no quiere decir que todas las transsexuales sean prostitutas tampoco te voy a permitir que tú pongas en boca de estos cuatro grupos políticos que estamos diciendo eso lo que sí estamos diciendo es que es necesario que se impulse una formación y especialización laboral para estas mujeres porque ellas tienen el mismo derecho que cualquiera a encontrar una salida laboral digna aún así vosotros la alternativa que nos proponéis no es que se haga una formación y una especialización laboral vosotros nos proponéis que hagamos una campaña de información para que le expliquemos las salidas laborales que hay no, vamos a trabajar con ellas vamos a crearle una formación específica para que ellas tengan una salida profesional y como esto todo vale entonces nosotros cuatro seguimos adelante con nuestra moción lo hemos vuelto a hablar hoy estamos los cuatro grupos de acuerdo en que esto es necesario que se siga trabajando en Palma del Río y seguimos con nuestra redacción y si no tenéis nada más que decir cualquiera de los propietarios de los otros grupos pues doy por finalizada la explicación de la moción yo quiero hablar por alusiones muy bien pues tiene usted la palabra muchísimas gracias mira yo lo primero que voy a hacer por respeto a la ciudadanía y a la gente que está viendo el pleno no voy a alargar más las cosas yo creo que este partido es coherente con lo que piensa con lo que firme y no va a firmar algo que cree que no se va a estar seguimos diciendo lo mismo y te voy a decir una cosa son cuatro páginas otras tenían que haber leído también mil ochocientas páginas antes de firmar otras cosas o sea que políticamente a mí no me digan lo que hay que leer y lo que no hay que leer porque si vamos a debatir políticamente todo el mundo tiene que leer y precisamente tú alegaste que no habías leído ¿vale? entonces seguimos diciendo que estamos con el orgullo que estamos con la igualdad y que lo que no estamos de acuerdo es que no se ha redactado este texto con lo que vamos a votar porque es coherencia con lo que estamos viendo de que no está bien hecho y esto ha pasado por falta de tiempo y por presentar las cosas fuera de tiempo de lugar porque no se puede presentar unos papeles un domingo a las siete y veinte de la tarde para firmarlo a las once de la mañana muy bien pues pasamos a la votación Silvia Razo a favor Santiago Salas en contra María del Valle Alfaro en contra Tatiana Campanario a favor Francisco Fernández a favor Ana Ramos Francisco Navarro a favor Belén Higuera a favor Francisco Acosta Francisco Acosta secretaria está con nosotros no lo sé Esperanza no puedo saberlo tengo solamente cuatro personas de imagen perdón ¿me escucháis? sí Francisco Acosta a favor Matilde Esteo a favor Antonio Martín a favor Carlos Muñoz a favor Ana Belén Carlos de la Barrera José Antonio Ruiz Almenara a favor Ana Belén Santos Navarro a favor a favor Francisco Corral Rufián a favor Áureo Espósito Venegas a favor José María Parra a favor Ana Belén Corredera a favor Antonio Navarro a favor Esperanza Carlos de la Barrera a favor bueno pasamos al punto 34 informes de alcaldía quisiera hacer una serie de agradecimientos a instituciones y colectivos que recientemente han realizado actuaciones durante estos días en lo que ha estado destacado que han puesto de manifiesto una vez más su expreso compromiso con Palma del Río con su ciudadanía en primer lugar a todos los profesionales sanitarios de nuestro centro comarcal de salud empezando por su director y la coordinadora de la unidad de gestión clínica y por supuesto a los médicos y médicas enfermeros y enfermeras y a todos los técnicos auxiliares celadores personal de limpieza y mantenimiento que han estado en primera línea de batalla contra el virus y han hecho una gran labor tanto de tratamiento y seguimiento de las personas afectadas y su entorno como de contención para evitar la propagación del virus en nuestra ciudad asimismo a quienes han hecho gala de su solidaridad y altruismo que bajo el sello del voluntariado han confesionado mascarillas batas y pantallas de protección y a quienes han realizado labores de desinfección empleando para ello sus tractores en las calles y urbanizaciones de Palma del Río también por supuesto a la agrupación de voluntarios de protección civil que desde el primer momento han estado activos y disponibles para todo cuanto se le ha requerido colaborando en el reparto domicilio de las mascarillas con las tareas de desinfección con la megafonía para informar a la ciudadanía una labor generosa y desinteresada que todos debemos reconocer de otra parte como habrán tenido ustedes desconocimiento a través de los medios de comunicación la pasada semana efectivo de la policía local y la guardia civil detuvieron a una persona como supuesta autora de un delito contra la salud pública y esta actuación se desarrolló en el marco de los servicios que ambos cuerpos vienen desarrollando en esta localidad en este sentido quisiera expresar mi más sincera felicitación por esta actuación al subinspector jefe de la policía local carlos valenzuela calderón y a los agentes david calvillo jiménez francisco gallardo lozano y jesús pineda garcía también a la teniente de la guardia civil maría navero cerezo el brigada manuel cabezas el cabo primero carlos bueno y la guardia rafael bordillo iván ortega agustín rosales y eugenia y eugenia ancio una vez más agradecer a ambos cuerpos su dedicación y esfuerzo en el desempeño de su labor por la seguridad y la convivencia pacífica de la ciudadanía palmeña a ellos y a ellas que también han estado en primera línea defendiéndonos contra el virus durante los últimos meses les debemos nuestra gratitud y reconocimiento aprovecho aquí para transmitir mis felicitaciones al capitán jefe de la comandancia de la guardia civil de córdoba quien me ha comunicado su paso a la reserva tras haber estado casi cinco años al mando de la compañía de córdoba a quien le deseo todo lo mejor y le agradezco la disposición que siempre ha mostrado para colaborar con nuestro ayuntamiento por otro lado quiero mencionar el desafortunado episodio que tuvo lugar en la tarde del sábado 20 de junio cuando se produjo un incendio en las instalaciones exteriores de la empresa Lomo Verde en el polígono industrial Garrotal hasta el lugar de los hechos acudieron inmediatamente esta alcaldesa que les habla y los efectivos de policía local guardia civil voluntarios de protección civil personal del centro comarcal de salud así como los bomberos del parque de Palma del Río que activaron el protocolo y procedieron con los trabajos de extinción dadas las condiciones climáticas de ese día y la voracidad del incendio fue necesario la activación de apoyo con vehículos y personal de los parques de la Carlota y Montilla tras seis horas de duro y extenuante trabajo el fuego fue totalmente extinguido por los bomberos evitando la propagación hasta el interior de la nave de la que tuvieron que ser desalojadas las personas trabajadoras que en ese momento estaban en sus puestos sin que se produjeran afortunadamente daños personales por todo ello quisiera transmitir a todas estas personas por supuesto a los bomberos y sobre todo a las trabajadoras que pusieron su vida en peligro para defender su puesto de trabajo a todos ellos mi admiración y mi agradecimiento por su actuación también quiero hacer referencia al programa de refuerzo educativo en primer lugar quiero expresar mi más sincera gratitud a las directoras de los centros Carmona Sosa y Ferrobus a doña Ana Belén López Ruiz directora del colegio Carmona Sosa y a doña Ana María Santos Godoy directora del colegio Ferrobus por su tesón y desvelo junto a la comunidad educativa y al concejal de educación de este ayuntamiento que han propiciado una única voz en defensa de la educación que para esta corporación y para esta alcaldía es un derecho primordial los continuos contactos que he mantenido con la delegada en dos ocasiones y el esfuerzo como digo de la directora y el concejal de educación han permitido que de los dos colegios al menos uno uno pueda tener este refuerzo educativo lástima que el año pasado tuvimos los dos colegios pero bueno nos conformaremos este año con uno también lástima que haya salido los dos en la lista provisional y finalmente se haya quedado un colegio por el camino pero bueno como digo menos nada también decir que finalmente se van a aceptar cuatro grupos en el colegio Carmona Sosa y allí también podrán ir a los niños algunos niños que se apuntaron al colegio Ferrobús es verdad que cuando se dijo que el Ferrobús quedaba fuera hubo ya muchas familias que dejaron de de inscribirse por lo tanto las que si están inscritas pues van a poder ir al colegio Ferrobús por lo tanto congratularnos aunque al menos en un colegio como digo este año se va a poder hacer el refuerzo educativo también quiero informar que el delegado del gobierno se ha puesto en contacto con este ayuntamiento para decirnos que los exámenes de selectividad se llevarán a cabo los días 7, 8 y 9 de julio y nos pide a este ayuntamiento que para garantizar el normal desarrollo de estas pruebas pues coordinemos y colaboremos lógicamente con la fuerza y cuerpo de seguridad para evitar aglomeraciones tanto en el inicio como en el fin de las pruebas que se realicen cada día respecto a juventud quiero informarles que el concejal está preparando una programación de actividades de ocio y tiempo libre para el verano con los dos programas que serían el verano joven y el team sama ya saben ustedes que este último es para adolescentes entre 12 y 16 años y el verano joven es para jóvenes de 16 a 35 años desde mediados de julio hasta finales de agosto se van a organizar una serie de actividades que son básicamente talleres de formación y técnica de estudio de nuevas tecnologías lenguaje de signos conocimiento de idiomas actividades deportivas de ocio exposiciones etcétera en definitiva una oferta de actividades adaptada a la situación actual cumpliendo con los aforos establecidos y con todas las normas de seguridad e higiene que garanticen la salud de nuestros jóvenes pero al mismo tiempo que permita a los adolescentes y a los jóvenes de nuestra localidad realizar actividades también les informo que desde la delegación de cultura nuestra concejala está preparando una programación cultural para el verano y entre estas actividades pues tendremos el cine de verano que lo vamos a realizar en la zona del paseo y también en los barrios de Palma del Río asimismo está preparándose una actividad un programa denominado septiembre cultural que se desarrollaría en la zona de la Alcazaba son en conjunto actividades culturales que permitan celebrarse en espacios abiertos y con control del aforo estamos hablando por ejemplo de conciertos de pequeño formato y actividades culturales para la familia asimismo también les informo que desde el día 24 de junio la biblioteca municipal está abierta a servicio de préstamos de evolución y además a actividades de consulta y de estudio en la sala asimismo se pueden hacer uso de los ordenadores públicos la reapertura de la biblioteca infantil no se contempla en las regulaciones establecidas por la nueva normalidad ni por la red de bibliotecas públicas de Andalucía entendiendo la dificultad para mantener la seguridad y el distanciamiento social entre los más pequeños por lo tanto por el momento por el momento no se contempla la inmediata apertura de esta zona asimismo también quiero informarles que se va a proceder a finales de la próxima semana a la apertura del complejo de piscinas este verano lógicamente tendrá una serie de limitaciones el uso de estas instalaciones dado que han sido puestas bajo la prudencia y la seguridad son los principios que han primado y sobre todo también el informe que nos ha hecho la empresa de prevención de riesgo así por ejemplo pues destacamos que se van a hacer labores muy exhaustivas de limpieza y desinfección que la foro máximo será de un 30% de su capacidad en torno a 200 personas que el acceso a la piscina se hará previa reserva online para lo cual se está adaptando la plataforma que estará prohibido el uso de fuentes y duchas de los vestuarios que los servicios solamente podrán ser utilizados por una persona y que la zona verde deberá ser limitada por una especie de cuadrículas este año pues abrir la piscina lógicamente va a tener un sobrecoste en torno a los 30.000 euros básicamente va a ser reforzado la contratación de personal tanto personal de personal de vigilancia y sobre todo la adquisición de productos de limpieza EPIS sistema electrónico de control de entrada etcétera también quiero informarles que durante las últimas semanas hemos procedido al desbroce de los siguientes solares municipales el solar que se encuentra ubicado junto al barrio los girasoles la parte municipal conocido como tridente el solar de duque y flores el solar del pandero las zonas de pino frente a la ITV la zona de la algaba junto a los depósitos de agua y los aparcamientos del polideportivo los que están en la zona exterior también quiero informarles de los proyectos de la estrategia de desarrollo urbano sostenible estamos desarrollando o que van a comenzar en breve me refiero al proyecto de la red de puntos críticos de agua que comenzaremos la obra durante la primera semana de julio la ampliación de la red de carril bici que también está próxima a firmarse el contrato la biblioteca cuyo proyecto de redacción está a punto de adjudicarse la obra de la rehabilitación del antiguo colegio céneca cuyo expediente de licitación se está elaborando actualmente el cambio de luminarias en la barriada Las Palmeras por otro lado también ya ha salido a licitación el pasado 23 de junio el pliego del parque de los cabezos del parque periurbano de los cabezos también quiero informarles que se abrirán a partir del día 1 los parques infantiles a partir del día 1 de julio y de hecho ya los operarios están trabajando en su limpieza respecto a la renta mínima vital la prestación aprobada por el gobierno de España para prevenir el riesgo de pobreza y la exclusión social de las personas en Palma del Río se ha decidido que se va a informar a las personas usuarias a través del Instituto Municipal de Bienestar Social es a través del Instituto como vamos a informarlas para ayudarlas a que tramiten estas prestaciones estas prestaciones como ustedes saben se gestiona a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social aquí en Palma del Río pues lo tenemos en el edificio Los Bombos desde hoy mismo y con cita previa los usuarios pues pueden dirigirse a la Seguridad Social y también les informo que está previsto que a partir de enero de 2021 se firme un convenio entre los ayuntamientos y la Administración Central de forma que también los ayuntamientos seamos agentes tramitadores de la renta mínima vital por otro lado también quiero informarles del decreto de suspensión de obras del Valdío el día 1 de mayo se dicta un decreto de suspensión de obras sin licencia en la zona del Acebuchal Valdío Norte de esta ciudad el miércoles 22 de abril vecinos del Valdío pusieron en nuestro conocimiento que se estaban llevando a cabo una serie de movimientos de tierra en la zona esta en la zona del Valdío lógicamente la policía hizo acto de presencia y asimismo también hicieron visitas aparte de la policía local el arquitecto técnico municipal la concejala y la concejala de urbanismo para comprobar in situ que se estaba ejecutando en la obra del Valdío también realizaron visitas el CEPRONA la confederación hidrográfica del Guadalquivir y la policía autonómica dado que existen indicios de delito medioambiental por todo ello se decretó el día 1 de mayo de 2020 suspender cautelarmente la ejecución de las obras sin licencia consistente en movimientos de tierra tala de árboles y demás actuaciones que se están llevando a cabo en las diferentes parcelas la empresa ha presentado recursos de reposición a dicho decreto y estamos llevando a cabo los trámites correspondientes para resolver dicho recurso por otro lado también se ha iniciado el correspondiente expediente sancionador y de restablecimiento de la legalidad urbanística también quiero informar desde esta alcaldía que el departamento de urbanismo durante el confinamiento ha aprovechado para ponerse prácticamente al día con respecto a la licencia de obras solicitadas y pendientes de resolución que no se encuentra a expensas de su sanación por parte del solicitante de tal modo que a día de hoy son aproximadamente 15 las licencias de obras pendientes de resolver teniendo en cuenta que aproximadamente desde el mes de mayo han sido unas 10 las licencias de obras con proyectos solicitadas ya que aquellas que no necesitan proyectos se pueden realizar con la declaración responsable también quiero informarles sobre la modificación de ordenanzas para la ocupación de la vía pública necesaria en obras de contratación en el mes de febrero los concejales de urbanismo y seguridad estuvieron reunidos con el sector de la construcción ante la petición de él mismo para agilizar los trámites de ocupación de vía pública necesarios en las obras de construcción en esa reunión se ha propuesto una posible modificación de ordenanzas concretamente la de tráfico y las ordenanzas fiscales siendo de este modo posible agilizar los procedimientos así pues se tenía prevista una reunión a finales de marzo pero bueno llegó como ustedes saben la pandemia se declaró el estado de alarma y esa reunión quedó pendiente por lo tanto en breve vamos lógicamente a retomar este asunto por el momento los asesores jurídicos de urbanismo y la policía local están trabajando en un posible borrador de acuerdo a la petición hecha por el sector lógicamente cuando tengamos ese borrador preparado pues nos trabajaremos los grupos políticos en concreto los cambios serían los siguientes que la ocupación de la vía pública se solicitara a la vez que la licencia de obra recogiendo en una misma resolución las dos solicitudes en aquella obra de construcción que por su naturaleza el requisito sea la declaración responsable también tendrán a su disposición un nuevo modelo de declaración el objetivo es como digo agilizar los procedimientos por otro lado también quiero informarles es que el día 25 de mayo la asociación de empresarios EMPA presentó un escrito en el registro de entrada de este ayuntamiento solicitando entre otras cuestiones que se habilitaran diferentes puntos de carga y descarga en nuestra localidad el día 27 de mayo se dicta providencia de la señora alcaldesa al jefe de la policía solicitándole la realización de los preceptivos informe sobre la viabilidad e idoneidad de dicha petición se han informado favorablemente los puntos de zona de calle descarte en avenida de andalucía río seco calle portada y la zona del paseo no así en la zona próxima a la plaza José León Gómez por acceso a través de la avenida de santana porque ya en esa zona existen puntos cercanos también quiero informar en relación a la ordenanza municipal reguladora del deber de conservación del informe de evaluación de edificios y de la declaración de ruina en el término municipal de la localidad la cual como ustedes saben regula el deber de los propietarios de mantener sus edificaciones isolares y conservarlo en las debidas condiciones de seguridad salubridad y ornato pues bien les puedo informar que a día de hoy se han abierto ya 124 expedientes y están en tramitación también desde esta alcaldía quiero informar sobre la adaptación de las medidas que se han adoptado para la huerta a la normalidad en concreto referida a los trabajadores de esta casa el 14 de marzo se declara el estado de alarma y desde el ayuntamiento se comenzó a trabajar para tomar todas aquellas medidas necesarias que pudieran proteger a los trabajadores y a las trabajadoras de esta institución al igual que a la ciudadanía que en un momento determinado tuviera que visitar estas instalaciones para ello se habilitó el teletrabajo para el personal funcionario y laboral de esta institución en todos aquellos casos que era posible pero asegurándonos siempre que los servicios públicos se siguieran prestando cuando la situación ante el COVID-19 ha permitido la reincorporación presencial del personal adscrito a los diferentes departamentos nos hemos puesto manos a la obra para que de forma consensuada con los representantes sindicales se estableciera un protocolo de reincorporación y se llevaran a cabo todas las medidas preventivas tanto colectivas como individuales necesarias según los informes que nos hace la empresa de prevención de riesgo para que la reincorporación se hiciera con la máxima garantía de protección dicho protocolo ha sido objeto de trabajo en la mesa de negociación quedando aprobado por unanimidad tras evaluar y aplicar las medidas preventivas previstas en el COVID-19 en aquellas instalaciones donde concurren trabajadores se llevan a cabo las evaluaciones de riesgo y la aplicación de medidas preventivas necesarias para proceder a la apertura y habilitación de las dependencias municipales manteniendo siempre el principio de prudencia y garantizando la máxima protección también quiero informar que dado que se está mejorando la red de transporte y distribución de agua potable alta longe ya saben ustedes que es una obra que alcanza una longitud en torno a los 10 kilómetros una obra de conducción del agua de unos 10 kilómetros pues lógicamente eso supone que se está realizando a través de diferentes fases y tramos la puesta en servicio como digo se está realizando por tramos uno de ellos es el que va desde el arroyo de la baera hasta el cruce de la carretera de la presa y otro desde la avenida de madrid hasta el cruce del carrascalejo quedando pendiente otros dos que van desde el cruce de la carretera de la presa hasta el calonge y el ramal del parque del calonge hasta la zona del piso la puesta en servicio supone realizar pruebas de carga y de limpieza y desinfección lo que lógicamente hace que tengamos que hacer purgas y enjuagues estos trabajos se realizan mediante cortes programados de aproximadamente media jornada desde el ayuntamiento pedimos disculpas por las molestias que pueden ocasionar estos trabajos a la ciudadanía pedimos paciencia y comprensión pues la manera de mejorar este sistema es de esta manera así que pedimos reiteradas disculpas también quiero informar que ayer por la mañana me puse en contacto por teléfono con la delegada de salud para trasladarle la preocupación que tenemos puesto que el club de fútbol de palma del río el club de fútbol atlético de palma del río está pendiente de participar en la fase de ascenso a división de honor y está pendiente de poder entrenar lógicamente tal como dice el decreto ley de 19 de junio de medidas en materia deportiva para el desarrollo de los entrenamientos de los deportistas y clubes y sesiones deportivas federadas así como la reanudación de las actividades y competiciones deportivas oficiales federadas en el ámbito de andalucía las federaciones deportivas andaluzas deberán presentar un protocolo general de prevención COVID-19 a la consejería de educación y deporte y deberán obtener la correspondiente autorización visada de la consejería de salud y familia por ello mi llamada a la delegada dicho protocolo deberá elaborarse tal como dice el decreto ley 17 barra 2020 yo le trasladé esta preocupación nuestra y la delegada me dijo que en cuanto supiera algo me llamaría vamos a ver si conseguimos aligerar este procedimiento por el cual como digo la consejería de salud tiene que visar la autorización que emite la consejería de educación y corte por último tengo que también comunicar que he tenido una reunión con el grupo Citro Suco y me ha trasladado su decisión de no ampliar el contrato de arrendamiento que tiene con el grupo TOSCO propietaria de la empresa Sumo Pal esto significa que se ponen en peligro 57 puestos de trabajo 57 familias de Palma del Río que trabajan actualmente en la fábrica de exprimido concretamente 38 personas que están subrogadas y 19 que no están subrogadas el lunes me voy a ver con el comité de empresa y también estoy pendiente de contactar con la empresa Sumos Palma cuyo representante está en Madrid y parece ser que la próxima semana pues viene viene a nuestra ciudad el objetivo pues es fijar una hoja de ruta para ver qué podemos hacer de manera que esta difícil situación sepamos afrontarla desde la unidad y el compromiso para que esta fábrica siga funcionando pues esto es todo lo que quería informarle pasamos al punto de ruegos y preguntas vamos a empezar si les parece por los ruegos ciudadanos muchas gracias alcaldesa y gracias por toda la abundante información que nos ha dado es muy útil bueno empiezo por los ruegos son varios bloques y lo he hecho así a nivel temático para que se entienda mejor en cuanto a infraestructura se ruega el arreglo y mantenimiento del carril bici que va por el polideportivo ya que se han producido caídas y accidentes a deportistas y aviandantes que ha provocado hasta baja el reposo laboral de las personas entonces pues creemos que es algo que aparte de que se vaya a hacer un carril bici nuevo pues que se mantenga el de asistente por otra parte se ruega se revisa en el estado de todas las carreteras que pertenecen a la Diputación Provincial de Córdoba y que necesitan algún tipo de actuación así como aquellas que podrían ser absorbidas por esta institución provincial para su mantenimiento ya que pronto se convoca la mesa de carreteras de diputación y estaría sería idóneo que para Madrid pues llevará un análisis del estado de sus carreteras para mejorarlas respecto a la Renfe como saben los horarios normales de los trenes media distancia Córdoba Sevilla que pasan por Palma del Río están ahora mismo al 50% y ruego a la alcaldesa como regidora de nuestra ciudad que es que hiciera una petición formal a la Renfe para que se extirmen y vuelvan todos los trenes ya que si no es así pues muchos estudiantes universitarios se verán afectados por esta situación que mermará la movilidad sostenible de nuestra ciudad algo de lo que todos hacemos bandera y estamos de acuerdo además con esta petición ratificaremos así la moción que se firmó entre todos los grupos políticos el pasado 27 de septiembre de 2019 relativa al mantenimiento mejora y ampliación de servicios ferroviarios de conexión entre Palma del Río y el territorio respecto al bloque de turismo y cultura se rueda a la delegación de turismo de este ayuntamiento al igual que se ha hecho en otros municipios que se abre una ventanilla única de información para la obtención del distintivo Andalucía Segura este por si no lo saben es un distintivo que pueden conseguir todas las empresas turísticas desde restaurantes hostales a los amientos turísticos de forma gratuita y voluntaria que cumplan con la mitad de garantías COVID con el fin de dar a los consumidores una tranquilidad y una seguridad hay 130 bares en Palma del Río y creemos que se debe informar desde esta delegación de este servicio de la Junta de Andalucía para así pues apostar por el turismo tanto en Palma como en la Vega de Guadalquivir y también de paso cumplimos con las premisas del documento que aprobamos en la comisión especial COVID de la Asociación de Empresarios Turísticos de Valle de Guadalquivir que instaba a los ayuntamientos que apoyaran a las empresas de este sector también rogamos a la Delegación de Turismo y Cultura que agilice toda la programación de verano porque el verano empezó ya empezó el 22 de junio y también que no deje el tema de la Escuela de Música que se disponga ya de un plantel amplio de profesores de música para la Escuela Municipal con bolsa de titulados suplentes en reserva para que no pase como este curso pasado que los niños pues se han quedado sin profesor de guitarra por ejemplo durante todo el curso por diversos factores porque no había se tardó en cubrir el profesor y después por la pandemia que hemos tenido que se ha cortado les ruego eso es todo muchísimas gracias muchísimas gracias señora Raso ¿cambiemos palma? sí gracias señora Cardeza los ruegos bueno pues nosotros sí los ruegos pues ruego que se inicie el expediente sancionador a la empresa Ineprodes que es la que lleva el servicio de ayuda a domicilio por incumplimiento de contratos llevamos un año diciéndolo en todas las comisiones en todas las reuniones que hemos tenido el ayuntamiento es conocedor de cómo está trabajando el ayuntamiento es conocedor cómo ha abandonado a sus trabajadoras y trabajadores en el estado de pandemia sin tener nuestros EPI siendo este ayuntamiento y el Instituto Municipal de Bienestar Social quien se ha ocupado medianamente de lo que ha podido en darnos mascarilla y guantes y gel hidroalcohólico y creemos que ya debéis abrir un expediente sancionador lo hicimos público porque creemos que debe de enterarse que el dinero público con el que se le está pagando a esta empresa no está cumpliendo con las medidas de su contrato y entonces pues hay que abrirle un expediente sancionador donde tengan que pagar la comisión que se ponga o ellos ya veis vosotros la forma de hacerlo yo creo que dentro del contrato venía y tendréis que llevarlo a cabo ya entonces ya lo pedimos rogamos y lo suplicamos si hace falta luego también ruego por favor que se haga un estudio de los puntos de carga y descarga que hay en Palma del Río ya que las personas que trabajan en paquetería y las personas que tienen que hacer uso de vaciar de llevar paquetes no tienen la calle nueva la calle feria la calle portada se están quejando de que faltan sitios de carga y descarga se nos dijo en Junta de Portavoces que se nos iba a dar un plano para que viéramos los puntos que había pero es verdad que a nosotros nos llegan quejas de los servidores que les hace falta otros puntos de carga y descarga porque lo que no pueden es estar trabajando y estar pendientes de que no se les multe y después que el dinero incluso estar haciendo su trabajo y su labor lo vemos que debe de ser un estudio que haya que hacer y además que no se demore en el tiempo porque está dando bastantes problemas paso a mi compañero Santiago Sala para que haga un par de ruegos también Bueno yo quisiera hacer un juego hablar a la concejal a la concejal Ana Belén Santos a la cual me dijo porque me siento afectado en una situación que estableció en empezar en la actuaría la que yo me dedico como trabajador haciendo una presión como partícipe de una concejalía que a mí no no me lleva a nada y indicar que si tuviera que iniciar alguna actuación legal con esta persona por inmiscuirse en mi actividad laboral lo voy a hacer le pido por favor se lo dije por teléfono me dijo usted la señora Ana Belén Santo me dijo que eso era mentira yo no he escuchado nada yo no sé lo demás yo tampoco es que no se escucha nada ¿se escucha? ahora sí que se te cortaba antes entonces no se ha entendido no se ha entendido bien se te corta pues a ver si va a ser pues nada lo que lo vuelvo a repetir lo que le quería decir a quisiera dirigir a la señora conseja Ana Belén en Santo vamos referente a la actitud que tuvo en una reunión con un empresario de la hostelería a la cual yo me dedico que soy trabajador de la hostelería poniendo mi nombre en duda en esa reunión que yo no tengo por qué salir en esa reunión porque no estaba en cómo aconsejar y y haciendo que yo lo llamé por teléfono y quise quise mediar porque creía que estaba equivocado pero resulta que usted me mintió y me dijo que no había puesto mi nombre en esa reunión y usted tengo testigo que usted ha puesto mi nombre en esa reunión a la que me dedico es a la actividad de la hostelería usted atienda a los señores hosteleros como tenga que atenderlo pero resulta que si yo veo alguna actitud que sea para poder poner a los juzgados por su actitud en esa reunión no dude que lo voy a hacer por eso le atiendo a que no lo vuelva a repetir muchas gracias pasamos al grupo de izquierda unidad los ruegos un ruego es que en república argentina la parte el solar que hay justo pegado a una instrucción los girasoles la parte donde más adelante donde se solía poner ante la plaza de toros dice que el rastro se ha eliminado se ha limpiado pero la otra parte ha quedado sin limpiar pues que se hagan las acciones oportunas porque la verdad que es muy peligroso el rastro valiseco que existe otro ruego nos gustaría que desde el ayuntamiento pues se enviara a la o se le exigiera a la consejería de salud pues que un escrito de queja de demanda acerca de cómo se encuentra la atención primaria en Palma del Río aunque por desgracia esto está siendo un mal común en los demás centros de salud de Andalucía con cita telefónica de dos semanas y después si entienda bien el doctor pues te lo da dos semanas después para verte entonces estamos volviendo a ser testigos de nuevos recortes sanitarios y la verdad que nos podemos permitir más recortes de los públicos con reducciones de horario reducciones de personal de recursos por lo tanto desde mi grupo queremos que si se tiene bien pues que se exija la consejería de salud que la atención primaria pues se refuerce y más en unos momentos en los que estamos que siempre hay que reforzarlas pero yo creo que aún más en estos momentos y nada más esos son por ahora los dos los dos ruegos muchísimas gracias el partido popular no nada nada pensaba que era mi compañera que tiene preguntas perdona perdona de acuerdo por favor el grupo popular puede ser si por supuesto gracias antes de hacer los ruegos le quería hacer una pregunta señora alcaldesa dígame los ruegos tienen réplica los ruegos usted ruegue y nosotros pues tomamos nota de su ruego vale por saberlo vale por eso le pregunto muy bien muchísimas gracias bueno por el primer ruego que lanzamos desde el partido popular nos gustaría saber por qué no son contestadas y no se han facilitado algunas informaciones y documentación que por ley podemos solicitar para hacer nuestro trabajo como consejales en diciembre de 2019 registramos petición de documentación referente a la carrera popular petición que ha sido reiterada hasta en dos ocasiones y a que al día de hoy aún no se le ha entregado la misma hace ya más de seis meses bueno como siete casi habiendo dictado nuestra señora alcaldesa senda providencia al patronato de deporte para que se nos haga entrega de la misma sin que hayamos tenido respuesta alguna hasta hoy no entendemos este ocurrentismo al respecto cuando es solo el traslado de una documentación pensamos que se nos debe dar una explicación al respecto no solo a nosotros sino también al pueblo de Paloma del Río por tanto rogamos que se nos traslade esa documentación a la mayor posibilidad posible otro siguiente ruego va encominado a la asociación AOSPA que son la asociación de hosteleros del paseo tras conocer de primera mano de este grupo de la asociación que nos citó en una reunión nos transmitieron la intranquilidad de los propietarios del paseo de los kioscos del paseo sobre todo por su enorme indignación malestar y estupor ante la situación que tienen actualmente menos sitio para veladores se le recorta una hora para el cierre cuando el ayuntamiento tiene la potestad de ampliar una hora más no es que sea una hora más se le pone una hora menos según repito la asociación AOSPA que son los propietarios del hostelero del paseo la zona de descarga y descarga que usted ha dicho ya que se ha probado ellos lo desconocían me gustaría saber qué zona de descarga y descarga es la habilitada para el paseo y le pregunto que si se le va a dar una solución a estos propietarios que dan trabajo y vida a palma del río que con su buen hacer llevan desempeñando su actividad sin ningún tipo de problema señor alcaldesa hay que demostrar apoyo al hostelero con hechos que solucionen no con bonitas palabras rogamos que se solucione su situación lo antes posible y con serenidad en aras de una mayor actividad económica de la ciudad en todo el aspecto y buscar la normalidad a estas familias que repito que con tanto efecto y sacrificio llevan ganándose el pan de su casa ahorradamente y ofreciendo bienestar a todos los palmeños y palmeñas desde aquí también le lanzamos nuestro apoyo y aquí contarán con nosotros para lo que necesiten otro ruego ya también tenemos escrito sobre modificar el reglamento orgánico municipal sé por un correo que no ha transmitido un registro de seguida perdón la señora alcaldesa que se ha comunicado a todos los portavoces pues aquí rogamos que encarecidamente que se cree una comisión y así abrir un debate abierto donde se vean todas las propuestas de los distintos grupos políticos como para qué o como por ejemplo para cosas que para el punto que ha pasado hoy en el punto 16 o 17 en el cual había una equivocación que si me ha salido o no me ha salido pues esas cosas hay que regularlas para que no pasen más los concejales por ejemplo que están de baja que puedan votar para que se regulen los plenos telemáticos estamos en pandemia estamos pasando una pandemia no sabemos lo que va a pasar en el futuro como no sabemos repito hay que prever y que se regulen esos plenos telemáticos que los concejales pueden replicar que no se falte el respeto o la dignidad de la persona o juicio de valores y que se celebre anualmente un debate sobre estado de la ciudad esto es lo que hemos presentado evidentemente es un documento totalmente abierto que recoge toda la propuesta de los partidos políticos y rogamos que se crea una comisión para modificar el reglamento órgano y municipal que entendemos que es muy pero que muy importante otro ruego que es distinto tenemos conocimiento que el parque periurbano de los cabezos a fecha de hoy no está desgozado con el peligro de incendio que ello conlleva rogamos que se hagan las tareas de desgoce lo antes posible debido al peligro de incendio mamá que eso es patente y el último ruego es también para el equipo de gobierno evidentemente tenemos constancia que dicho equipo de gobierno mediante registro de entrada del pasado mes de julio de 2019 está variada la depuradora de aguas fecales que vierten residuos al arroyo que cruza el parque periurbano de los cabezos con lo que conlleva eso al medio ambiente y pudiendo pudiendo incurrir en un delito medioambiental rogamos porque no se ha hecho nada al respecto de lo que no entendemos desde julio que tiene conocimiento el equipo de gobierno rogamos que se arregle dicha depuradora a la mayor bebedad posible y así tenemos como bien dice el equipo de gobierno lo dice muchísimo una ciudad verde y sostenible y medioambientalmente sana muchísimas gracias muy bien señor alcaldesa se puede contestar no 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 ahora vamos a pasar a las preguntas los ruegos ya están señor alcaldesa yo creo que es algún ruego bueno pues partido socialista ruego del partido socialista dos ruegos en concreto uno es que me gustaría que desde la alcaldía también se transmitiese a todos los grupos para que se le dé valor de importancia a las comisiones informativas de ciudad de bienestar social todas las comisiones informativas porque es necesario es obligatorio que haya un dictamen para muchos acuerdos de pleno que tiene que evidentemente tener que un dictamen si todos los grupos políticos reservan su voto para el pleno pues entonces no llegaría ningún apunto ningún punto al pleno por tanto yo creo que es importantísimo que se sea más convenido con se puede abstener cada grupo político pero ya se explicó la comisión informativa y no es la primera vez que se explica que solamente hay traducciones de voto sí no y abstención pero bien cada voto después se puede cambiar en el pleno se justifica que se cambia en el pleno y también se puede argumentar el sentido del voto argumento y voto y ya está yo me abstengo porque no lo he trabajado todavía con mi grupo porque tengo que estudiarlo más todavía por el argumento que sea y después tienen las manos abiertas para decir sí o no o sí con la con la abstención pero no cabe otra sí no y abstención y después la coletilla que se le quiera poner en función de de su justificación en este caso ¿no? la comisión informativa tiene un gran valor aparte de de ser necesaria no le puedo pedir a la alcaldesa que las quite ya que no si van a carecer de interés en el futuro pues y se le quiere dar más al reglamento de pleno y el pleno va a tener tres minutos para hablar un concejal y después una réplica de un minuto pues yo creo que se va a distorsionar y no va a haber un debate rico para la ciudadanía y para mejorar los asuntos que es lo importante la comisión informativa el valor administrativo que tiene aparte y político en este caso es que puede haber un consenso hay información en doble dirección se informa a los grupos de los expedientes los grupos pueden aportar ideas a los expedientes por tanto pueden enriquecerlos da tiempo al equipo de gobierno a estudiarlo no que después se plantean como retirada de puntos etcétera en el pleno y hay una situación de ir a salto de mata que creo que no es bueno para para la gestión adecuada aparte que hay una negociación y puede haber un consenso un consenso o un disenso o sea en el debate también se puede mejorar todo por eso yo creo que se debía de dar más fortaleza porque decía que no se fue comedido por parte por ejemplo del grupo popular en el último en la última comisión informativa pues salvo una no un acuerdo sino una urgencia y no sé el hasta me parece que que el 100% o el 95% o el 90% de los asuntos no 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 se habló por tanto después pasan las cosas que no nos enteramos que no nos informamos y que después ¿cuál es el problema? que después yo no lo he estudiado en el grupo en la junta perdón no lo he estudiado en la comisión informativa y después cuando hablo con mi grupo y ya vengo con una idea fija de mi grupo político para decir sí no con un argumento y ya me digan lo que me digan ese es mi argumento porque me lo ha dicho mi grupo pero no mi grupo el que está en el pleno sino mi grupo el que está fuera del pleno o sea mi partido político en este caso por lo tanto yo creo que se despirtúa mucho esta situación yo creo que hay que retomar el tema y el acuerdo o la propuesta es que le demos más énfasis y que por favor lo que digamos lo que hay que votar o las tres opciones pues que sean las tres opciones y después porque eso tenemos tres minutos después nada más para hablar en el otro asunto yo le le pediría a la señora alcaldesa que no se admitan amenaza a ningún concejal del ayuntamiento en este caso a mí no me cabe ninguna duda lo ha expresado de esa forma el señor Sala que no nos quede duda que no le quede duda a una concejala a ella seguro que no le queda duda y a mí tampoco que todo lo que pueda perjudicar lo va a hacer que van a los tribunales o lo que sea pero que no amenace si tiene algo que hacer en algún momento que lo haga y si es concejal pues yo estoy acostumbrado se ha hablado del alcalde en todos los sitios en todas las formas y pues si somos concejales pues se puede hablar en la reunión de los concejales ¿quién ha dicho que no? somos concejales y tenemos una responsabilidad pública y como servidores públicos pues en las reuniones se puede hablar de nosotros perfectísimamente lo que no es razonable es que se amenace ahí es que creo que no se debe de ir pues si usted tiene que ir a los tribunales pues váyase a los tribunales es lo más normal y lo más sensato del mundo si usted se siente perjudicado en su cualquier cosa pues nada hágalo pero tampoco tiene por qué decirlo muy bien pues pasamos a la pregunta señora alcaldesa señora alcaldesa sí es que se me ha papelado un ruego ¿lo digo después o...? no, no dígalo 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 ya pues ya es que perdón que lo tengo aquí con tanto papel aquí con tanto papel vale gracias señora alcaldesa nada rogamos que que en la partida ahora la junta de puertavoces o se tome acta o sea grabada en hora de una mayor transparencia muchísimas gracias muy bien perfecto pues pasamos a la pregunta ciudadano muchas gracias alcaldesa bueno pues una de las preguntas es por qué no se le ha contestado a los tres escritos que la gerencia del parque de Urbana de los Cabezos hizo los días 25 de julio 2 de marzo y 5 de noviembre aludiendo a la falta de materiales para desempeñar su trabajo y tarea de mantenimiento de dicho parque entre otras cuestiones y luego bueno pues cuál es el motivo porque el Atlético Palma Senior está llenando en posada usted ha explicado en el informe algo pero se podría pregunto dar alguna solución momentánea como en otras localidades que sí se están llenando a nivel 3 de alarma y que Palma es la única localidad en la que tienen que destazarse estos jóvenes a otro municipio con la consiguiente bueno pues molestia y cansancio de los padres y madres de estos niños del Atlético Palma o de estos jóvenes muchísimas gracias a usted ¿cambiemos Palma? Sí gracias señora alcaldesa bueno pues nosotros queríamos preguntar cómo va el expediente que le pedimos a secretaría de la calle Almoravides para el tema de la costera que tiene y es una calle pública a ver si ya tenían informe para que nos pueda decir algo la secretaria y luego también otra pregunta que en la prensa del ABC del 7 de junio salió que está adjudicado ya la obra de la biblioteca que a quién se le han adjudicado que no no sabemos paso la palabra a mi compañero Sara que haga pregunta Sí Bueno yo quisiera preguntar primero por el tema como ya otros partidos ya han preguntado sobre el tema de la labor ¿se me escucha? Perdón repítelo perdón repítelo No se me escucha Ahora ahora el tema de ¿se me escucha? ¿se me escucha? Sí, sí repita lo que he dicho antes Sí ¿se le escucha? ¿se escucha? No se escucha Sí le escuchamos perfectamente Sí estaba hablando del tema de las labores de limpieza del parque periurbano preguntado pues quería preguntar ¿se no se escucha o no sé si el problema de Santiago Santiago nos escucha tú ¿se han realizado todas las labores del Insider 12 con fecha y forma como establece la consejería de medioambiente por el parque de los cabezas también nos gustaría preguntar si la propiedad del ayuntamiento tiene que hacer las labores de limpieza si es así que yo sí yo sí si no repite la pregunta por favor ¿se escucha? no se escucha nada el que preguntaba por las labores de limpieza se escucha vale que preguntaba por las labores de limpieza y de proces del parque periurbano de los cabezos que por qué no se ha hecho con fecha y forma como establece la consejería de medioambiente también quería preguntar que por qué se encuentra cerrado el parque de los cabezos porque estamos viendo que en dos o semanas lo hemos visto cerrado y no sabemos los motivos también queremos preguntar por los aledaños de las cunetas que en torno a la carretera también que está cerca del parque periurbano de los cabezos que si es el ayuntamiento el que tiene que hacer la limpieza para que no se puedan producir incendios en el parque también nos gustaría preguntar que en el pliego de nuevo de condiciones que ha salido del parque periurbano no vemos reflejadas las cabañas bungalows o choza o como usted denomina aquello que no sabemos muy bien la denominación de las casitas aquellas que hay allí también nos gustaría saber qué denominación tienen esas casitas si no están en el pliego en qué condiciones se van a quedar qué se van a hacer con ellas quién las va a regir cómo se van a regir o cómo han estado regidas anteriormente y ya por último también me gustaría preguntar por quería preguntar si este pleno en sí tiene potestad para cambiar ordenanzas normativas o partidas presupuestarias y eso se lo quería preguntar a la secretaria si me puede responder ahora y en torno a esto quisiera preguntarle también que habiendo tenido innumerables reuniones con partidos políticos en sectores de la hostelería pequeño y mediano comerciante y personas a título individual habiendo cada uno puesto su propuesta delante de la mesa porque se ha dicho a todas que no cuál es la situación que tiene este ayuntamiento normativo que no nos deja acoger ninguna propuesta porque la realidad del desempleo que consta ahora mismo en palma del río que estamos en torno un 20% si si estatus normativo de este ayuntamiento no nos va a dejar crecer vamos a seguir cayendo en la tasa de desempleo también queremos preguntar por el deterioro que hay en algunas calles donde se están produciendo algunos accidentes y en particular en la calle feria queremos saber por qué ese deterioro que se hace tan sistemático una vez y otra no sé si es debido a los materiales a la obra en sí o a la práctica de pasar coches que no deberían de pasar cuándo se va a arreglar cómo se va a arreglar si la amplia ya tiene previsto cubrir esa actuación y sobre la calle feria y nada más muchas gracias muy bien izquierda unida puede hacer las preguntas sí en primer lugar en qué estado se encuentra la compra de la de la compra de las colchonetas de salto de altura grande que ya en conversaciones con el concejal de deporte se comentó de que sí que se estaba previsto la compra de las colchonetas y nada ya en octubre empiezan las primeras competiciones a nivel nacional y ya están empezando a entrenar y sería conveniente más que nada porque es que estamos a la entendida física de lo que está entrenando y como se me dijo que se iban a comprar en qué estado se encuentra esa compra también cuál es el motivo por el que no se ha habilitado las instalaciones para el entrenamiento para el del Atlético Palma del Río la señora alcaldesa ha hablado de un visado que tenían que sellar que no ha estado no sé cómo lo han hecho en otros municipios si hay otros municipios si se se la ha sellado o no no sé me gustaría saber el por qué no se ha sellado a este y si ese es el motivo y por qué otros lo han hecho nosotros no y como ha dicho la compañera Silvia Razo creo que ha sido ella que se tome a ver qué medida podemos tomar para que se agilice hombre que no tengan que irse fuera del municipio para entrenar la verdad otra pregunta es por qué en época de cría se están podando los naranjos no sé si el momento bueno no entendemos el por qué aparte de que ahora mismo pues la sombra pero vamos estamos en época de cría y se están podando los naranjos y era la pregunta del motivo por qué se está haciendo y yo creo que ya está mi compañero Santiago Francisco tiene más preguntas sí vamos a ver hoy hemos aprobado una serie de medidas de actuaciones que se van a hacer de obras entre ellas se ha planteado la restauración de de la muralla almohade de la calle previsterio José Rodríguez creo que o previsterio sí presbítero José Rodríguez bien por ahí quiero empezar porque yo traía una pregunta mire me han llegado unas fotos de esa calle donde se está permitiendo aparcamiento de coches de los vecinos y que esos coches aparcan prácticamente casi sobre la muralla a pesar de que hay unos pivotes para no aparcar en plena calle porque sabemos que es muy estrechita pues se aparcan esos coches casi casi contra la muralla hasta tal punto de que no sé quién supongo que son los vecinos que son los que suelen aparcar allí pues han llegado a clavar sobre la muralla unos clavos para colgar unos neumáticos pienso yo de que eso es para proteger como el espacio es tan reducido para que quepa un coche pienso que es para proteger la chapa del coche o los paros lo que sea a la hora de aparcar si eso está eso está permitido por este ayuntamiento o eso tanto el aparcamiento como que se puedan clavar cosas allí para colgar unos neumáticos para proteger los vehículos y por otro lado si después de gastarnos unos dineros de restaurar eso si se va a seguir permitiendo o en fin a ver que se me concepta sobre este tema en segundo lugar también sabemos por el los informes de de alcaldía de que bueno yo traía una pregunta sobre el tema de los de los el tema de la carga descarga y todo eso que se ha planteado y bueno voy a evitar la pregunta porque yo creo que se ha contestado es decir está sobre el tema el tema por ejemplo ya de en los quioscos del paseo está ya despejado y bueno voy a evitar esa pregunta y el siguiente la siguiente pregunta como también a través de de perdón de de informes de alcaldía pues se ha se ha se ha hablado del de 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 zonas del polígono de lo que antes ha mencionado de los girasoles o no sé qué y claro y esto está relacionado también con cuestiones que ya han planteado otros grupos políticos el PP lo ha hecho como ruego y bueno algunos otros grupos políticos lo han hecho a través de preguntas y es sobre el tema del parque periurbano hoy toca tema del parque periurbano y hombre de aquí para atrás todos los años se ha hecho las labores de desbroce portafuegos etcétera lo que en fin lo que está regulado por medio ambiente y no entendemos por qué queremos preguntar por qué este año no se ha hecho eso yo no sé quién para para contestarle al portavoz del PP pero es que él ha hecho un ruego que yo creo que no cabe porque él ruega de que inmediatamente lo antes posible se se haga el desbroce y las medidas de cortafuegos y y esa historia según la información que yo tengo medio ambiente ya no lo permite una vez que se ha pasado el plazo las fechas o sea en estos momentos medio ambiente según tengo yo entendido no permite ya a estas alturas que se toque se toque el monte ¿no? por lo tanto bueno ya contestaré ustedes y si si voy a ir encaminado o no por otra parte otra cuestión que se ha suscitado ha sido estos últimos días un comunicado del Hotel Castillo porque bueno pues según la normativa vigente no podía tener los veladores que tenía en la calle se les ha aplicado él lo ha decidido y así lo ha comunicado cerrar porque si no tiene terraza antes no había abierto porque podía antes podía le permitían la terraza pero no se podía acceder adentro al bar no se podía acceder a la barra y con la terraza sola pues no podía abrir no no era rentable no podía abrir después cuando se permite la la entrada a la barra pues ya bueno pues ya tiene el salón disponible tiene la barra y con sus veladores pues eh decide de abrir nuevamente según la 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 información que yo tengo esta empresa o este empresario había sacado de los Eres a ocho trabajadores de los Eres perdón a ocho trabajadores a tomar la decisión de cerrar por esta cuestión pues lo ha vuelto a su casa o lo ha vuelto a los Eres lo ha vuelto a su casa en fin son ocho familias que podrían estar trabajando yo sé que las normas estarán para cumplirlas las regulaciones estarán para respetarlas y tal y cual pero tengo entendido de que este esto empresa o este empresario había solicitado desde hace según me dicen casi un año una tarifa que ocupaba parte digamos de de la calle ¿no? y que eso estaba pues pendiente de que se respondiera si se le iba a dar esa autorización se le iba a permitir o no se le iba a permitir hace dos meses según esa información el empresario se pone se pone en contacto se pone telefónica o va al despacho no se se pone en contacto con la alcaldesa y le plantea hace dos meses y le plantea que hombre que eso está pendiente todavía de resolverse que cuando se le va cuando se le va a resolver el tema y en fin y al final lo que sabemos al final pues se le ha aplicado la normativa y como he dicho pues hay ocho trabajadores que pueden ser perfectamente ocho familias que que también se ha visto afectados con este tema no sé yo si era el momento ahora o bueno si esto ha estado funcionando esto desde que desde que hizo la restauración desde que hizo la restauración del hotel digamos y del bar del hotel eso ha estado ahí y bueno nadie nadie ha actuado yo creo que la normativa sería la misma antes que ahora no creo que haya cambiado en unos días y antes se le ha permitido precisamente después de haber sufrido un cierre por el tema del COVID y tal y cual no sé por qué se ha actuado tan rápidamente y sin que se le haya resuelto el tema a día de hoy y en fin decir eso de que me contesté por qué por qué no sé por qué antes no se ha actuado porque desde que o reinauguró el tema del hotel esa terraza estaba ahí antes no se ha actuado porque ahora sí cuando era el momento pienso yo y no solo yo pero creo que hay mucha gente que hay una importante polémica en la ciudad en la gente y que por qué si antes no se ha actuado ahora con tanta celeridad se actúa de esa manera cuando era menos comprensible nada más muchas gracias alcaldesa muy bien partido popular haga su pregunta sí gracias bueno pues la primera pregunta encaminada a la empresa que se llama Agrícolas Lomo Verde conocida popularmente como Cebollas Lolo nos ha lanzado llegar una solicitud presentada por registro de entrada en este ayuntamiento por esa empresa de forma telemática el día 3 de septiembre del 2019 en el que solicitaba y leo textualmente como ha dicho antes nuestra compañera la señora Santos para que para que la cámara aquí está el papel voy a leer textualmente expone que nuestra instalación se encuentre rodeada de pactos secos y basuras además de tener en la puerta una escanterilla suelta que en cualquier momento se caerá o provocará un accidente que solicitaba el día 3 de septiembre que nuestras instalaciones perdón que se limpien los terrenos de alrededor de basura y pastos para así no haya riesgos de incendio lo pone en el escrito ni roedores además de la regla de alcantarilla que se encuentra en mitad de la calle en frente de la nave ya que está totalmente suelta debido a lo mismo bueno casi alusión a los pastos la misma elemente como antes ha anunciado la señora alcaldesa se personó allí in situ ha ocurrido ese incendio mi pregunta es por qué no se atendió esa solicitud por parte del ayuntamiento cuando está registrada digo de forma telemática por el ayuntamiento el 3 de septiembre del año pasado y qué responsabilidad tiene porque el fuego está originado en suelo local qué responsabilidad tiene el ayuntamiento porque esta empresa ha tenido unos daños leves para lo que podía haber sido pero los gastos rondan los 200.000 euros qué responsabilidad tiene este ayuntamiento y vuelvo a repetir por qué no se hizo y se atendió esta registra de entrada vuelvo a repetir septiembre del 2019 otra pregunta que ya han dicho pero yo me he reído también el tema del Atlético Palma del Río de nuestro club insignia de la ciudad tanto en Andalucía como vamos por bandera tenemos todo el club Atlético Palma del Río hay una polémica generada por qué no se han buscado soluciones como en otros ayuntamientos que están afectados por esta misma normativa yo pregunto a la señora alcaldesa también que si este protocolo que antes he mencionado que ha mandado una carta a la señora delegada de salud de la Junta de Andalucía que se pregunto si este protocolo no está firmado con la Federación Andaluza de Fútbol porque le digo una cosa están entrenando todos los equipos de fútbol empleos de ascenso todos la segunda vez tercera división menor todos y no lo entendemos lamentablemente lamentablemente la imagen de nuestro pueblo vuelve en toda provincia se noticia sacando las castañas de fuego otro ayuntamiento como es el de la vecina localidad de Posada precisamente del mismo signo político que el equipo de gobierno al cual nosotros el PP el Partido Popular de Pano le damos la gracia por haber atendido a esta necesidad del Atlético Palma del Río y le digo al señor concejal de Deporte porque ya que se fía tanto lo que hacen otros ayuntamientos de otros pueblos y su ayuntamiento como antes ha nombrado a mi amiga la cardesa de Baena no se fíe en lo que ha hecho no se fíe en lo que ha hecho otro ayuntamiento con los plios se llame Montilla se llame porque no se fía también en eso que están entrenando sus equipos para la fase de ascenso pues eso es otra pregunta más el micrófono el micrófono lo tiene desactivado perdón ¿ya? ¿ahora? sí ¿la de antes se la escucha entera? sí la de la de los entrenamientos sí la de Atlético Palma del Río vale perfecto en la calle San Francisco por lo visto ha habido una pequeña avería de tubería de agua potable sita en la calle y ahora después de una avería que se supone que es pequeñita prácticamente está levantada ¿no hubiera sido mejor asfaltarla de nuevo en vez de parcharla tanto que es que repito nos dicen los vecinos que parece que está levantada? luego también con nuestra calle Feria viendo el estado de una hoja que no lleva ni un año terminada viendo el estado en que se encuentra la misma y estando en riesgo peatones que ya se han caído y vehículos ¿tiene pensado este equipo de gobierno algún plan para arreglar esta situación? continúo y también hago una pregunta en referencia ¿vale? no me quiero copiar el papel para que no pasemos mucho ¿vale? en referencia a como ha dicho también el compañero el señor Fernández Santiago con respecto al Hotel Castillo ¿qué ha pasado? señor alcaldesa como bien ha dicho él la información la tiene bien son muchas las familias que se han ido al paro a ERTE otra vez no nos conteste que está sujeto a toda ley porque siempre se pueden buscar soluciones jurídicas alternativas yo creo para encontrar una solución al problema y lo que ha dicho el compañero Fernando Santiago no sé la celeridad de arrancar con lo que le ha costado arrancar a esos negocios lo pronto y nos consta que han estado en contacto con el equipo de gobierno y con la señora alcaldesa como por ejemplo estamos revisando el decreto de la revolucionera estamos revisando hemos revisado también el decreto de los premios de jubilación hemos revisado ahí una factura sin pagar si se puede hacer eso no se puede buscar la vía para que estas familias sigan comiendo y sobre todo sigan generando empleo y riqueza muy bien pues he tomado nota de los ruegos y las preguntas igualmente alcaldesa yo tengo una pregunta un momentito bueno hágala usted hágala sí yo tengo una pregunta para para la secretaria porque después del ruego que ha hecho el señor Santiago Sala pues me plantea una una duda jurídica porque el señor Sala ha dejado en manifiesto pues que yo tras una reunión mantenida con una empresaria de Palma del Río en la cual estaba también el arquitecto técnico de disciplina y gestión presente ha dejado en manifiesto pues que yo he cometido algún delito o alguna infracción contra su persona y que por ello pues me va a llevar a los tribunales desde aquí le invito a que lo haga pero le invito a que lo haga con un testigo como él dice y con unas pruebas pero que tengan en cuenta la respuesta que nos puede llegar a dar ahora la secretaria porque como bien ha dicho José Antonio el hecho de nombrar a una persona a un concejal el hecho de nombrar a una persona aunque no sea concejal no yo entiendo que no es ningún delito ni es ninguna infracción en caso de que yo lo hubiese nombrado lo hubiese reconocido pero como yo esta persona no la he nombrado en esa reunión y tengo claro que no lo he hecho porque me curé de no hacerlo porque sé la forma de actuar que pueden llegar a tener este tipo de personas me curé de no hacerlo yo no te nombré en esa reunión y así te lo transmití telefónicamente y después vía whatsapp cuando me insististe mi pregunta es la siguiente señora secretaria ¿las calumnias e injurias hechas aquí en público pueden ser constitutivas de delito? señora secretaria que me quería que iba a responder el resto de preguntas yo voy a responder responde si usted quiere a esta pregunta yo la respuesta a esta toda esta pregunta la voy a hacer por escrito los delitos de injuria y calumnia tienen que ser valorados ante la autoridad judicial y el juez en función de las pruebas que aporten ambas partes pues determinará si hay un delito de injuria y calumnia no tengo conocimiento ni puedo valorar si puede haber una injuria o una calumnia perfecto muchísimas gracias alcaldesa muchísimas gracias auxiliadora mi pregunta se ha originado porque yo he sentido que en este pleno es posible que se hayan llevado a cabo eso calumnia e injuria contra mi persona muy bien pues he tomado nota de los ruegos para que se ejecuten he tomado nota de todas las preguntas y como les digo las contestaremos por escrito posiblemente antes del próximo pleno y si no en el próximo pleno muchísimas gracias y damos por finalizada la sesión del pleno ordinario de 25 de junio hacemos un pequeño receso y vamos a pasar al pleno adjunto hacemos un receso de un minuto un minuto un minuto un minuto un minuto